Os voy a preguntar por aquí, ¿vale? ¿El qué va a preguntar? Cosas. Oh, shit. Ah, ¿por el disco? Bueno, vale. Bueno, creo que estoy. Sí, sí, sí. O sea, hago los mismos pasos que cuando me dijiste tú de cómo jugar. Eso. ¿Qué? O sea, de cómo instalarlo, ¿no? Los mismos pasos que era cómo para instalarlo, ¿no? ¿Qué? Espérate, ¿qué? Un momento. Es que no te entiendo. Me está dando un loading otra vez. ¿Qué? ¿Me ha dicho, tío? Un loading, ¿eh? Puto verbono. ¿Me está dando un loading? Me pone otra vez un loading. ¿Me está un loading? ¿Habrá metido algún parchecillo o algo? A ver, un momento. Me meto yo también. ¿Qué son los de Roster? ¿Qué cojones? Los de Roster, ¿sabes? Los de Roster a meter un parche y para atrás. Que no eres un friki. Vale, entrando yo. Vale. ¿Hay descarga, entonces? Me sale Playing. Initializing Minecraft. A ver, yo me meto aquí y me sale Play. ¿No? No, ordenador. ¿Qué ha puesto? ¿A mí que ha dicho Andrés? ¿Este clip qué es? A ver. Yo hoy no muero. Tía. Guille, mira este clip del Fercho. A ver. Mira ese clip del Fercho, porfa. Cuando pueda. Juan, el cliente de Eufonia lo podemos cerrar, ¿no? Yo no cerraría porque tampoco consume eso, nada, ¿sabes? Estoy, estoy dentro. Espera, cabrón. Momento. No, espera, cabrón, no. Cabrón, pero no entres sin que te digan a ver si tienen que activar algo y ya tú, ¿qué te lo has pasado? ¿Qué verdad que tengo lo que te lo has pasado? No más de seis cervezas. En plan… Ah, no he visto al final del clip. ¿Ha dicho eso? Sí, sí. Me voy a tomar no más de seis cervezas. ¿Cervezas? ¡De seis cervezas! No más de seis cervezas. Se pone el límite en seis. A ver, puto alcohólico, tú. En plan hoy tranquilito, ¿sabes? Ahí te lo has visto. Y yo, ¿por qué no lo veis? Espera, espera. Ponlo en pantalla completa, importante. En gráfico general. ¡Qué guapo, eh! Y yo, Minecraft. Tenemos 30 años, qué vergüenza. Minecraft. ¿De qué manera es eso? Esa era la intro de ese vídeo. Eh… Yo, Juan, creo que no he conseguido cambiar la skin, tío. Que pones a los niños esos… Vale, cancelamos. Ey, Vegetta, se muere. Ah, sí, sí conseguí. Let's go. ¿La has podido hacer? Sí. Entrao, al mundo. Nadie entrao. Vale, voy a entrar… ¿Estáis los dos dentro? ¿Cómo se pone la pantalla completa? Aquí, ¿no? Donde pone pantalla completa. Dale a gráfico y pantalla completa, eh. Ya está. Vale. A ver, ¿dónde es general? Hay que sienten pasarse. Tamaño de interfaz. Entro. ¿Cómo es? Andrés, pero tú no estás bien. Me hace una gracia por irme a subir aquí un puto guarro. Solamente porque estoy contento. Guille, esto está altísimo, ¿no? Vale, un momento. Vamos a hacer ahora arriba una reunión de empresa, ¿vale? Vale, yo estoy arriba ya. Vale. No, Guille, te veo abajo. Loguito. ¿Cómo que abajo? Mirale. Ah, pero que hacen algo, tío. ¿Cómo se sube? Fuck survival. He aparecido. All my homies. One skyblock. Ya, la tilda del André no se va. Mierdón. Esta gente no va a cobrar. ¿Cómo que no se va? En la pantalla de inicio. Y yo, que yo he perdido los corazones. Cuando me maté para probarlo, que me los devuelvan, si puede ser. Bueno, ahora reiniciarán todo. Vale, estamos todos dentro. Y yo ya la... Coño, que me pincho. Y esa que me sentíta no será de OGsbrown.com. Ya disponible. Oh, my God. Pues sí, tío. No solo de OGs, sino de las mejores marcas G en el mercado de robos. Yo sigo con la skin esta. ¿Qué cojones, tío? Me persigue. ¿Dónde estás, André? Yo no te veo aquí dentro, ¿no? Arriba. Levanta la cabeza. ¡Ah, coño! Y yo levanto la cabeza y veo a Franco. ¡Qué susto! Levanta la cabeza. Te ha salido la voz perfecta. A ver, yo tengo el FOB bien. Campo de visión, 90 y 100. 100 a lo menos está bien, ¿no? ¿Cuánto tenéis el FOB? Pues vosotros veis las islas, yo las veo. Sí, yo veo allí una, allí otra, sí. Pero yo creo que tiene que pasar algo primero, ¿eh? Mira, yo ya tengo los corazones. Vale. ¿Dónde ves tus corazones? Abajo, ¿no, cabrón? En la barra, cabrón. Los normales de siempre, ¿no, cabrón? Es que yo tenía cinco, porque yo cuando entré, a hacer pruebas, me maté para ver si perdía y perdí y no me lo han devuelto. Así que, repito, no me lo cobré. Señores, repito, Skyblock, el André, el Guille y yo, modo chungo, bosses personalizados, armas personalizadas, islas personalizadas. Sí, sí, todo, todo. Ya veréis, va a ser la puta polla. Dime, ¿qué? Hace mucho que no juega el Minecraft. Vamos a recordar controles básicos. Vale. Y poco, ¿no? Espacio, saltar. Shift. Shift para no caerte y tal. Ahí está, para no caerte. Vale. Control o doble, W para correr, ¿no? Yo hago control, sí, yo, W y control hago yo. Jolichito. Vale, ok. ¿Qué más? A la E para el inventario, o por lo menos yo lo tengo en la E. La E, inventario. Sí. A la Q, tirar los objetos que tenga en la mano. A la Q, tirar. Clic derecho, abrir, cosa. Clic izquierdo, pegar. Y poco más, ¿no? Yo creo. Poco más. Perfecto. Ay. No os pestañeis que os lo perdéis. Van a morir en cuatro minutos. Sí, y cuando saltabas, o acordáis, ¿no? Saltando y tal, se pegaba el golpe crítico. Bueno, eso sí. Ah, pero eso era, ¿no te acuerdas que cambiaron el combate hace años? Sigue estando esa mierda, ¿no? Es que yo no me acuerdo de nada. Sí, sí, el crítico. Ah, y F5, tercera persona. Yo me lo he puesto en el ratón, que es más cómodo, pero a ver, tercera persona aquí no vale para nada, ¿no? Yo creo. El crítico suena como rapero de barrio, ¿no? Y yo, el crítico y el capo Fernández. Me suena así, ¿no? La última vez tardaron en hacer las máquinas de cobblestone de intento. Hostia, es verdad, eso como se hacía, no me acuerdo. Es verdad, yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo de todo. No podemos mirar nada, ¿eh? Vale, y yo, vamos a explicarlo como si hubiese gente aquí que no ha visto esto en su vida, que yo creo que habrá. Vale. El Skyblock consiste en jugar a Minecraft, pero en lugar de un mapa normal estás, como ves, en una isla flotante, ¿vale? Y no tienes nada, pareces. En una isla que tiene un árbol y tiene un cofre con hielo y lava. Y alguna frutilla por ahí. Y con eso tienes que sobrevivir. Con eso tienes que hacer mil millones de cosas. Hay otras islas donde puedes viajar para pillar recursos y el objetivo es sobrevivir. Y aquí no es solo sobrevivir, sino que hay bosses. Tenemos cuatro bosses que tenemos que matar más el boss final. Vale, hay cuatro jefes. Entonces, nosotros tenemos el Skyblock con un final. Porque los Skyblock que hemos jugado nosotros nunca tenían un final. Era simplemente por sobrevivir. Pero aquí sí, aquí hay final y créditos y todo. Entonces, el objetivo es pasárselo sin cagarla. Y ya está. Voy a por un agua con los amarillos que se llama cerveza. Venga. Vale. Ah. Coño. Es el script de le caqué. ¡Oh! Coño. Porque ese grito, tío. De le caqué. De le caqué. Se mua. ¡Ah! Cojones, tío. El temazo, tío. Del grupo francés. De le caqué. De le caqué. Se mua. Plan gritando. Me cago en mi vida, pero esto también… Esto es lo mismo… Ah, vale, que las quito a las vallas. Las tiene en la mano. Sí, sin querer. Sin querer. Y yo, eh… Yo no sé si esto empieza ya o tiene que pasar algo, eh. No tengo ni puta idea. Voy a preguntar. Ah. Yo soy ananimal, ananimal. Eh, Ale, estamos dentro. Eh… ¿Qué hace? ¿Tiene que pasar algo o no? ¿O jugamos? ¿Qué hacemos? ¿Hay PvP? O sea, perdón. Sí, sí. Hay fuego amigo. Sí, sí, sí. Claro, cuidado, eh. Cuidado con pegarse y tal, eh. No te pegues, que tengo… ¡Ay! ¡Eh! No. ¿Escucháis la música? Sí, la escucho. A ver. ¡Qué guau! ¡Hostia! ¿Y ya se puede subir? Las aventuras del mago Merlín, ¿no? Se puso la cara, eh. Todo raro en el Kaiju. Se han equivocado. ¡Hostia! Ay, ¿qué ha pasado? Lo veo, lo veo. ¡Oh! ¡Una trampilla! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Oh! Tenemos 30 años, parece que tenemos 12 ahora mismo. Espera, mejor por aquí, más seguro por aquí, ¿no? Sí, venga, cada uno uno. Venga, vamos. Pero cada bloque importa, acordaos, eh. Es verdad, es verdad. Cuidado con los bloques, hay que guardarlos, eh. Hay que guardarlos, hay que guardarlos. Vamos a hacer una escalera, Andrés, espera. Eso, eso, eso. Y yo he hecho la típica música que pongo yo para editar, a ver. Oh, pero… ¿Qué o no? Escúchame, yo ya he perdido tres corazones y medio, eh. Y no te hemos hecho nada, tú. Vale, ¿estamos? Sí. A ver, dale. ¡Oh! ¿Qué pones? ¡Hostia! ¿Cómo era el control esto? ¿Cómo era? ¿Sabes cómo es? Ah, que te hagas. ¿Así? A la X puedes poner puntos de tal. ¡Y yo! Sí, podemos piquear como en Hunt and Run. Mira, aquí le dará la X. A ver. A la X. ¿Vas coño? ¿Y veis los míos? No. Ah, coño, yo solo veo los míos. Ah, pues entonces nada. Hostia, pero he puesto 7000. Vale. ¿Esto cómo coño es? Ah, se van quitando. ¡Ah, sí! ¡Hermano! O sea, y yo, shift, te pone delante de la trampilla, le das shift, clic derecho, y yo vamos para dentro. ¡Hermano! ¿Quién me ha pegado, tío? ¿Para qué me pegáis, gilipollas? No entiendo nada. André, vete, vete, vete. ¿Qué haces, André? Todo nervioso, André, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! No me pegue, André. ¿Tú qué es? ¡Qué fumada! ¡Tomo vamos! ¡Bum! Es guapísimo, eh. Hostia, vale. O sea, que hay conexión entre islas a través de portales. Vale, guay. A ver. Guay del Paraguay. Pero ¿se puede hacer cosita? Vale, por aquí, ¿no? Y ya no podemos volver. Y yo, cuidado. Sí, sí, podemos volver. Cuidado, eh. Cuidado con… Venga, va, va. ¿Y esta música? Y yo parece el Sekiro, ¿no? ¿Pero chino? He puesto un bloque y no me ha dejado. 100 euros que se caen. No, no, sí. Aquí hay que ir a lo seguro. ¿Eh? ¿No podemos poner? No. Desaparece. Además lo pierde. Hostia, han hecho para que de aquí no pillen bloque para tu isla. Mira, mira. Y no se rompe ni la hierba. Claro, claro. Esto es como… Como que acabo de perder los bloques, eh. Y yo, venga. Y vosotros delante, en verdad. Y yo, André, dice uno que tu skin se parece a Ilia Topuria, eh, con la cara. Esto perdido. Ilia Topuria con casco. Echándose un Valorant. Y yo, la hierba no es muy grande. Y yo, mira que esto es simple, porque estoy todo nervioso de no caerme. Yo también. ¡Yo también! Eh, vale, tío, perdón. Flores, flores, no. No, para allá será, ¿no? O para el árbol. No, no al árbol no hay nada. Caminos hacia el andar. Ah, mira, allí veo cosas, eh. Sí, es para allá, es para allá. Vale, vamos. Llevan mucho sin morir. Y yo, no haga… Vaya infarto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay un agujero! Esto… ¿Esto es real? Sí. Es real, como que hay un agujero. Había un agujero… No… Vale, Guille va con un corazón menos. Guille, ¿dónde apareces? Entiendo que es la isla del inicio, ¿no? En la casa, sí. Y además… Esto sí que es clip. Lleváis mucho sin morir, pum, muere. ¿Y uno, tío? ¡El momento, eh! La puta valdición. Guille, por favor, vamos a ver. Esto hay que jugarlo, nos vamos a reír, pero hay que ir mirando el suelo, ¿eh? Ten en cuenta que cualquier puto fallo te caes a la mierda. Sí, sí, pero que había un agujero detrás de cuando termina de saltar, que era imposible. Ya este de aquí, ¿no? Ese, ese. ¡Ay, coño, que había otro, es verdad! Y yo casi me caigo yo. Es que tío, coño. Es que tío, coño. Tío, coño, eh. Parece una marca de cerveza, tío, coño. Hermano, me acaba de caer una gota de sudor por toda la barriga de Wordpress. ¿Qué, un caldero? ¡Ello! Pasado. ¿Vale? Silencio. Callaos, callaos. Y esto está guapo, ¿eh? Os quiero ser lo mejor. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, mi momento ha llegado. ¡Guille! ¡Andrés! ¡Juan! ¡Por fin! Me imagino que estáis listos para la aventura, ¿verdad? Os he traído aquí porque sois los mejores. No es que sea la última opción que me queda para nada. Esta misión es muy importante. Cambiará el curso de la historia. O no, quizás no acabe nada, pero tenéis que hacerlo igual, o sea que... ¡Bienvenidos a Pachingar's Skyblock! ¡Dios! ¡Aguaja! ¡Pato Claudio diciendo Pachingar! No es solo un ejemplo de cómo ser mejor persona. Es colaborar con el gran... ¡Perasmus Pera! O doble P, como me dicen mis amigos. Quizá no me quede mucho en este mundo. No, no, no os sientéis mal. Tuve una vida plena y llena de aventuras. Conquisté enormes montañas. Surqué profundos mares. Formé una familia. Ah, mi familia. Mis nietos siempre fueron lo más preciado para mí. Y querían ayudarme. Y me decían... ¡Abuelito WP! ¡Queremos hacer esa... M-I-R-D-A contigo! ¡La costa! ¡La costa está en las frutas! Y nunca se presentaron. Bueno, que se jodan. Os tengo a vosotros tres. Deberán... Ayudarme a crear la... Mezcla interestelar de radiación desintoxicante afrutada. ¿Qué cojones? Para abreviar. Y si se preguntan si pueden negarse... Pues no. Ya me jodería a mí no comprar la última voluntad de un anciano. Esa es verdad, ¿eh? Las instrucciones son sencillas. Primero, iréis a conseguir la sandía galaxia. Dicen que sabe a los labios de Guille. No sé yo. Aquí tenéis las llaves de su isla. Utilizadla para llegar allí. Vale. Pilladla, Guille. En segundo lugar... ¡La banana radioactiva! Se dice que sirve para cargar reactores nucleares con energía. Tras esto, buscaréis el... ¡Chile capsicot! Pica mucho, pero mucho, ¿eh? Y perde la gracia en los cinco minutos. Como un directo de Johan, que va pa' bajo, pa' bajo. ¡Chile! ¡Te metí la hostia! Por último, la mejor fruta. La... ¡Pera del sabiundillo! Los más sabios. O sea, yo mismo... Dicen que su sabor no tiene comparación en todo el universo. Vale, esas cuatro frutas. Una vez tengáis en vuestro poder las cuatro frutas, llevadlas al molcajete, donde prepararemos la poderosísima... Mezcla, interestelar, de radiación, desintoxicante, afrutada. Así... ¡Cabrón! Habréis cumplido mi última voluntad. Gracias por escucharme, chicos. Ahora debo irme al otro lado. Lo sé, lo sé, sí, ya. Aquí quieren llorar por mí, pero... No lo hagan, amigos, ¿no? Mi sabiduría. Mi sabiduría. Mi sabiduría es sus memorias para siempre. Abuela, Abuela Pera, eres tú. ¿Tú? ¿Qué es esa luz? ¿Se ha muerto? ¡Mis ojos! No duele tanto, fíjate. Es cálida. Me recuerda a... ¿Qué? Dios, se ha quedado tieso, hermano. La acaba de palmar. Y la hace Timag, el puto André, ¿sabes? Se lo pongo ya. Hostia, vale. 23 Spade, ¿sabes? Yo lo que nunca me imaginé es que Batman era realmente una pera con barro. Y yo lo que nunca me imaginé es que Claudio Serrano llegaría a decir pa chingas. Sí, sí. Ahí está, tío. Es ultra rando, Beto. En la biblioteca no nos dimos cuenta de lo realmente relevante que era. Totalmente. De lo grande que sería años después. Sí. Vale. Con la cara. Vale, cuatro frutas. Vamos a ver. Alberto, respóndeme sinceramente. ¿Tú sabes de lo que va todo? No. Yo sabía lo de las cuatro frutas, porque básicamente yo hablé con Claudio para doblar esto, para que me lo doblara él. Pero yo no sé qué hay en la isla. ¿Tú no sabes todo lo de más cosas? Cero, cero. Obviamente yo le he dicho a la Ale que no me cuente porque, coño, yo quiero también disfrutarlo, ¿sabes? Y verlo por primera vez. Vale. Oye, muy tope el doblaje de Claudio. No, no, guapísimo. Claudio, te como la picha, tío. Te como la picha, hermano. Me como la pocha. ¿Qué dijo? Vámonos, ¿no? Tú tienes la… Esto se merece una cerveza para celebrar. Es verdad. Yo no estoy pegando un buche. Venga, yo también. Y yo se hace de noche ya, cagadón, ¿eh? O sea. André, jodéis, se va. Bueno, no importa. El André siempre se va cuando no se tiene que ir, tío. Mira el barril. No hay nada. Me he caído el primero, tío. Y yo, Estés ha muerto, ¿eh? Está tiesísimo. Pero… ¿Se habrá muerto de verdad? No, yo creo que hace el rol en plan… Hay que traerle cosas, ¿no? A ver, entiendo que se habrá dormido porque está muy viejo y cuando le traigamos la fruta despierto o lo que sea, ¿no? Digo yo, ¿no? Venga, vale, vale, vale. Vale. Hay que volver, hay que volver. ¿Dónde están, no? No, no sale… ¿Dónde están, no? Vale. Hay que volver a la isla principal y empezar Skyblock, como tal. Hacer el hernado de cobblestone, tú sabes. Empezá. Vamos para allá. Esto sería como una especie de lobby, ¿no? Ahí está. Esto es para venir a soltar la fruta cuando matemos… Intentamos cargarnos hoy al primer boss. No hay cojones. Hombre, creo que cojones sobran, de hecho. ¿Que sí? ¿Que sí? Vale, vamos, eh. Ya me he rayado, tío. Con la muerte de Guillem me he rayado… Que flipa, eh. Me he rayado flipa. ¿Dónde era? Con la hierba y tal, por ahí. ¿Es ahí abajo? Creo que sí, ¿no? ¡Una! Vale. ¿Qué cabrón es de los huecos, Camponton? Camponton. ¿Qué cabrón es de los huecos, Camponton? ¿Qué cabrón es de los huecos, Camponton? El Che con lobo, ¿eh? Como que acaba de llegar a España. Vale, un poquillo, por favor. Ya, te estoy empujando. Sí, sí, te estoy como… ¿Te acuerdas cuando nos montamos en la bici, André, y te rocé la picha en el culo y tú dijiste… Y yo no, quita, ¿te acuerdas? ¡Y yo no! ¡Y yo no, no pares! ¡Y yo no, no pares, no pares! ¡Hostia! Y yo, esto porque es la primera vez, a la tercera vez que lo hacemos por aquí, vamos… Y yo, este salto se abre… Control salto, control salto, control salto, ¿sabes? Ay, 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 me acabo de cagar vivo. Y yo, puto Guille, no te ríes tanto. Vámonos. Es que como ya me he caído… ¡Vamos! Yo no me acuerdo, tío. Y yo, shift, clic derecho encima de la trampilla. Ahí estamos. Ah, vale. Let's go. La quita. Y yo, el túnel este está guapísimo, ¿eh? ¡Qué paranoia, tú! Dame los huevos, monstruo. También es el que cambié la categoría, la madre que me parió. Vale. Ok, pues señores, empieza esto. ¿Alguien se acuerda de cómo coño era esto? Porque yo no… Sí, yo me acuerdo. Y yo, primero comida, comida lo primero, ¿eh? Es verdad, tenemos frutilla. ¿Frutilla? ¿Qué pasa? Eh, pues rompemos esto, ¿no? Clic derecho para sacar la fruta, Guille. Vale, sí, yo voy a dejar… Que no se te caiga, ¿eh? Tengo toda la sandía, lo voy a dejar ahí. Vale. Vamos a ver, hay que recordar aspectos básicos del juego. Lo primero, tenemos que movernos por la isla. Ah, sí, sí, la debo. Sí, ahora cuando hagamos el generador de covers, tendré, y hacemos puente, ¿no? Hacemos hacia una isla, la que queráis. Exactamente, exactamente. Eh. ¿Por qué? Porque la que queramos es… Eh, y yo, primero, vamos a hacer la isla plana, ¿no? ¿Os acordáis? Esto lo hacemos plana primero, ¿no? Y hay que plantar árboles porque salían… Y esto, Andrés, y fruta, y fruta de estas que nos dan los arbustos estos. Ah, vale. ¿Esto también se planta? Sí, mira, clic derecho, mira. ¿Ves? ¿Ves? No está mirando. ¿Ves? Ah, vale, vale. Esto es… Esto es clásico, Andrés. ¿Una puedes plantar todo lo que quieras? No, mira, una me ha dado… Mira, ¿ves que está creciendo? Una me ha dado… Yo tengo cinco frutillas porque he pillado cinco de los arbustos porque había cinco arbustos. Y ahora, pues mira, voy plantando, ¿sabes? Vale. Una cosa, una cosa. Esto te podía dar así, pegándole con la mano, ¿no? Mira, sapling, aquí hay un sapling. Yo tengo tres. Uh, de lujo. Muy bien. Eso es oro, ¿eh? Vale, muy cierto. Confirmo que me he muerto, que todo lo que tienes en el inventario se pierde, ¿vale? Sí, cuando caes al vacío, todo lo pierdes, claro. Ahora, si te pone aquí, por ejemplo, lo puedes recuperar, así es paunea, ¿sabes? Ahí está. Señores, le bajas un poquillo, ¿no? Ah, sí. ¿A mí? Hostia, ¿la llave o no? ¿No podemos perder la llave? La tengo yo. La tienes tú. Guille, meterla en el cofre mejor, ¿no? La llave. Ah, por cierto, otra cosa. Si le damos a la M, mira, tenemos un mapita. Y el mapita tiene como niebla de guerra, rollo. Conforme exploremos, vamos desbloqueando cosas del mapa. Hostia, qué guapo. Dale la M, Andrés. Me encanta el ruidito del cr. Tenemos un mapita y conforme avancemos se nos va descubriendo, ¿vale? Lo que yo no sé es como de grande. Yo le estoy dando aquí para atrás en el ratón y esto parece el mapa del WoW. Eh, sapling, uno. Yo tengo cuatro ya, ¿eh? Yo tengo cuatro, ¿eh? Sí, ya está. Ah, tenemos, tenemos la… Contener uno, en verdad, ya vale. Va a plantar árboles, ¿sabes? Sí, pues ir plantando, ¿sabes? No, no, no. Vamos a coger toda la tierra desde arriba hacia abajo, ¿vale? Desde arriba hacia abajo. Vale. Sí. O sea, hacemos una isla de una capa solo. Eh, luego lo subimos, ¿vale? Son cuatro, son cuatro, ¿qué? Agárrales los bichos. Ah, coño. Yo no entiendo los memes, ¿eh? Parece que no soy de aquí. Son cuatro, ¿qué, tonto? Son cuatro, son cuatro, ¿qué? La tierra es importante para luego plantar a todos. No la perdáis, que es la única que hay. Bueno, aquí es la máscara. Vale, vale. Sí, pero ahora no se reproduce. Venga, ya hemos empezado, ya estamos tensos. Ya está, nos vamos a morir. Si es que nos vamos a hacer esto a la primera, tío. ¡Dios mío! En verdad, jugar Minecraft, cuidado, ¿eh? Tiene una cosa mágica. Mira, isla de sandía. ¿Eh? ¿A dónde? Mil metros. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? No sé, yo lo veo. Es verdad, es verdad. Después de darle a la M, lo veo. No, a mí no me ponen nombres. Los arbustos. Sí, no, pero arbustos. Detrás de ti, detrás de ti. Mira atrás. Detrás de ti, imbécil. Ah, mira, ahí sí. Los arbustos, Andrés. No te carguen los arbustos. ¿Estos? El céspe, que no nos damos el céspe, dice la gente. El céspe, el céspe. Ah, es verdad. No todo el céspe, es verdad, es verdad. Ah, pero mira, aquí ya se ha extendido, ¿eh? Mira, aquí hay céspe. Mira, aquí abajo hay. Ya está, no pasa nada, ¿no? Claro, claro, no rayé, no rayé. Pero iba así. ¿No era aleatorio, Rami? Pero un momento, si no hay céspe… No, 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 se extendía uno de altura. ¿Sabes, no? ¡No se lo está inventando el hijoputa, tío! Se extendía uno de altura. Bueno, Alberto, mira. Hace la típica de él. ¿Sabes, no? Para que complete tú la frase, porque no se lo sabe. Juan Alberto, mira, de este se pasa a este, coño, que sí. Pero una cosa, el céspe, ¿para qué vale? Para que crezcan los árboles y las frutas, ya está, ¿no? Ahí está. Para cultivar. Pero mira, Andrés, mira, aquí hay. El céspe es invento. ¿Qué? Sí, sí, con esto ya está perfecto. Con este ya se lo extiende, ¿no? Y yo, Juan Alberto, los árboles crecen aunque lo pongas aquí. Ah, sí, es que no me acuerdo ya. Hace que no jugamos con el skype. Esto era para sembrar, ¿verdad? Para semillas y tal. ¡Hostia! Y yo, ¿os habéis cargado los arbustos? ¿Pero qué arbustos? Sí, pero eso da igual, Juan Alberto, mira, es que lo plantas. Ah, vale, vale, que tú tienes fruta. ¡Ah, se pierde! Sí, árbol rompa, ¿eh? Si lo rompe ahora sí se pierde. Claro, claro, claro. Mira, yo planto el mío aquí y pues no... Y yo, no, 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 no. ¡No, no, no! Esta es la única comida que tenemos, ¿eh? No, no, yo tengo una manzana, ¿eh? Yo otra. Yo quería que es que... Vale, ya decía yo. Andrés no tiene, se va a morir. Tengo uno, tengo uno. A ver, en verdad tenemos las frutas y los árboles dan manzanas. O sea, que no hay que paniquear por la cara, que la gente del chat no vea lo drama que es, tío, que no pasa nada. Venga, vamos a intentar hacer generador. Eso. Vamos a hacerlo. No, pero primero islita plana, ¿vale? Islita plana y luego generador. Sí, sí, islita plana, islita plana. Islita plana, es como una famosa, ¿no? Un plan, escena famosa latina. No, pero espérate, ¿a esta altura, no? ¿O a esta altura? ¿A esta que estoy pisando? A ver, ¿a esta altura, no? A la de abajo, ¿no? A la de abajo. ¿A la de piedra quieres tú, Andrés? ¿Esta, no? ¿Tú pensabas a nadie le hace caso a jugar una? ¡Andrés! Yo diría que sí, venga, va. ¿Esta? Bueno, o la de abajo. O sea, ¿más abajo para qué? Vamos a dejar así un huequito y así podemos hacer aquí abajo algo, no lo que sé. Vale, vale, vale. Vale, pero espera, espera, espera. Hay que dejar, Juan, una bajada al portal, ¿no? Vamos a dejar aquí abierto, ¿no? ¿O qué? ¿No hay que dejar el portal? Ahí está la trampilla. Habría que bajar, ¿no? Aunque sea este hueco... Una escalera, hacemos una escalera de mano con la madera, ¿no? Aunque sea... Ah, bueno, vale, venga, si quieres. Vale. ¡Ah, bueno, vale! Y esto está guapísimo, ¿eh? Y yo me lo estoy pasando todo bien, acabo de empezar. Vamos a ver. Recordemos, por favor. Hostia, los arbustos cagadas, mira dónde lo hemos puesto. Dos... Ya, dos momentos. O sea, ¿lo hago abajo? El... No, que me da miedo que se cae. Yo tengo mucho miedo de equivocarme y hacer una tontería. Y hacer una locura. Y hacer una locura. ¡Ah, está dramático, ¿eh? No, aquí no puedo. Oscar, déjame quitar esto, ¿eh? Aquí no hay nada. Hostia, tío, qué susto. Andrés, ten cuidado con el aquí no hay nada. Tengo miedo de hacer una locura. El aquí no hay nada, mucho cuidado, tío. Y yo entonces te digo, Andrés, ten cuidado en la Kimberly. Y yo, entre los tres, venga, vamos a pensar de verdad, ¿vale? ¿Cómo iba lo del agua y tal? Para, para. Vamos a hacer generador entre los tres, que entre los tres pensamos mejor que uno. Entre los tres pensamos mejor, sí. Mira, yo me acuerdo. No sé por qué random me sale de vez en cuando vídeos de Minecraft. Bueno, vale, estoy adicto. Es. Hay que ponerla. Dilo, Guille, di que juega al Minecraft en la Switch, tío. Dilo, por favor. Quítate justo. Déjame por aquí. Juego en la Switch. ¿Queréis jugar conmigo en la Switch? Aparte de todo. Mira, es uno aquí, otro aquí. Guille, lo estoy haciendo abajo, vaya. Mira, otro aquí y otro aquí. No, 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 así no es. Ya, ya, es broma. Es un chiste de niño de 12 años, un momento. Es. Uno aquí. Uno. Es esto aquí. Esto aquí. Y sería aquí, donde está Andrés. Vale, está perfecto porque chorrea por la izquierda. Este hueco tiene que estar aquí abajo. Y a ver, Andrés, quita. Y yo, ¿por qué no tapamos aquí? Y hay que apoyar el agua contra esto aquí. Y entonces cae aquí abajo y la lava justo donde está este bloque. Sí. Y yo, te has visto un vídeo. Te has visto un vídeo esa tarde 100%. Te juro que no, tío. ¿En serio que no? Te juro que no. Y yo, el cofre este, me da toque, ¿no? Vamos a quitarlo. Ah, mira, hay cinco frutas más. Mira, ¿dónde plantamos? ¿Aquí, aquí y aquí? Espera, espera, espera. Vamos a hacer el generador y ahora veremos, ¿vale? Bueno, yo planto ya. Mira, entonces iría aquí, ¿verdad? ¿Dónde plantamos? ¿Aquí y aquí? Vale. ¿Qué, Andrés Juan? Andrés Juan, ¿eh? El puto nombre de telenovela. Esto aquí, ¿dónde va la lava? Aquí, aquí la lava, ¿no? Y yo, yo creo que está perfecto hacer el generador justo encima de la trampilla, que está hecha de madera y le cae la lava encima. Y no podemos irnos de aquí. Mira, Guille, cállate. Mira, Guille, cállate. Vale. No, pero Andrés, ¿tú quieres poner el agua ahí donde la piedra hay? No. El agua allí, a la izquierda tuya. Ahí, aquí, vale. A la izquierda tuya. ¿A la izquierda tuya? Andrés. Calla, calla, Juan. Hostia. Locura, ¿eh? Vale. Entonces, espera, esto sería esto aquí, esto aquí. Y aquí, donde estoy yo ahora mismo, aquí es donde se picaría. Claro, perfecto. Pero, Guille, una cosa, una cosa. Guille, a lo mejor que yo soy gilipollas, ¿por qué quería hacer el generador de cobblestone con lava al lado de la trampilla de madera? Me da miedo, Guille, ¿y si la quemamos? Claro, pero no está, no está. No te preocupes. Aquí está separado. A ver, yo entiendo lo de Andrés para poder picar con calma, ¿sabes? Sin rayarse, pero… En el centro de la hecha, sin miedo. Vale. Vale. Voy a hacer una cosa. Yo he plantado un árbol ya, ¿no? En plan… Perfecto. Yo voy a dejar aquí el cofre, ¿vale? Aunque sea un poco toque. Y voy a dejar todo lo que llevo para que estemos coordinados. Yo voy a dejar menos… Mira, aquí está el hielo y la lava. Quien la quiera pillar, que la pille. Vale. Yo me voy a hacer… Estoy más estresado que en el trabajo. Bueno, me voy aquí a pasar el rato. Era el momento de hacer esto también un poquillo, así que lo vamos a dejar aquí puesto, ¿vale? Yo creo que esto va a ser un generador muy eficiente, tío. Yo creo que también. Vale. Me he hecho ya un pico de madera. ¿Alguien me puede dejar…? Bueno, no, no. Ya está, no me dejéis más. Que se me va la olla. Esto aquí, esto aquí. Que voy a cometer una locura. El hierro se sacaba de otra isla, ¿no? Ya no me acuerdo yo de eso. Hombre, se pueden hacer generadores de hierro, pero es una movida, ¿no? No podemos ahora mismo. ¿Nos la jugamos ya a poner la lava y el agua? Sí, vamos jugándola. Venga, espérate. Me voy a poner en un sitio privilegiado. Es que quiero verlo bien en HD. Como un perreo. Venga, empieza, Guille. Vale. ¿Podéis poner el agua allí? Y yo pongo la lava y la ponemos en simultáneo. Aquí. Venga. Y yo, una pregunta. Una pregunta, una pregunta. ¿Cómo perdamos este agua, qué pasa? Nada, que se acaba la serie. Vale. Vale, entonces lo pasará. Ponla ahí, Guille. Pon la lava primero, que la lava la podemos… ¡Ah, que tienes un cubo! La pongo, ¿eh? A la de trois, ya. A ver si no se va la misma. No se va para la derecha, ¿no? Venga, perfecto. Vale. Y entonces… No se va para la derecha, no como la Andrés. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? ¿Con el pico o con la mano? Con la mano, con la mano. No. Me cago en tu putísima mano. No se lo puedo creer, tío. Que hemos hecho mal. ¿Ahora qué? Esto parece The Office, tú. Eh… ¿Ahora qué, tío? Hostia, encima está inundado, eh. Y yo… A ver, un momento. ¿Se puede sacar lava de otras zonas? No tengo ni puta idea. ¡Ey! Buah, tronco, que inútil. Está todo pensado, tío. Está todo pensado. Es increíble, tío. Chavis. ¡Muapísimo! El lava lo habéis cogido, ¿no? Sí. Vale, ahora hay que romper. Nada, lo dejamos ahí, eh. Menos mal que está el viejo… Andrés, creo… Dime. Creo que estamos haciendo mal lo del agujero. Creo… Claro. Eso es. Que no hay que ponerla… Es a esta altura, eso es. No, pero espera. ¿Cómo era, tío? Era, si pongo el agua aquí, cae… O sea, mira, si yo hago así, ¿vale? El agua solo cae ahí. Ah, es que era al revés. Era el agua lo que tiene que caer primero. ¿No? ¿Qué? Y ponemos la lava ahí. ¿No? Claro, y ahora la lava hace… Y va… Sí, encima del dosidiana. Justo encima del dosidiana, Andrés. ¿Sí? Sí. 100%. ¿Tú crees? 100%. Vale, venga, dale, 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 dale. Claro, lo importante es que la lava no llegue a este bloque. Si no llega, no pasa nada. Venga, dale. ¡No, para, para, para! Ponlo justo delante del dosidiana, ¿no? ¿O no? No. Vamos a ver. Tiene que ser una fuente de lava constantemente cayendo. Claro, tiene que ser encima del dosidiana. Claro, claro. Dale dosidiana. Venga, ponle, Andrés. Vamos. ¿Vale? No. No. Me he llevado el agua. Para, para. Llévate la lava. Bien, bien. Bien hecho, Guille, bien hecho. Va, tenemos uno de cobblestone. Venga, así poquito a poco. Espera, que lo quito. Un momento, un momento. Nos estamos rayando, que esto no era difícil. No miréis los chats, ¿eh? No nos pueden ayudar. No, no, no lo miro, no lo miro. Vale. Venga, Guille, utiliza tu razocinio, que tú eres el más inteligente. No tu razocinio, tu razocinio. A ver, es que este bloque, a ver, me está rayando. Y yo la auxiliana esa, hijo puta. Con tal de no hacer click, lo está a pasar. El problema es... Sí. ¿Qué? Oye, una cosa. Es verdad, esto sería trampa. Tenemos dos cubos ahora, ¿verdad? Vamos a tirar uno, ¿no? Sí, hay que tirarle, hay que tirarlo. Ah, sí, ahora lo tiramos, sí. Tíralo vacío. No, no, tirarlo ya, cabrones. Tirarlo, tirarlo. No, pero espera, espera. ¿Dónde ponemos la lava? Si lo tenemos controlado. Coño, tenemos dos, tenemos dos cubos. Pero yo tengo el cubo de agua y no tenemos forma de dejar el agua, ¿sabes? Ah, eso es verdad, eso es verdad. Vale, pues cuando tengamos lo eso, tiramos el cubo. Platón y Diógenes discutiendo. Diógenes. Vamos a ver, señores, qué tan complicado es, tío. Si yo pongo el agua aquí... Esto es fácil. Si el agua, si a este bloque de agua... Mira, ah, ya está. No lo toca nada, pues no va a pasar nada. Y en la lava lo mismo. A ver, me dejáis los dos cubos a mí, que creo que sé cómo es. Y os lo prometo que no he mirado el chat. Porque si hago esto aquí, espera, ¿eh? Y pongo esto aquí. Lo he perdido. ¿Dónde? Pam. Y si yo ahora lo pongo aquí arriba, tapando aquí... La lava... Un momento. La lava se queda, ¿no? Claro, mira, pon la lava. Lo peor que puede pasar es que se... Como Neymar. Pon Mr. Lava... ¡Vale, vale, vale! We got it, ya está. Ya está, ya está. We got it, my brothers. Bueno, los roles, yo... Yo pico, venga, dame el pico. Asiático recolector. No pasaba nada para hacer esto, ¿no? No, de hecho, mejor. Mantiene la temperatura. Ahí está. Guille, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás que... Vale, pues ya está. De lado, de lado, de lado, de lado. Y ahora... Ya está, hazte ya el pico de piedra. Pa' picar más rápido. Claro. Y ahora con... André, nos dedicamos tú y yo a plantar. Mira, en realidad ya tenemos aquí cositas para plantar. Yo necesito comer, ¿eh? ¿Os importa que me coma... Una manzana? Pa' recuperar la vida. Vale, yo tengo el cubo. ¿Tiro mi cubo? Sí, tíralo, tíralo por la borda. Ahí estamos. Adiós. Joder, la manzana es una mierda, no te da nada. Vale, André, vamos a plantar árboles. Como Mr. Bean. Pero donde no moleste, ¿eh? Pa' allá, ¿no? Hacemos pa' allá. Yo tengo 45 bloques. Hacemos pa' acá, rollo así. Yo te diría primero... Espera, espera, espera. Yo diría que primero con algo de roca que pille Guille... Hagame un puente. Exactamente. Ya, pero tengo... Una base de piedra, ¿sabes? De slabs que no parecen mobs. Cuidado. Vale. Hostia, no me acuerdo de esto. Es verdad, en los slabs los pauneaban. Vale, pero espérate, André, yo lo quería hacer... ¡Hostia, mira! ¿Qué ha pasado? Uh, bien, bien, bien. Guille, ¿puedes hacer un hacha de piedra? Claro. Mira, lo voy a... Ah, pero no tenemos palitos, ¿no? Así sí tenemos. Yo pondría también, André, como una especie de vallita, ¿no? ¿O qué? Para no caernos. Claro, claro, claro. Vale, pues André, voy a expandir un poco hacia allí para plantar árboles a saco, ¿vale? Vale. Buah, mierda, honesto, ¿eh? Siempre piensa que si podemos poner piedra y encima la tierra, mejor. Como que la tierra es finita, la piedra no, la piedra la podemos hacer, pero la tierra no. Big one. ¿Qué has dicho, André? ¿Tienes algo más de piedra aquí? Sí, tengo, bueno... ¿André, qué coño has dicho? Que siempre, si puedes poner la tierra encima de la piedra, mejor. La piedra encima de la tierra. O la tierra encima de la piedra. La tierra encima de la piedra. La tierra encima de la piedra. ¿Os acordáis de cómo era el bug para picar en automático? No ayudas, no podía ayudar, ¿eh? Hostia, es verdad, había un bug. ¿Cómo era eso, tío? Te tenías que darle F no sé qué. Alt, F4. Alt, F4 y apagar la torre. No me acuerdo. F3 más T, pero eso sigue funcionando. A ver, esto fue hace cuatro años, a lo mejor la han parcheado, ¿no? No había los del Moyan, un tonto vago, ¿sabes? Los del Moyan. Los del Moyan, ¿eh? O los del Río. He puesto el puto menú este raro ahora. He hecho mil capturas con la cara, ¿eh? Vale, y yo puedo… Andrés, ¿no te da toque estos tres de piedra aquí? Me toca los cojones, pero es que en verdad que nos podemos caer la lava. Es una cagada. Voy a picar esto. Vale, toma. Gracias. De nada. Ya está. En realidad ya estamos bien, ¿eh? Ya hemos ganado esto. O sea, no tiene mucho más. No tiene mucho más. Voy a comer. Es que me quiero poner full vida, tío. Vale, llevo… Mira, tengo nueve saplings, tú. Locura. Los saplings se podían cocinar. Ah, no hemos hecho una cocina, tú. ¿Cocina? Claro, vamos a hacer… Ya estaría, señores. Gracias por ver la serie, te imagino. Eh, vamos a hacer un horno. Ahí está, un hornito, tal. Eh, tenemos tierra aquí a full. Eh, Andrés, voy a hacer… Y Guille, voy a hacer una pedazo de expansión para cada planta árboles. Pero no con tierra, no, cabrón. Perdóname. ¿Por qué? Juan, lo malo que es poner la tierra directamente sobre el aire, ¿sabes? Cuando luego la queramos quitar, se te va a caer mucha de ella, muy probablemente, ¿sabes? Se va a caer, claro. Ahora no sé que luego intentes construir por debajo y todo. A ver, también podemos luego construir, en verdad, por debajo con agua, pero es complicarse un poco. Yo creo, Andrés, es que piénsalo, tío. Este skyblock, al final, nosotros vamos a aquella isla, tío, con el pico y nos hinchamos a pillar bloques, ¿eh? O sea, en realidad, podemos hacer una pedazo de isla, ¿sabes? Yo no me rayaría tantísimo en ese aspecto, ¿sabes? Vale, vale, vale. No lo veo tan hardcore, tampoco. Yo me dejaría llevar, disfrutaría y no sería un puto amargado. No, no te voy a ir. Vale. Ya está, aquí plantamos todos los árboles. Ay, sí, perdón. Es que estoy aquí en modo automático, para mí es mucho más cómodo así. Es como el rapero en el Minecraft. Ahí está, y va a durar siete meses también. Venga, yo diría que dos filas más. Y yo, por la noche, cuidado, ¿no? Además, ahora que esto es grande, André, pueden aparecer bichos, ¿no? No creo, a esta poca distancia no creo. ¿No? No. Humillando a tope, ¿sabes? Me ha respondido como Ariana Grande, ¿eh? ¿No? ¿No? Por la cara de Ariana Grande, ¿sabes? Tengo cinco de madera. Meto madera en el cofre. Pum. Vale. Yo voy a gastar toda la tierra, ¿en verdad, no? ¿O qué? Y yo, un robo ahora mismo. Y yo, hoy, señores, hoy, primer boss con toda nuestra polla, ¿eh? ¿Qué os parece? Dime cuándo vas a parar de poner tierra, Juan. Eh... Vale. Yo, 23 de piedra aquí. ¿Otra de dónde? Grande, tío. Detrás de. Tío, qué guapo. Oye, hay una iglesia o algo, ¿no? O sea, un campanario. Sí, parece como... Total, tío. What the fuck? Ah, mira, dale a opciones, campos de visión. No, es como una estructura... ¿Una iglesia? Y yo, el skyblock cristiano, ¿eh? Te imaginas que tenemos que ir a rezar por la cara. Y además, domingo. No. Bueno, venga, vamos. Vale. Me flipa que sean casi las nueve de la noche y haga luz. Total, total, total. Y al que no le guste este horario, que me coma la polla, tú. Es que me pone contento. Miro para la ventana y digo... Maldita sea viva Pedro Sánchez. Ah, bueno. Por no hacernos, no hemos hecho ni mesa, ¿no? Ah, sí, sí. Mesa y grateo, sí. No, la he hecho yo. Y la cocina, también. No, 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 no era malo. Tú entonces ya a partir de aquí, ¿no? Mira, vamos a dejar tres espacios de diferencia. Uno, dos, tres. O sea, aquí. No, ¿qué haces? No, tres decía de... Ah, bueno, y aquí, a ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y aquí vaya todo. Tienes que poner uno más de tierra, ¿no puedes? Hostia, pues no tenemos más tierra, ¿eh? No queda. No, no queda. ¿Qué hacemos? ¿Gantaramos serie? Por abajo hay. Pues si quiere intento rapiñar lo poco que haya por ahí. ¿Y yo? Sí, pero no es. Alt F3 no me sale. ¿Cuánto necesito de tierra, Andrés? Uy, espérate que me cargo el generador, tú. Con 19 por ahí está bien. Vale, está bien, son poco. 19, a ver. Y yo, los armosos me tocan la polla, que pinchan, ¿eh? Aquí para la derecha, ¿no, Andrés? Sí. ¿Qué haces, hermano? ¡No sé! Un, dos, tres, pam. A lo mejor lo estamos separando demasiado, en verdad, ¿no? Sí, yo creo que nos estamos... A lo mejor con dos de separación ya vale, ¿no? Bueno, Juan, cuéntanos quién han sido los chavales que han hecho esto. Los chavales que han hecho esto, mira, se llaman Jaime José Luis. ¡Ay, perdóname, Guille! Te has matado. No, ¿está bien? Ah, es que había roto el generador un poco, pero bueno, está bien. Bueno, sí, las lías, pues no pasan. No, no se puede poner, tiene que cdp. Eh, buf, falta bastante tierra. Pero bueno, está bien así, está bien así. Tengo un stack entero de piedra. ¿Quién quiere? Así, ¿no, Andrés? ¿Y este sapling aquí por la cara bizco, hermano? Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué era bizco? Este, este. Andrés, ¿este es bizco? Ah, no, yo le he puesto bizco. ¿No? ¿Qué? Así, ¿no? Un, dos, pan. Ah, un, dos. No son tres. Un, dos, pan. Un, dos, ganas. No, no, son tres, son tres. ¿Son tres? ¿Y entonces? ¿Por qué has puesto dos? Tres, tres, ¿dónde? Me he puesto dos. Ahí, ahí. Muy bien, Juan Alberto, muy bien. Gracias. Maravilloso. Vale, vale, vale. Venga, voy a empezar con el puente. ¿Dónde queréis ir primero? Ahí está, ¿a qué isla vamos primero? Venga, yo tengo un stack de piedras. ¿Qué hacemos? Qué grande. Vamos. Por eso hay que hacer losas. Todo lo transforma en losas. Losas de piedra a la prata. Losas. Iñones, mira, esto qué coño es. Vamos, mira. Todo, todo, todo seguro. Mira, aquella isla de allí es de terracota. ¿Veis mi pingueo? No, ¿no? No. ¿Cómo lo veis? Eh... Pues no sé a qué isla podemos ir, tío. A la coordenada. A 90 metros pone. Allí pone 272 metros. A ver, ¿quién necesita losas? Vamos a la más cercana. La más cercana es esta. 2, 6, 7. 2, 7, 3. Sí, la más cercana es la de la iglesia, esa rara. ¿Y cómo es la de la iglesia? ¿Por qué allí poneis la sandía, Juan? Porque es donde tenemos la llave de la sandía. Igual deberíamos ir ahí. Porque la isla de... O sea, el primer boss está hacia allí. Pero está a mil bloques. O sea, no es la isla que vemos. Es mucho más para allá. Ya, ya, ya. Y esta hierba de aquí arriba... O sea, si queremos hacernos hoy el primer boss, podemos ir recto hacia allí, ¿sabes? Y lo que nos encontremos. Pero ¿cómo? Luego nos lo encontremos, luchemos... Cuando nos lo encontremos, luchemos, si nos fuéramos equipados... A ver si tú te acuerdas. Las losas se pueden poner en dos posiciones, claro. En la parte de abajo del bloque o arriba. Eso es. Para que no saliesen los bosses, tiene que ser una de las dos. Era abajo, era abajo. Me acuerdo que era abajo, sí. ¿A que sí, señores? En el chat, ¿lo podéis decir? Creo que tenía que poner el bloque en la mitad baja del bloque para que no salieran mobs, ¿no? No queréis hacerlo individual, ¿no? No, tío. No, no, hazlo doble, hazlo doble. Dame, dame, dame el pico, Guille. Tengo un stack. Dame piedra, Guille, que sigo picando piedra. Un momento, un momento. En estos slaps tampoco te caes si pulsas mayo, ¿no? ¿O sí? Ah, perdón, el pico. Claro, no, no, toma, toma. Ahí está. Yo con el pico voy bien. No, pero en los slaps, mira, te lo voy a enseñar. Esto es un slab, ¿no? Sí. En los slaps, el shift no te salva. Vale. ¿En serio? No te salva. Sí, es la putada. ¿Ves? Mira, estoy pulsando el shift. La losa abajo porque arriba es pa... Me caigo. Fíjate, hazlo tú aquí, André. Hazlo tú aquí. Sí, lo he hecho, lo he hecho. Sí, es lo primero que puedo hacer. ¿Cómo era, Guille, pa que fuese automático? Entonces es muy chulo. No lo sé esto, ¿eh? No he podido. F3 más C, han dicho, pero... Nah, esto es imposible, gente. Me voy a poner muy nervioso. Y lo peor de los slaps es que si corres, te aceleras el doble. No sé si te acuerdas. No, no he acuerdas. Yo esto voy a tardar la vida. Ya ve. Como no caga ni nada. Vale, freestyle. Hostia, si me puedes beber cerveza mientras haces esto, tú es la polla, tú. Ya ve, tú por qué te crees me gusta mucho. Hijo de puta, yo creyendo que el Guille estaba como un chino parme y estaba paradito bebiendo cerveza. Yo estoy ahora mismo con una mano en los cojones y con la otra en la cerveza, ¿sabes? Con la otra mirando el Instagram. Todo es interesado, ¿eh? Error. Me cago en la puta, se me está liando, ¿eh? Vale. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Ahora no puedo hacer, a ver. Espérate, vamos a ver. Y yo, pero es que va muy rápido esto, ¿no? Oye, ¿cómo he parado de picar? Pongo esto mismo, ¿no? Esto me da madera. ¿Quieres a André como? Ah, sí, cabrón, sí te salvas, hijo de puta. Oye, ¿cómo paro de picar? Pero, ¿cómo se te ocurre insultar? Vale, vale. Vale. ¿Seguro? Ni te caes ni vas al domingo. Hay que apuntar al vacío. Lo he inventado todo. ¿De qué os reí? Yo me quiero reír también. Ah, tópica. No, 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 no puede. ¿De verdad? Que me lo he inventado. Que cuando vas en un slab, te puedes caer. Y que corres el doble. ¡Aaah! Andrés, ¿qué haces? Que no sabía si ahí a lo mejor me caía, ¿eh? Ahí creo que sí. A ver, en realidad, caerse ahora mismo la cagada es que pierdemos todo el inventario, ¿eh? O sea, cuidado. Illo, ¿no habéis pulsado la zeta? ¿Qué zeta? La zeta es un minimapa. ¡Ah, coño, es verdad! ¡Dale a la zeta! ¡Qué guapo! Hostia, ¿eh? Illo, no, tío. Las dos serían todo madrileñas, ¿no? Hostia. Millo, y decir a la gente que le di a la tierra. Está ahí fumado. ¿Qué pasa? Cagada, ¿no? Nada, nada. Estamos perfectos. ¿Sí o no? Sí, estamos perfectos. Sí, porque Juane es un poquillo máquina. Esa es la palabra. Ahora, André, toma. Te voy a dar, toma slaps. Gracias a ti. Es verdad, si apunto aquí… Claro, pero… Estoy nervioso, tío. Ya. Vamos a ver, tío. Se te nota. Vamos a ver un momentillo. Así y así, ¿no? Guille, cuando puedas porno e ir haciendo carbón, vale, importante. ¿Cómo, cómo? Con carbón vegetal. Si pones madera en los hornos… Guille, F3 más T, cojones. Ah, tenemos. Contras… A ver. Pero, ¿cómo quemo la madera, Karo? Con más madera. I'm a stupid ass, boy. I'm a stupid ass, bitch. Y luego ya, cuando empiezo el carbón, utiliza el carbón. ¿Qué pasa? Eh, un momento. Señores, me acabas de dar un… Como un mini-istur raro, ¿eh? Un momento. Quiero darle aquí. ¿Qué? André, te dejo otro stack y otra D, ¿vale? Gracias, tí. Nada. Vale, yo estoy a mitad de muslito. Está perfecto, porque con esta técnica se me queman cuatro de cinco piedras. Me va a entrar una tendinita en el meñique de pulsarlo tan fuerte. A lo mejor se me caer con la tecla. Yo, yo, yo. Vale, tengo… Vale, puedo hacer… Tengo tres de carbón vegetal. ¿Qué hacemos? Carbón vegetal, eh… Es que no tenemos nada para cocinar ahora mismo, ¿no? Porque la manzana no se hace y las frutillas… No, no, es para hacer carbones y ir haciendo carbones. Ah, quema… ¿Cómo era eso? Quemando el carbón… No, el carbón vegetal era quemando madera, ¿no? Sí, pero hay que quemar madera sin… Digamos, sin trabajar directamente de la boca. Pero ya no nos queda mucho. Me cago en la puta que parió a pan. Bueno, pero tenemos varios árboles plantados, ¿no? Sí. Ahora cuando con esta, pues a ver. Y yo estoy una liada, estoy una liada. Juan, es que no te metas para adentro, tío. No seas tonto. Venga, yo me pongo aquí. ¡Quita, Guille, que te pego una hostia! ¡Quita, que te pego! Atrévete. ¿Yo por qué no pierdo vida aquí? Ah, sí, sí, tengo. Andrés, tienes que tener un montón. Sí, sí, sí. Cinco viewers A gameplay. Voy a descansar un momento. Voy a descansar, dice Andrés. Oye, puto trío de gilipollas, eh. Juan, ¿cómo se ponen las cosas más grandes? Voy a descansar de darle clic derecho. ¿Cómo se pone qué, perdón? La IEU más grande. ¿La IEU? El la, el la, el la, el la. ¿Cómo se pone la? El HUD. El HUD. ¿Más grande? Richard Whitman. Pues en opciones, ¿no? Iuu. General. Tamaño de interfaz, quizás. Ahí está. Richard Whitman. ¿Cómo se pone la IEU? Agente secreto. Agente secreto. De la vaca loca. Y de la vaca brava. ¿Y de ninguno más? De la vaca brava y de ninguna. Iuu. Esto es una catástrofe. Es exclusivamente de vaca brava. De la vaca brava y de ninguna. Iuu. Cuando el despito es rotado. No sabía a qué se dedica exactamente. ¿Esto qué es? Correo de Twitch. Que me van a banear por frenesí. ¿Qué cojones? En alternar. ¿Por frenesí? Se me ha acabado de romper. ¿Qué quieres, Guille? ¿O Andrés? ¿O quién coño me ha hablado? No te lo vas a creer, pero te acabo de hacer un picotardo. A ver si me lo das en la boca, tío. Te lo doy, ¿vale? Labio con labio. ¿Qué hace, Andrés? Tías, esto es increíble, tú. Espera, yo quiero verlo. Ah, que ya has llegado. A ver, Andrés. No, no. Ahí te queda, chinofarmer. Que puedes poner para que no tengas que estar pulsando el mayús todo el rato. Ratatopo. Ahora sí, ahora me canso, tío. Hostia, es verdad. Correr y... Correr y saltar o no, ¿no? Hostia, qué cagada, Andrés. Estas islas de desierto. No queremos arena para nada, ¿no? En verdad. ¿O sí? Sí, para el cristal. Puto yonky, ¿eh? Ya estamos. Ya estamos con la adicción. ¿Quieren más slabs, nenito? Sí. Pues yo no tengo. Por fin. ¿No tienes piedra, Juan? Sí, pero no la puedo hacer en el inventario. Creí que se podía hacer aquí... Son tres, no dos, ¿no? Yep. Pues venga, para allá. Hijo de puta. No, no, yo voy contigo. Ah, no corremos, no, es verdad. Yo iba a correr. Es que perder comida... Es que no tenemos mucha... Bueno, en verdad tenemos comida infinita. Lo que pasa es que la pereza genera las manzanas, ¿sabes? Es que los árboles no crecen, ¿por qué? Yo haría... Es que los árboles no crecen. Yo haría ya, eh... Andrés, no hagas tontería, tío. Es que te has parado. Es que te has parado. Quítale esto. Hostia puta. ¿Qué has hecho? Andrés, ¿qué pasaría si te quito este bloqueo? Espérate, Andrés, que yo la llevo al cielo, ¿eh? Toma. Andrés, mira. Pon, pon. Tres stacks enteros de slabs y siete más. Juan, las vallas dulces que debo plantarlas. Joven Padawan, debes plantarlas. Debes... Sí, sí, claro. Clic derecho y las plantas. Vale. ¿Y qué pasa? ¿Que de una te dan varias? No, de una te dan una, ¿no? Bueno, no lo sé, en verdad. ¿Y qué pasa? ¿Qué sentido tiene plantarla, entonces? Pues... Para que te ve otra. No, claro. Te tiene que dar dos o tres, seguramente. Obviamente. Si no, no tiene lógica. ¿Y cómo sabe cuándo están crecía? Pues cuando están rojas, ¿no? Ah, dos. Ah, y aparte se mantiene. Claro, el arbusto se mantiene y va sacando fruta de ahí. Juan, ¿cómo era para que pique infinito? Que se me ha olvidado. F3, mientras picas, le das a F3 y luego a la T. Te sale como cargando y se queda picando solo. Y yo, vamos a jugar esto mucho, ¿vale? André, Guille, dame slabs. Ya llevo los slabs. Voy a ir haciendo la vallita de al lado para no caernos, ¿vale? Vale. Un momentito. One moment, mame. Venga, toma por culo. Dos slabs. Genial. Hostia, pero esto es una cagada. Claro, hay que hacerlo a esta altura, ¿no? Yo fuera coña. Me ha subido la cerveza ya por la cara, tú. Hermano, estoy acojonado, ¿eh? Como Richard Wisman, ¿eh? Y el André, tú callado, es sudando. Como al Guille que le cae la gota por el Michelin. Estaba muteado, tío. Y le he dado el control para desmutearme. Y me quería que me iba... Para desmutearme. Ahí está. Así nos lo damos con las caderas. Mueve las caderas, nena. Mueve las caderas. A ver, ¿yo cómo estoy ahora? Estoy guille, ¿eh? Este trabajo es demasiado tenso, tío. ¿Qué pasa, tío? Y yo la verdad que sí, André. Echame un currículum o qué. ¿Qué pasa, André? Este trabajo es demasiado tenso, ¿eh? Estaba poniendo bloca en el Minecraft. Digo, me siento como los que... Como los que quitan los cables de la máquina. Como los que quitaron los de esto de Chernobyl del techo, ¿eh? Como los artificieros. ¡Ay, que la estoy leando! Me siento como un artificiero. Es casi casi lo mismo. ¡De Chernobyl, ¿eh? ¡No se agarra! Me ha cogido una mala en su vida. Además, literalmente... Yo creo que no he tocado una pala nunca. Tocado, Aves. No agarrarla, tocarla siquiera. Que va, que va. De hecho, creo que no he visto... ¡Ah! ¿Qué has matado? Que te pego, niña. Pero como me quedo sin losas, creo... Me creo que voy a seguir para adelante, tío. Tío, pues tu grito, ¿eh? Vale, yo estoy haciendo la... Estoy haciendo la vallita, ¿eh? Pero aparte, un momento. Si uno no tiene jardín, ¿cómo va a tener una pala, tío? Uno que vive en un piso va a tener una pala. Llevo para los cadáveres, ¿no? En todo loco, ¿eh? A ver, una pala viviendo en un piso, claro, ¿para qué coño la quiere? O sea, tiene que estar haciendo en serie, ¿no? Supongo. No, no, bueno, para el trabajo también lo he pensado. Que en mi cabeza no concibe la palabra trabajo, ¿sabes? ¿Para el qué? Ya, ya, hombre, la verdad. Claro, a no ser que use pala en el trabajo, pero en tu casa, ¿para qué coño va a tener una pala si no tiene un jardín, ¿no? Yo qué sé. Vale, ahí está. Más slabs. All right. A ver, esto es lo típico de que poco a poco vamos a ir haciéndolo más, ¿no? Porque ahora mismo como que nos podemos caer de pechar el sitio. Y ahora mismo, pues eso. Ahora mismo. No, pero que vamos a ir tapando, tío. Y yo, si podía. Y yo. Y yo. ¿Qué quiere, André? ¿Escalera? Por favor, quita. Bueno, sí, no. O sea, y quitando las cosas que haya por el puente así, la imperfeccione, porfa. La imperfeccione, ¿eh? Una limpieza fácil al puente. Un listing aquí de repente, ¿verdad? Ay, imperfeccione. Sí que alguna vez he puesto doble... El alemán, ¿eh? Sí, necesitamos. ¿Es alemán o la CIA? ¿Necesitamos cosas? ¿Alemán no es un tío que rapea? ¿O no? Sí, mexicano. Ah, vale. No es coña, ¿eh? No es coña, ¿eh? No vaya a llegar. No es coña, ¿eh? Hostia, cagadón. Esa isla parece bastante cercana, ¿no? ¿Están borrachos? ¡Tu puta madre! ¿Por qué pone todo el rato 270 metros? ¡Tu puta madre, niñato! ¿Todavía me queda tanto? ¿Cierto dos? ¡Tu puta madre, perro, flauta! ¿El que hable? Andrés, 900 metros, o sea, 900 bloques. Es una pechada, ¿eh? O sea, a lo mejor hay dos islas más después de la de arena, ¿eh? Para llegar para allá. Yo me estoy rayando. ¿Qué te pasa? Yo te llevo rayando 20 minutos ya. No, 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 no. Don't fuck with my hair. No folles con mi pera, amigo. En un albergue. En un albergue. En un albergue, ¿eh? No, 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 no. Y en vez de decírselo bien, se lo viene cantando. Necesito más texto, tío. Material de trabajo. Parece que vamos drogados. Tío, qué pasto. ¿Cuántas veces lleva el Andrés? El Andrés ha dicho hoy que como muchísimo. Hoy bebe seis. Como mucho. Los huevos. Cuidante, qué velocidad. Currándose el camino y no van a volver a pasar por ahí. Sí, coño. Ah, qué grandes. La primera isla está para allá. Tenemos que pasar por aquí 100%. Muy bien esto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Aquí ya hay... Espera, Andrés. No, no, espera. O sea, espera. Espera, no espera. Haces la... Juan, ¿tienes piedra? ¿Tienes dos piedras? No. Pues tomar laps. Oh, yeah, boy. Let's fucking go. ¿Vale? Como me quieres, madre. Toma, Andrés. Te acompaño. Vamos a poner slaps. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Andrés? ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Estás muteado? Toma. Sí. Sí, claro, obvio. No tengo que escuchar. Andrés, detrás, coño. Venga, tiros para allá. Vamos, coño. Esto y nada es lo mismo, Juan Alberto. Ya, pero el Guille que no trabaja, tío. Oh my dear lord. Haz más de esto, Guille. Me he quedado sin pico. No tenéis piedra. Me he quedado sin pico de piedra. Ahora estoy con el pico de madera. Hostia, vaya drama. ¿Quiere que hablemos? Está dándolo, ¿eh? A ver si cada uno cumplimos con nuestro rol. Hijo de puta, yo estoy haciendo las vallas para el puente para que no te caigas tú con las cadenitas gorditas que tienes. ¿Eh, ni que mirar? Sí. Humillar tiene una cosa divertida. Puto mensaje para la comunidad. Humillar tiene una cosa divertida. La apología al bullying, ¿eh? Y yo me estoy pinchando, ¿eh? Y yo, ¿para qué? No entiendo. Ah, sí entiendo. A ver, lo bueno es que en nuestras islas no salen bichos, ¿eh? ¿Os veis capaces? Y eso fue buenísimo, ¿eh, tío? Sí, claro. A ver, señores. Esto y esto. ¿Os veis capaces? No. Claro que sí. Tío, me ha rayado, cabrón. Me quería que le había apagado algo. ¿Puedes cortarme esto? ¿Aquí pueden salir bichos? ¿Guille? ¿Yo? ¿Por qué no me hago yo? Espérate. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué quieres? Ah, me va a hacer tú. ¿Qué me va a hacer? ¿Puedo volver a...? Está genial lo de los arbustos, ¿eh? Acabo de perder media vida. Guille, ¿me das simplemente tres rocas para hacerme un pico? Es verdad, antorchita. ¿Puedo usar carbón vegetal? O no, mejor no. Lo dejo, que tenemos topo. ¿Guille, la has cogido? No. Tenemos tres. Ah, pero... Vale, yo voy a ir poniendo la mierda esta. De nada, tío. Está en pacífico. ¿Qué va a estar en pacífico, vostro? No, 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 no. ¿Cómo se ve la dificultad? Porque pico pa'lante, pico pa'lante, línea recta, ¿sabes? Ah, es un server custom, ¿eh? O sea, esto que va a estar en pacífico, ¿estas gilipollas? ¡Os mato! Vale. Y yo, esto es 2020 total, ¿eh? Estamos jugando en Skyblock. Yo llevo estos días editando. O sea, ¿esto qué es, tío? 2019. Tío, no. Tío, no. Andrés, ¿no has visto el vídeo que ha pasado, no? No. Se nota. Gracias, tío. Pero, ¿por qué qué vídeo? A lo mejor sí lo he visto, ahí no me acuerdo. Y yo lo he pasado por WhatsApp hoy, ¿no? Esta mañana, ¿no? Yo he visto una imagen, pero ¿era un vídeo? Era un vídeo, era un vídeo. Yo he visto una imagen. ¿Andrés, quieres piedra? Ah, no, no lo he visto. No lo he visto, es que estaba afuera, ¿eh? Vale, pues cuando lo vea seguro que dice algo. Te va a reír. Tú lo has visto, ¿no, Guile? Ah, sí, que has dicho que no nos acordamos ni lo que grabamos. Claro, es que la receta grabamos hace tantísimo que, bueno, ni yo me acordaba. Es imposible que os acordéis de las gilipollas. Hay un momento, es que no me espoileana, pero hay un momento que digo, esto es surrealista, tío. No me jodas. Es la polla, es la polla, tío. Y yo, si dejáis que las hojas se rompan solas, los saplings van a caer y se van a perder. A ver, pero, eh, vale. Ni perro ni pera. Pilla siempre, y yo, estas vallas son nuestro snack todo el rato, Andrés. Cada vez que salga roja le dais y la quitas, y no pierdes nada, ¿sabes? Nuestro snack. Eh, Ale, ¿puede echar, Andrés? ¿Esta qué fase es, Andrés? ¿La de dictador, en plan…? Dos y medio, dos y medio. Esta es la dos y medio. Sí. La fase Stalin es la dos y medio. Vale. Y yo, es verdad que no sé, es que no lo entiendo. Un momento, un momento. Las vallas hay que separarlas con un hueco, ¿no? No, las vallas las puede poner una al lado de otra. A ver, lo que pasa es que pincha. Esa es la mierda de las vallas. Si te quitas vida, te quitas comida. Pues come. Todo gilipollas. Y yo, ¿para qué vuelvo si no tengo el lab? Y yo, te lo juro que estoy en modo automático, eh. Eh, Guillermo, hazme piedra, tío. Espera, espera. Ah, con el shift no pincha, dice la gente. Una polla, ¿no? O no es una polla, ¿es de verdad? Dale al shift y ponte encima del arbusto. ¿Qué haces? Parece que te ha pinchado de verdad, eh. De verdad. ¡Ah! Sí, hermano, vaya grito. Sí, sí, pincha. Guillermo, me da… Ahí estamos, gracias. Vale. Ah, pues mira. Me da my lab. Toma, 64 para ti, malos que tienes tú. Let's go. Poco, poco son. Y yo, cabrón, ¿pero cuánto queda para la isla, Andrés? Si has hecho ya un puente todo largo. ¿Sí? Poco, poco son. Poco queda para la isla, para la isla de Japón. ¿Todavía queda para la isla? Queda, queda. Lo, lo, la y lo, lo. Está mil, eh, la isla. Está mil, eh, está cachonda. No, la isla Sandía. Estamos yendo a una isla. La primera que hay aquí y llegue es como un desierto. Hay como un templo, ¿no, Andrés? ¿O no? Lo de la derecha, ¿qué coño es? ¿Lo has soltado o no lo has soltado? Lo de la derecha, ¿a qué te refieres, Juan Alberto? ¿No hay como un cipotillo a la derecha? ¿Como una torre? Sí. Parece un pozo o algo así, ¿no? ¿Aparece un pozo? ¿Me da miedo? No. Aparece un pozo. Vale, pasa. Mierda, me habéis dejado sin piedra. Ahora no tengo para hacerme un pico de piedra. Ey, venga, yo ahora el niñato. Vale. Esto no es tanto lejos, tío. ¿Cuánto llevamos de piedra gastado, tú? Vamos a llegar a una. Por cierto, hay video enemigos, ¿eh? ¿Sí o no? Sí o sí. ¿Ah, dónde? ¿Y esto, perro? ¿Sí o no? Sí o sí. ¡Son sandías! ¡Son sandías, tú! ¡Hostia! Mira, dale al escape y ponte el campo de visión en lo mínimo. Es que me da pereza. Buah, pero sí, ya, ya, sí, ya te conozco. Y yo, ahí sin armas ni de coña, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que sin armas para allá ni de coña, ¿no? No, claro, claro. Por eso le iba a decir al Guille eso. Que vaya haciéndose un set de espaditas de piedra. Hombre, claro, tío. Y yo, armadura, ¿de qué nos podemos hacer en el Skyblock? Nada más, empezá nada, ¿no? De Iron. ¿De Iron? ¿Cómo? No tenemos... Del Jairo. Ah, del Jairo. Vale. Hay que llamarlo. Armadura del Jairo. Pelele, y la sandía corriendo. De piedra. A ver, no podemos, ¿no? Claro, la primera armadura, ¿cuál es? La de cuero. Y la de cuero es, pues, con vaca y mierda de esa, ¿no? Y vaca no hay. Hostia, ¿es verdad? ¿A animales le podremos conseguir en algún momento? ¿Para hacer una garanjita? Armadura de vallas de la versión 1.28. Fíjate, puto niñato. Tomé esa. Dame piedrita, Guille. Ahí tienes un poquito. ¿Dónde? All righty, righty. Un poquito, que son cinco. Vale, seis slabs. Oye, ¿quién coño ha hecho piedra labrada? ¿Y esto qué coño es? No lo sé. Es lo mismo, eh, Juan, que esto. Lo voy a poner ahí. Y aquí podemos poner dos antorchitas, ¿no? Y yo, ¿puedo usar el carbón vegetal que tenemos en el cofre, sí o no? Sí, con una de carbón y una de palo, haces tres, ¿no? Vale. No me atacarán estos arrancos ni nada, ¿no? Haces cuatro. Pum y pum. Este hay que quitarlo, ¿eh? Esto me da toque. Aquí hay una fila por la puta cara. Te voy a poner luz, ¿vale, Guille? Para que tengas ahí para ver. Y voy a poner lucecita aquí por si acaso. Porque como te aparezca un mob por la espalda. Pero se están cayendo. Se ha caído una sandía de esas, ¿eh? André, porfa, cuidado, ¿eh? Vale. ¿Por qué me hacen gracia los ilustros? A mí también. No sé, tío. Yo esto lo pondría a esta altura, ¿no? Así y ya veremos, ¿no? Vale. Vale. Y yo, no hay forma de hacer dos generadores, ¿no? Ni de coña, claro. No tenemos para... Dos generadores serían bombas, ¿eh? Y yo, o deberíamos haber ido... Es que somos gilipollas, tío. Mira la isla que tenemos detrás, que está toda llena de piedras. Vamos para allá y nos hinchamos a picar, ¿sabes? Y estamos yendo a la que tiene arena. Somos gilipollas, pero vamos. A ver, porque habéis dicho que era la principal. No sabemos lo que hay aquí. A lo mejor hay agua. Sí, sí, pero no te preocupes. Que seguramente haya mierda. Guille, ¿más piedra hay? ¿Se puede? ¿Cómo? Ah, ¿podrías dividir el generador en dos partes? ¿Puede ser? De alguna forma. Sí, pero nos falta agua, ¿no, tío? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo pondríamos más agua, tío? Si tuviéramos dos... No, claro. No tenemos dos fuentes de agua, solo tenemos una. Hay que redirigir el agua. Bueno, unas polla, coño, eso, tú. A ver. No es mala, ¿eh? A ver, pero la vamos a liar 100%. A ver. Estoy loco, ¿eh? Hola, buenas. Estoy todo chalado. André, ¿tú estás corriendo o no? No, ¿no? Yo estoy quieto. Digo, cuando te mueves por el puente, ¿tú vas zumbado o vas andando? Mira, acaba de decir Ale. Perdón, Juan Alberto. Se la pe... Perdón, Juan Alberto, te lo juro que te pido perdón de verdad. Pero un momento, es que estoy a muchas cosas y me estoy agobiando. Dice Ale, es posible hacerse armadura de cobre. El cobre lo puede encontrar en las islas que están en las esquinas de la zona principal. Vale. Pero estas cosas, mejor que no las diga, ¿no? A ver, sí. A ver, lo íbamos a descubrir, ¿no? A ver, la isla que está en las esquinas. A ver. Hostia, es que las islas son grandes, ¿eh? Dar a la M. Sí. Mira la isla de la arena, André. Porque como tú y yo hemos estado aquí cerca, se nos ha descubierto, ¿sabes? André, te has vuelto a mutear, ¿no? Hostia, pero si el mapa es colosal. Hostia, que estoy muteado y yo hablando. La madre que me parió. Claro. Y yo, y se te ve a ti moverte por la pasarela, qué guapo, tú. Es verdad. Sí, 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 es verdad que ahí se ven muchas islas. Sí, me imagino, Juan, que se refiere a cobre en estas, en estas primeras islas más cercanas, ¿vale? En las de las… O sea, donde estamos, tenemos que mirar las esquinas y en las esquinas… Y en las esquinas… Ah, vale, desde aquí ya. El puto Jackie Chan, tío. Vale. Como el mapa no sea del tamaño de la Elden Ring, mierdón. Escúchame. Nos tiramos con esto en 2026, ¿eh? A esa isla… Esa isla primera, Juan, yo no sé si habrá enemigos incluso de día. No lo sé. Ahora lo vemos. Ahora lo chequeamos. Ahora lo vemos. Pero vamos, al principio tendremos que ir a peso descubierto con hachas y pegando como pro, ¿vale? Las hachas son buenas, André. De hecho, es mejor que la espada, incluso, ¿no? Hace más daño, ¿no? A ver, en DPS no. La espada, si te meas bien los golpes, hace más daño. Pero el crítico del hacha quita un montón, ¿no? Sí, el crítico del hacha mete más. O sea, el hacha tiene más daño plano. Pero tarda más en recargar el ataque. ¿Plano? El jugador es plan. Ajá. Yo esto no lo entiendo, la verdad. Ya, yo estoy shifteando y me estoy pinchando los cojones. O sea que… A ver, ya tenemos vallas. Yo tengo ya treinta y pico vallas encima, ¿sabes? O sea, está bien. Con esto vamos comiendo, ¿sabes? Un poquito a poco. Dios mío, me ha bajado más que un pollo la comida. Porque está quieto, cabrón. ¿Eh? Guille, ¿quieres cambios, pico y yo? ¿Y tú haces cositas? Venga. No, es que ya que no te lo propone Andrés. El puto mete mierda. Olita, con las caras. Yo me he rayado creyendo que había entrado una tía aquí. Yo me he franquita, Olita. ¿Esto quiere ir yo? Porque Olita solo lo dicen las tías. Pico y yo, Guille. Ahí está. Está prohibido para tíos. Andrés, ¿qué haces? Perdón. Guille, ¿tú cómo lo has hecho? En este. Mírame, en este. Allí, mirando para el cielo, ¿no? A ver, un momento. No, yo tengo uno, Guille. Ah, ya lo hacía. Escúchame. Venga, Juan. Guille, un momento. ¿Podéis picar este de aquí, Juan? No te da un toque de la hostia. Quita este de aquí. Juan, porfa. Que no me hables mal. Ah, bueno, sí. Yo tengo un pico, si querido. Guille, ¿cómo haces para que no se te quemen todas las putas piedras, literal? Eh, no, no hay forma. Hay que aguantar. Ah, vale. Es que de tres se queman cuatro, ¿sabes? Yo digo, Oliver, si te frez. Guille, ponte delante que te voy a dar y te va a caer, ¿sabes? ¿Qué es? Ay, Dios mío. Oh, double elbow. Mira, claño. Claño. Yo no soy gilipollas todo, tío. Esto es gilipollas todo, ¿me escucháis o no? A ver si os veo en la cocuna, a todo el mundo. Que me he hecho un tribal nuevo. Andrés, ¿por cuánto dinero te harías un tribal en mitad del pecho? Por ninguna. Ninguno. Y yo todo ultra antitribales, en plan, ni por cinco millones de euros. Por ninguno. No me haría esa aberración. Mira, cinco millones no, porque... Pero imagínate que viene un tío que le pone que la gente lleve tribales. A ver, luego te lo puedes quitar, en verdad, ¿no? Claro. Claro, luego te puede hacer el láser ese, ¿no? Y viene un tío con un maletín con cuatrocientos mil euros. Te dice, hazte un tribal en mitad del pecho. Y llévalo un año y medio. Me lo quito. Vale, no te lo puedo quitar. No te lo voy a quitar, no te lo voy a quitar. No te lo puedo quitar, no, tío. ¿En serio? ¿Por trescientos mil pavos, tío? No, no, cuatrocientos. Es que no me quiero quitar sagrada, tío, porque yo soy de una religión... Vale, te lo puedes quitar, pero te lo puedes quitar en cinco años. Eso es mucho tiempo, tío. Me va a ver mi hijo con ese tribal. Subo la oferta a 700 mil euros. No da igual, aunque me digas 15 millones. Vale, 20 millones. Andrés, 15 millones de euros, cinco años, un tribal en el pecho. Dirías que no. Es que me van a insultar. Bueno, a ver, te voy a hacer esta pregunta aquí. ¿Pero quién te va a insultar? No te voy a tener principios. Está muy mal visto. Principios, ¿eh? Como si te estuvieras tatuando simbología nazi o algo. No, coño, pero no quiere eso. Y quiere hacérselo por el dinero, ¿no? Y yo, esto hay que quitar... Espérate. Esto hay que quitar... ¿Qué? ¿Lo he dicho en catalán? Claro, hay uno que pone... Oye, que yo tengo uno. El chaval mirazoso, el tatuado de ToFedme, un fly. Y yo, esta gente... ¿Está gente que dice? Que yo me lo he hecho gratis. Ay, qué bueno. Vale, aquí ya no nos caemos, ¿no? No te subes ni de coño. Vale, perfecto. ¿El qué? Coño. ¿El qué? El chaval con un tatuaje. Me dio el pecho viendo cuándo rechaza. Veinte billones para hacerse uno. El puto mono este. ¿El puto mono que dice? ¿Qué? ¿Qué? El emoji del mono este que está... ¡Ah, coño! Pero es que era el chaval, ¿eh? Vaya racista. La garata, hijo. La insulta. El puto mono. El puto mono este con un triván. ¿Qué? Con la cara, ¿eh? En eso no se pueden generar bichos, ¿no? Pues supongo. Y yo, ¿podéis ir separando las vallas mientras tanto? Para que no nos pinchemos. Vale. Dale a la C. No, no, no. No tenemos puesto el Optifine ese raro. No puedo hacer zoom con la C. El zoom se hace en opciones, campos de visión y lo baja. A ver, si nos acerquemos, nos pinchemos. Voy a seguir haciendo puente. Llevo tres stacks de slabs. Tres stacks de slabs. Y yo diez en andaluz. Tres está del la. Tres está del la. Tres está del la. Está anislao. Tres está del la. Parece ucraniano, ¿no? Tres está del la. Ale 4 mirando tres notas. Total. ¿Qué? El Ale 4 cancelando los Squid Game 3 por V esto, ¿eh? Guapísimo. Hostia, cagadón. ¿Hostia, no me he traído pico? Joder. La canción de Squid Game. Squid Game. Squid Game. Son lo mejor. Guillem, me da más piedra. Espera, que me voy a matar. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Me mato. Squid Game. No, no tengo. Está aquí. ¿Y yo qué habéis hecho? Al final lo habéis plantado todos tal cual, ¿eh? Tal cual. ¿Todo junto? ¿Por qué lo habéis plantado tal cual? Yo también lo planto. Hostia, qué tensión, hermano. Más tenso que el chocho de una muñeca. ¿Estáis viendo Shogun? ¿Shogun? No, tío. Quería empezarla. ¿Quién coño es Benjas? Yo os voy a flipar. Ah, vale. Perdón. Creí que sabía Colón, chaval. Me lo han recomendado, tío. He llegado a la isla de Japón. Oh. Venga, pues. Púmame cuatro porros que mi novio me invito. Vale. Voy a pillar esto. Tengo 53. ¿Ha llegado a la isla, has dicho? Sí, pero estoy volviendo para atrás para seguir haciendo la pasarela de… Dame una sola piedra, porfa, Guille. No tengo, tío. No tengo ni pico. Juan, perdón, tío. Es que cuando hablas… No, no. Cuando hablo paso de mí. Es flipante, tío. Es perdón, tío. Me siento fatal. Es que coincide que tú hablas cuando yo estoy hablando. No, no. Eh, ahora veo tu marca, Andrés. Veo que has puesto… Ah, no. O eso es tu personaje. ¿Qué cojones? ¿Has puesto una marca? No, ¿no? No, yo no. Porfa. Cuando vengáis para acá, ¿podéis traerme pico y espada? O bueno, os pegamos con hacha. Hacha, hacha. Vamos a empezar con hacha, yo creo. ¿Sí? Andrés, piedras, ven. Por cierto, Andrés, no veo ningún bicho aquí. Yo creo que de día no aparecen, ¿eh? Vale, perfecto. Pues entonces nada. Ya, pero aquí se nos hará de noche a lo mejor explorando, ¿no? O sea, yo llevaría algo por si acaso. Toma. Solo piedra, no… Cuidado. A lo mejor me muero. Hay una piedra ahí abajo que me está dando toque. Gracias, tío. Deja, deja. Mira, vamos a hacerlo en plan mewil. Es porque me quiero hacer un hacha. Juan, tú no tienes hacha, ¿no? No. Yo sí, que yo tengo una. No. Tú tienes una y tienes pico. Pues venga, le hago un hacha a Juan. Pico, ¿tienes, Juan? Nada, no tengo nada. Vale, pues a ver si aprendemos a ser autosuficiente. Pam, 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 pam. Hermano, qué puto mareo, tú. Detrás de ti tienes más piedre. Detrás de ti no se ve. Detrás de ti no se ve, llamándole gordo. Llamándole gordo, ahí está. Detrás de ti no se ve. Está todo gordo. Vale, vamos a callar. Empieza sutil y acabo directo. Joder. ¿Qué estás haciendo, Juan? No te lleves toda la diversión. Guille, vente para acá. No, estoy haciendo la diversión. Estoy poniendo una puta valla. Estoy aburrido. Detrás de ti no se ve. Traer slabs, por favor. Vale, yo traigo. Esto es raro. Todo es servicio. Vale, yo traigo. A la derecha hay bambú, que a mí me gusta. ¿Dónde? Bambú, bambú. Y me lo acabas de decir. ¿Dónde? Lo recomiendo también. Mira, toma. Grande. Vale, perfecto. Vámonos, ¿no? Gracias, no lo he escuchado, pero bueno. Y yo, haz la típica de la... Sí, la doble mano, ¿eh? A la mano izquierda, a las vallas, y en la otra un arma, ¿vale? Para ir pegando y comiendo, rollo el Rich MC. Con toda la ansiedad, no puede parar de comer en ningún momento. No, pero lo digo para comer rápido, ¿no? ¿O no? ¡Cofre! ¡Ve un cofre! Es que no quiero explorar sin vosotros, espero. ¿Me esperéis? Sí, sí, te esperamos. No es lo mismo heavy metal que te la meta el Javi. Hombre, que te la meta el Javi es mejor. ¿Qué haces? Bebe cerveza, perdón. Hostia, a la derecha hay bambú. No lo ha dicho nadie, ¿no, todavía? No, tío. Sí, lo he dicho yo. Es la primera vez que lo dice. Ah, ya lo había dicho antes. Hostia. Kille, ¿traes slaps? Traigo mi culo fresco. Mejor. Vale, ve, André, te lo he dicho. Justo se lo está haciendo de noche. Liada, ¿eh? Caen bichos, estoy viendo. ¿Dónde, cabrón? ¿Qué dices? ¿Dónde estáis? Aquí, aquí delante. ¿Me tiro, me tiro? ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Que me ha empujado, Juan Alberto. Que yo te voy a empujar. Que me ha empujado, que lo sepa. El puto grito. Cofre, cofre izquierda, cofre izquierda. A ver, que no nos... Hostia, ¿qué viene? Mira, mira, sandía, ahí está. ¡Qué guapo! ¡Se ha matado! Claro, no pueden saltar, ¿no? ¡Hay un spawner ahí! ¡Hay un spawner! Sí, pero no podemos quitarlo luego, sí. A lo mejor nos dan sandía, ¿eh? Cuidado, no rompa ahí el... ¿Cómo era? Poniéndole una antorcha, ¿no, creo? Sí, es verdad, pero no hemos traído antorchas. Joder, cagadón. ¿Tení un palo? Ah, no, pero no vale con una piedra, ¿o no? Tengo un palo. ¿Tienes carbón? Sí. Eh, sí, tengo uno, tengo uno de carbón. Lo estoy haciendo. ¿Lo gasto todo el carbón? No, voy a dejarme... Déjate algo, sí. Me voy a dejar uno. Tengo, tengo... Mira, aquí, guille. No lo rompemos, ¿eh? Le ponemos la antorcha... Andrés, antorcha solo, ¿vale? No, no he pillado. Vale. No he pillado, pero... Con dos huevos. Dale, te sigo. Aquí están. ¡Hostia! ¡No veo! ¿Qué coño? ¡Que no veo! Se me han corrido la cara. Corrida roja, vete. Eh, me ha dado algo. Semilla de sandía, de puta madre, eh. Semilla de sandía también. Ah, hay otro, coño. Eh, what the fuck. Me ha hecho focus, eh, el rata. Ponele más, ponele más. No, ya está, no, ya está. No, no, ya debería. Ya no debería salir. ¿Qué coño? ¿Por qué salen? Pues no se puede parar, entonces. Hay que romperlo. Me tengo que pirar, eh. Vete, vete, vete. No lo rompáis que os dan semillas, eh. Ya, pero ¿y qué hacemos? Vamos a farmear un poquito de semillas y luego, ¿vale? Nos matan, eh. Nos matan, eh. Eh, Andrés, Guille, no meten tanto. A mí me quitan un corazón por golpe. Aro, aro. ¿Tenéis comida? Eh, sí. ¿Quieres? Toma, Guille. 27, vaya. Bueno, te he dado demasiada. Déjame alguna que me quedo sin... Toma, Guille. Ay, perdón. Venga, farmeamos, pero a ver, ¿para qué queremos tantas semillas de sandía? Con tener dos o tres ya vale, ¿no? Hombre, cuantas más, más rápido lo vamos a hacer, tío. Vale. Vamos a pillar, vamos a poner un número. Vamos a poner que pillemos 15, por ejemplo. Yo tengo cinco ya. Guille, ¿tú cuántas tienes? Yo, de sandía, 10. Ah, pues ya. ¿Cuánta vida tiene, Guille? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis corazones y medio. Voy a comer un poquito más. Vale, come, come. Come todo lo que pueda. Y aquí estamos tranquilísimos. Sí, sí. Cofre a nuestra derecha, cofre delante y cofre atrás, eh. Vale. Sí, pero para llegar difícil, eh. Hostia, mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. ¿Lo habéis visto? El dragón ese. ¿Qué coño es eso? ¿Eso qué coño? ¿Viene para acá? Una mosca, viene. Hostia, viene. Andrés, viene, viene. Vale. Vale, cuidado detrás, eh. ¿Qué? Que chupa. O sea, que disparas. ¡Meterle, meterle! ¡Meterle, meterle! Vale. ¿Viana? ¿Qué te ha dado? ¿Viana? ¿Vamos a Viana? ¿Qué te ha dado? ¿Austria? No sé, a ti. A mí no, a mí no va a dar nada. ¿Y allí qué? Hay una cosa con TNT, qué guapo. Sí, hay un TNT con algo. Coño, han salido dos. ¿Nos podemos hacer un arco? No, porque no hace falta cuerda, ¿no? O sea, seda de esas. Y yo sería… Carbón, carbón aquí delante, carbón. Sería la polla encontrar un poquito de agua, eh. Eh, me cago en la puta. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Lleváis bloques? Eh, no. Porfa, comida, comida, alguien. Yo tengo uno, Juan, solo. ¿Tú no tienes nada? Coge un poco de arena, por favor. Un poco de arena, por favor. Voy. Que los vamos a encerrar para que no toquen los huevos, ¿vale? Cubrirme, que voy a picar arena. Te cubro, estoy contigo. ¡Fuck up! ¿Dónde han salido? No, que era más. ¿Tú? Quita del spawn. No, porque entonces… No, no. O sea, aquí podemos venir a farmear. Por si acaso, tío. En los skybloos nunca hay que quitar… Es que si quitamos el spawn, no lo recuperamos y lo podemos volver a poner. Lo perdemos, ¿sabes? Y lo mismo nos conviene tener aquí un spawn de enemigo para algo, ¿sabes? Cúbreme un poco, Juan. Cúbreme un poco, porfa. Sí, sí, estoy matando, estoy matando yo. Vale, vale. Voy a quitar esta arena de aquí. ¿Cuánta arena tenéis, Guille? ¿Me dejas tu arena? Tengo 30, toma. Yo tengo 3, toma. Cúbreme de esta siguiente ronda, Juan. Ahí delante también hay bicho, ¿eh? Porque esperarnos a que se haga de día… No, no queda tanto, ¿eh? ¿Para que se haga de día? Ah, no, ¿qué coño? Está la luna en mitad, a ver, ya ves que si queda, tú. No queda tanto, medianoche, literal. A ver. No veas, y yo, en realidad, no es por golpe no quitas mucho, es que te pegas muy seguido. Ahí está. Pero está guapo el enemigo, ¿eh? La puta sandía por la cara. Es la polla, es la polla, tío. Hola, vale. No sé si puede spawnear detrás de esto, la verdad. André, ¿me dejas de comer? Sí. Sí. Quítamelo, quítamelo. Mi puta. Porque la habéis encerrada. ¿Habéis probado no encerrarlo? Sí, yo creo que si lo enterramos bien aquí no salen, creo. Mosquito, mosquito. Cuidado, ¿eh? Ah, pues sí, están spawneando fuera, qué cabrón. Y yo, ¿de verdad? Spawnean fuera, los hijos de aquí. Mosquito. Me cago. Eh, me muero. ¿No va a bajar? Hostia puta, ¿eh? Me muero, me muero. Retirada, retirada. Vete, 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 vete. ¿Pero a dónde? Al puente, vete al puente. Me voy, me voy al puente. ¡No! Corre al puente, Guille. Corre si puede. Si no paráis de correr, nos dan. Buah. Hostia, qué puta liada. André, ¿me das de comer? Coño, sí. Hostia, no me he muerto de milagro. Sí, pero... ¿Qué ha pasado? Pero cómo dejas que te mate ese bicho. Está muerto, Juan. Por favor, Sandia, explosiva. Vamos, Juanito. Vuelvo, 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 vuelvo. Vuelvo, ¿eh? ¿Ha dejado algo Juan ahí, André? Y yo, una cosa. No habéis dicho nada. Cuando habéis muerto, no había escuchado más así. Más se dice cosas cuando morimos. Yo no he muerto. Ay, yo no lo he escuchado. Joder, tío. Nos viene la... A ver, matate. Ah, no. Se ha quedado, se ha quedado. Escúchame, estoy a medio corazón, ¿eh? Es muy vasto. Uf. Y yo, mi loot está ahí, ¿lo veis? Le pregunto, André. Sí, 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 estaba ahí. Vale, pues yo esperaría. ¿Cuánto queda para que salga de día? ¿Me dará tiempo pillarlo? ¿Cuánto tardaba en despobrir las cosas? Eh, eran diez minutos, ¿no? En este juego, ¿o no? Diez minutos, vale, vale. Buah, los mosquitos esos son... Y hace falta arco, ¿eh? Necesitaba un arco, tú. Pero urgente. Cinco minutos. Hay muchas vallas, vallas. No, no, comida tenemos. El problema es que llevemos... En verdad, lo que hemos perdido, tío, un hacha, no sé qué, la hacemos otra vez. Sí, claro, todo esto es renovable. Ahora mismo lo preocupante es no perder vidas tontamente, ¿sabes? Claro. A ver, yo ya he perdido un corazón. Es que cuidado, ¿eh? Y estamos en la primera isla, tú. Hay que tener mucho cuidado donde ponéis vallas, ¿eh, señores? Claro, claro. Estoy aquí a medio corazón y casi me mato con las vallas de miedo. Vale. Voy a intentar volver con toda mi picha gorda. Me parió. He perdido la mitad de las cosas, ¿no? Hostia puta, ya te digo. ¿Por qué? Ya, porque se me han caído, se me han caído, claro. Ah, vale. ¿Y cómo te has muerto, Juan? Te has disparado saltando. Eh... Espérate un momento que vienen tres chochos de estos. Hostia puta. Es que tenemos que ir los tres juntos ahí. Sí. Yo esperaría un poco, ¿eh, Juan? No estamos nosotros para ayudar. Entiendo lo de tu loot, pero creo que... No, no, a ver, he pillado el hacha, el pico, no está mal, en verdad. Y de hecho, si hago... Este salto yo lo hago, ni de coña lo hago, ¿no? Pero desde ahí sí, ¿no? Vale. Gente, esta es nuestra plantación, ¿verdad? Vamos a hacer plantación de sandías ahora, vale. No, creo que para un poco, ¿eh? Eso es. Ahí llegaría, ¿eh? ¿Ve este lado de aquí? Me la juego, tío. Sí, claro. Soy gilipollas. Lo siento, soy gilipollas, soy gilipollas, ¿eh? Soy gilipollas. Yo creo que no nos hace falta tanta madera ahora mismo, ¿no, tío? A ver, mientras lo que está ahora mismo crezca, yo creo que está muy bien. Claro. ¡No, Juan! ¿Has muerto así? ¿Cómo ha sido eso? Penoso. Eh... Me la he jugado. Me la he jugado, me la he jugado. Vale, vale, cuidado, ¿eh? No es culpa de la vida. Cuidao, cuidao, ¿eh? Ocho corazones. No, 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 vamos a ver. Ya está, ya está, ya está. Encima se está haciendo el día ya. Son cuatro frutas, es decir, como cuatro mundos, ¿no? Ahí estamos. Cuatro islas donde hay cuatro bosses. Dos, 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 dos. Solo puedes perder dos vidas y media por cada isla. Tú ya la has gastado, Juan. Ya está, ya está. Yo no puedo morir más, literal. ¿Alguien tiene un slab? ¿Solo un? Sí. ¿Pico la madera, André? ¿Pillo la madera o qué? Uno. ¡Uy, coño! ¿Rompo esto, no, André? Sí, sí, rompelo, rompelo, bonito. Vamos a hacer reintegración aquí. Reintegración social. Y yo, ahora que es de día, aprovechaba yo para ir, ¿eh? Me llevaba piedras y abría los cofres, ¿eh? Yo es que no tengo nada de vida aquí. Tengo tres corazones, tío, no puedo. ¿Y dónde habéis puesto las sandías? Vale. No, yo todavía no estoy quitando esto, Juan, Guille, para poder hacerlo. Y yo, acordaos, la sandía cuando se plantaba… Juan, Guille. Cuando la sandía se plantaba, había que dejar un bloque al lado vacío, ¿no? Para que creciera la sandía para ese lado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vale. La llave la tenemos ahí, tal. Vale, con tener los saplings con nosotros… Vamos a ver, tenemos bastante madera. Vamos a quitar un momentillo esto. Ahora mismo… Los saplings sirven también para quemar, ¿eh? Si queréis. Eh, Illo, ¿quién tiene pico? Yo. Todos. Voy. ¿Pico? Es para pillar algunos bloques, Guille. Illo, yo iría ya a la isla por los cofres, ¿eh? A lo mejor hay cosas buenas, ¿eh? Sí, sí, yo también, tío, yo iría. Pues venga, vamos. Voy a plantar. Pero, Juan, tengo dos corazones y medio todavía. Necesito comida, tío. Toma, come. Tengo cuatro vallas. Ah, necesitamos una fada, ¿eh? Vamos a hacer una fada. Unas favas. Me voy a hacer una fada, ¿vale? Me voy a hacer una fada, ¿eh? Y yo lo que haría sería… Déjame piedra, Guille. Voy. Agua también, es verdad. Si no, no crecían las de estas sin agua, ¿no? Muy menos. Creo que era, ¿no? Es verdad. Sí, hay que ir a por agua, ¿eh? ¿Se pueden recuperar corazones? Sí se puede, pero no sé cómo ni dónde. Sé que hay un objeto que te devuelve un corazón, pero claro, no sé cuántos objetos hay, ni dónde están, ni nada. Entonces, pues ya sabes, lo mismo nos recuperamos un corazón hoy en todo el día, ¿sabes? Y nos quedamos así para el siguiente episodio, ¿sabes? Entonces, yo tampoco me la jugaría mucho. Pero como ahora es de día y no spawnean bichos ahí… Bueno, claro, si hay un spawner, spawnean siempre, ¿no? O sea, gilipollas. No, guillandré. ¿Qué? Si hay un spawner, aunque sea de día, salen los bichos, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Sí, 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 sí. Creo que el spawner rompe la regla de la noche. Tú pones un spawner en mitad de un prado con luz y… Ah, no, no salen. ¿Cómo que no? ¿Quién me ha dicho eso? Tío, salen pero se queman con el sol, a lo mejor. Ah, bueno, es verdad. Por eso se hacían las… Yo creo que los spawners no están a la idea. Es que los spawners no están al aire libre nunca, ¿no? Están en cuevas. Sí, sí que salen. Os lo digo yo ahora mismo. Sí que salen. Sí, sí, claro que salen. No, pero coño, esto está modeado, Juan. No digas tu… No, pero que os lo estoy viendo, vaya, que están aquí, que aquí hay bichos. Pero tú de qué vas. A ver un momento, porque puedo tirar para allá, en verdad, ¿no? Y me alejo del spawn. Vale, bien. Vamos a quitar y comer un piquito. Ah. Y así ya no nos vamos a… Podemos coger tranquilamente, tío. Oh, shit. I'm so un modo. ¿Alguien necesita piedra? Yo ya no. Yo ya no. ¿Qué hay aquí, por Dios? Yo ya no. Eh… Eh, señores, venid para acá. Espera, Juan, que yo no tengo vida otra vez. Vale. ¿Pillo lo del cofre o no lo pillo? Ahora mejor, ¿verdad, Guilla? Sí podemos cogerlo bien. Claro, tío. Es que necesito vallas. Toma, toma, toma. Te doy las ocho, sí. Oh, perfecto. Señores, aquí hay huesos, un arco, flechas, una pechera de cobre. Vamos, André, ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, yo tiro, ¿no? Eh, venga, vámole. Vámole, ¿eh? Vámole. Venga, pues vámole. Voy a dejar todo esto aquí, las semillas y tal. Ah, yo voy cargaditos, cargaditos. Voy a dejar la arena también. Vale. Hombre, bloque habría que llevar siempre, la verdad. ¿Tú llevas algo de bloque? Ahí hay otro. De piedra y de madera. El cofre me lo llevo, ¿vale? Para ponerlo ya en la casa. Vámole. Vale. Vale. Es verdad que no me caiga, ¿eh? Como me caiga, lo pierdo todo. Voy para allá. Ah, estáis viniendo, ¿no? No, no. Te voy a hacer un puentecito, ¿vale? Para que no... ¿Qué digo? Te voy a hacer un puentecito. Para que no, no, no. Esto no, vale. Para que no te caigas. Mira esta mierda, Guille, ¿eh? Mira esto. Huesos, una perla de Ender y la pechera esta. Agua, tío. Agua necesitamos. Vale. Pues vente, vente. Vamos a abrir. Y yo, André, en los cofres hay cosas, ¿eh? Hay que abrir los cofres, 100%. Y no matarnos, claro. Vale. Ponte la pechera, Guille, si quieres. Venga. Perfect. Perfecto. Llevo un arco ahora mismo, ¿eh, André? O sea, que puedo protegerte. Tengo un arco con 25 flechas. Pues tú tienes que priorizar a los que vuelan y eso, ¿vale? Vale, pues yo, André, priorizaría ir al cofre de la derecha, ¿lo ves? Vale. Sí. ¿Eso no lo habéis mirado? No. Tengo piedra. Puente para allá. Y hay carbón, hay carbón. Claro, cofre, pillamos carbón de ahí. Mira, mira, hazlo desde aquí, ¿no? Y no pasamos por el spawn. Espera, espera. Vamos a hacer puentes en todas las zonas para no rayarnos, ¿vale? Yo ese puente no lo haría, porque entonces vienen los bichos. Ah, también es verdad. Liada. Cúbreme, por fa. Eh, sí, pero liada. Pero ¿cómo salen para arriba los cabrones? Porque serán rollo arañas que escalan, ¿sabes? Ah, claro, claro, claro. Venga, André, tira, tira. Haz puentes, haz puentes, haz puentes. Los podemos tapar por arriba, en verdad, ¿eh? Yo no tengo bloques, ¿eh? Yo sí. ¡André, por detrás! Muerto. Mierda, ¿de dónde salió? Habría que tapar arriba, estaría bien, ¿eh? Que da igual. Yo creo que van a salir siempre, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha matado tan rápido? ¿Cuánto mete este bicho? Eh, loco, 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 loco. Que el guille tenía todo, ¿eh? Cuidao, cuidado, cuidado, ¿eh? Vamos a cada uno. Vamos a otra vez, retirado otra vez, Juan. André, te lo he dicho, que esto no es tontería, ¿eh? Vale, vale. Retirado otra vez. A ver, espérate un momento. Por lo menos... Quiero hacerle ese que tú has dicho, pero es que... Ahora sí he escuchado lo demás, sí. Illo, quita, 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 quita esto, en verdad, ¿eh? Quita el puente, André, mira, es que... Cortalo, cortalo, cortalo. No tengo, no tengo para cortarlo. Cuidao con atacar. Cuidao con esa tatu. Illo, ¿y si rompemos el spawn y ya está? No, estaremos más tranquilos, en verdad, ¿eh? Hombre, es verdad que ya tenemos muchas semillas. Solo las semillas. Illo, hay otro spawn ahí delante, donde el TNT hay otro spawn. Vamos a romperlo, sí, sí. Venga, te acompaño, te culo. Cuidao, Juan, mátalo, por favor. ¡Hostia! Lo he matado, no veo. Sí, sí, lo he matado. Vale. Vamos a hacer eso, Juan, que has dicho. Dame algo de comer, por Dios, ¿eh? Ah, bueno, tengo cuatro... No, pero yo también estoy jodido, ¿eh? Es que hay uno con André y Guille, episodio uno, final. Espera, voy a comer uno más. Te comes tú dos. André, mira, tengo manzanas de oro. Nueve manzanas de oro había en el cofre. Guau, de puta madre. Vale, operación destrucción, ¿eh? Toma, toma manzanas de oro. Pilla a tres. Operación destrucción. Operación destrucción. Vamos a romper el spawn, venga. Vale, Juan, venga, ¿eh? Te quiero a tope, ¿eh? Vamos a dejar que se caiga este. A ti. Te quiero a tope, tío. ¡Ya! No, pero no hagas puente. Bueno, da igual. Estoy contigo, estoy contigo. Venga, venga, venga. Mierda para mí, tío. Me he confiado un montón. Mata tú. Lo rompo. Cuidado. Mata este. Rompe, rompe. ¿Vale? Rompe, rompe, rompe. Rompe. Yo con que me des pico y hacha, yo en principio… Es que te doy el mío, entonces. No, pico no tengo. Lo tiene André, es lo tuyo, creo. André, mira, voy a hacer aquí una habitación del pánico, ¿vale? Por si tal, nos encerramos aquí. Vale. Guille, ¿tienes más enlaps? No, no tengo nada, tío. Tengo vallas y una… Vale, voy a hacer aquí una mesa de trabajo. ¿Ese TNT qué coño es? No será una de estas trampas del desierto, ¿sabes? Es que hay como una diana encima del TNT, ¿no? En plan, le meto una flecha en medio y, claro, me cargaré el spawner también, ¿no? Hostia, claro. Break it down. Dispara la diana, ya, pero… ¿Para qué? Ese spawner es el que saca las moscas, ¿no? Con todos de fuera, todos de fuera. ¿No? Las moscas también dan semillas solamente, ¿no? Pero sí, sí. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Y aquí dentro? Me han disparado, hay una mosca. Sí, Juan, por favor, mata. Es que se mueve rico. Joder, se mueve muy rico. Me ha dado una flecha, tú. Dame, 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 porque he perdido 30 flechas con esto, ¿eh? ¿Le daré desde aquí? Buah, no veo. Ay, perdón. No veo, ¿eh? Hay que acercarse más. Vamos, vamos. Puente, puente, ¿tenéis bloques? Estoy haciéndolo. Pero, por favor, cubridme que me puede matar, ¿eh? Si viene una mosca. Estoy contigo y tengo el arco en la mano. Estos los hago individuales, ¿vale? Que son cortitos. Vale, yo me voy a quedar pillando el agro por si viene una mosca, ¿vale? Vale. Hostia, qué puto susto, es verdad, ¿eh? Andrés, un toque y estamos fuera, ¿eh? Sí, sí. Vale. ¿Qué hay aquí? Generar conejos. ¡Oh, de puta madre! Abre, abre, abre si quieres y lo ve. Claro, pero un conejo solo, necesitamos dos. ¿Cómo se cogía todo? Pues no sé, da shift-click. Sí, ¿no había una cosa para coger todo el cofre o algo de eso? No, eso es en el Terraria, ¿no? ¿Me puedo poner el casquillo? Bueno, ahora lo… Sí, póntelo, póntelo. Vale, y aquí hay… ¿Alguien ha pillado mi armadura? Sí, yo la tengo, ¿verdad? Vale, no, yo con que no se pierda me vale. Sí, sí, ahora te la pongo. Hostia, ¿eso qué es? ¿El qué? Vamos a limpiar esta isla, ¿eh? ¿Un boss, hermano? ¿El qué? ¡Coño! A la izquierda, mira, vení. ¿Lo habéis visto? Eh, una mosca, una mosca. Volaba por la luz, luz, luz. Y la luz se apagó. Hostia, ¿qué cojones? ¿Qué es eso, tú? Eso es boss. Parece los típicos samuráis estos gordos. Se cae, se cae. Boss, pero gilipollas, ¿no? No. Allí hay otro cofre. Me entiendo que aquel no lo habéis cogido, ¿no? El del fondo. Le he intentado a la viana, ¿vale? Venga. Cuidado, cuidado, cuidado. No veo. La mosca te ha pillado el agro, te ha pillado el agro. No, no, no. Está haciendo que no, que no, con el culo. Está haciendo twerk. ¿Está haciendo twerk? Sí, viene, viene, viene para ti. Viene para ti, ¿eh, la mosca? Juan, Juan, Juan. Ni me acordaba que si le da... Juan. Me cago en la puta que parió. Te lo he dicho 15 veces. Ya, pero... Oh, bomba. No veo, ¿eh? Buena. Mamma mía. ¿Qué ha dado? Semillas, vale. Me como una manzana. Pero es que aquí yo no puedo tirar la... Habría que comer, tío. Esto es más duro de lo que yo me pensaba, ¿eh? Loco, loco. ¿Qué hago, tío? El André va full equip, ¿eh? Sí, tío. Bueno, mientras aguante mejor. Vale. A ver, la cosa sería... Intentamos pillar... ¿No había tres cofres? O yo me fumaba un porro. Estaba este de aquí... Mira, hay otro cofre ahí y el spawner de los mosquitos lo he roto. ¿Vamos para allá? Vale. Aquí hay arena de la dura. Arena de la dura, píllala con el pico. No tengo. ¿Me dejas? Es que no he traído pico yo. ¿Me dejas mi pico, André? Yo debería volver a casa para hacerme un piquito, volver, pillar carbón, ¿sabes? Mira, otro spawner ahí estoy viendo. Este... No, espérate. Este está más gastado. El que sea uno. No te doy. Toma, y este hacha, ¿no? Pues sí. Grachas. Y toma, toma, toma. Píllate esto. Con el huevo de conejo, si le dais click derecho al spawner de melones, tenéis conejos infinitos. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué sentido tiene eso? Cuidao, se hace de noche y no sé lo que puede spawner aquí. Vamos a casita. Yo voy a casa, perdón. Tío, pero todavía no me he encontrado agua, ¿no? No. Yo voy a casa a hacerme un pico, ¿vale? Venga, vamos todos, tío. Un pico de M. Ahí abajo habrá... Ahí, André, ahí hay carbón, tío. Ya, carbón también. Puede venir bien. Pillame un poquillo. Eso es en creativo. Ah, pero en creativo lo estamos jugando, coño. A mí qué más me da que eso sea en creativo, ¿no? Ahora mismo. Da igual, no afecta. Las manzanas de oro vamos a guardarlas, ¿no? Que yo me he comido dos. Sí, sí, guardarla para voces y tal. Esto es para el boss. Totalmente, totalmente. Esas manzanas son para el boss y yo me he comido dos como un gilipollas. Pero bueno, no pasa nada. Me ha dado el pánico. Traigo dos cofres. ¿De los cactus sacábamos algo, tío? El propio cactus, ¿no? Y luego si se quemaba el cactus ¿Tú dabas algo o me lo acabo de inventar? Es que no me acuerdo. Mira, ahí te dice algo. Yo he cogido el cactus, ¿vale? Sí, lo podemos plantar allí. Vale, perfecto. Tinte verde. Pero si lo quemabas era para el tinte. Todo eso, ¿no? Eso es una mierda, ¿no? Porque el tinte verde ¿qué coño lo queremos, no? En el agua que tenéis, ¿no? Sí, en el agua ese sí, ¿no? Pero lo suyo sería eso. Hacer de esto infinito, ¿no? ¿Avejillo ya para allá? ¿O el guillo está aquí? Yo estoy aquí picando carbón, ¿eh? Yo estoy llegando a la casa. Estoy llegando a la casa y voy a ponerme a picar un poquito de piedra para hacerme pico o tal, no sé qué. Pillo comida, guardo las manzanas y vuelvo. Vale, vamos a ver, tío. No tenemos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacer un puto pico de madeira. Entonces vamos a hacer el pico de madera. Ahí está. Y con este pico pues vamos a pillar piedra. No hay bichos aquí, ¿verdad? ¡Qué bien puestas las vallas! Así, ¿quién les ha puesto que les chupo la polla? Tú, ¿no? ¿Ah, yo? ¿Te imaginas? Me quito la flota antes. Guille, tú aquí no has visto de casualidad hierro abajo ni nada, ¿no? No, tío. He intentado ir para abajo y he visto que para arriba hay cositas y digo, voy a mirar. Voy a cortar un poco por aquí en medio, a ver si veo algo. La arenica sí que no he apestado. Hemos empezado como muy relajado y ahora andré diciendo esto que es de cagao, no sé qué, pero escúchame, nos han pinto la puta cara, ¿eh? Y el andré no ha muerto todavía, ¿eh? Pero hostia puta, yo tengo dos corazones menos ya, tú. Aquí hay gente con la apuesta que yo creo que se debe estar forrando. Sí o no. Vale, he llegado abajo. Quiero ver si desde aquí veo algo. ¿Se puede conseguir diamante? Hombre, digo yo que sí, ¿no? Lo que no sé es si habrá menas o… Andrés, el boss gigante ese que hemos visto que se ha tirado está en el puente. Nos está cortando ahora mismo la huida de vuelta, tú. Coño, ¿eh o no? Juan, mucho cuidado si vienes. ¿Tú tienes comida ahora mismo? ¿Queréis que le pille el agro? Tengo tres vallas. ¿Quieres una o dos? Sí, me vendría bien. Y yo, yo tengo arco, ¿eh? Con el arco le puedo dar lejos e intenta tirarlo. Abajo. Un momento abajo. No te veo, tío. En medio de la isla estoy haciendo una bajada. Que basto, a veces parece que estoy muteado, te lo prometo, ¿eh? No, no, Juan, perdón. Es que, tío, coño. Perdón, Juan. Voy a por abajo. Te lo he dejado arriba, sube un poco. Vale. Ahora, Juan, que vale, tienes arco, estaría perfecto en realidad. ¿Dónde me lo has dejado exactamente? Ah, sí, me lo… Se lo tienen, ¿no? Tengo dos. Eso, te he dado dos. Tenía tres y yo también necesitaba uno. Sí, sí. ¿Qué hago tardando tanto si puedo hacerme uno de piedra ya, ¿no? Eh, a ver. Salió a la disco a bailar una diva virtual. ¡Oh! Estoy pillando piedra de aquí, ¿vale? Ya que la pillamos rápido. Perfecto. Yo también he pillado un poco. Mira, vale. Claro, me tenía que haber traído aquí… Bueno, como tenemos madera… A ver, ¿cuánta piedra nos hace falta para hacer otro puente y ya está, ¿no? Yo creo. A ver, piedra vamos a necesitar a tope. A casco con un porro. A casco con un porro. Exactamente. Parece que estoy hablando en gallego. ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Ojo? La típica piedra esta que estaba en el spawner… En el spawner, no, en el… Bueno, sí. ¿Tiene uno de piedra? ¿Ese gilipollas? Sí. Solo uno. Es que me tengo que hacer pico y me lo he gastado. ¿Cuántas veces has muerto? Yo dos veces y el guillo dos veces. Pero lo mío no cuenta. No llevamos ni hora y media. Se han 26 vidas. Vale, Andrés, te tiro la piedra. Vale, aquí. ¿Cuántos quieres? ¿Dónde estás, tío? Que no te veo. Arriba. Ah, arriba. Te he dejado ir unas cuantas. Vamos a ver, tío. Sí, sí, perfecto. Ya está. Yo con esto y un bizcocho ya tengo, ¿vale? Ahora… Hace la mesa, va a hacerse un pico y salgo. Debería pillar también. Mira, vamos a hacer un cofre doble aquí. Hostia, me quedo sin piedra, tú. Y hacemos otro cofre, por ejemplo. Yo tengo aquí un montón, eh. Sin piedra no, perdón. Aim de mi padre borracho. Te puedo hacer un pico. ¿Te hago ya un pico? Hostia, pues venga. Vale. Pero tengo que bajar por él igualmente. Lo tengo. ¿Cómo has subido? He hecho una escalerita. ¿Quieres subir? Sí. Esto aquí. Ta, 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 ta. Esto aquí. ¿Dónde lo has hecho? Toma. Abajo. Pocas flechas. ¿Y yo el boss sigue ahí? Sí, sí, sigue ahí. Vaya, ahí tan pancho. Y por suerte no se ha dado cuenta que puede venir aquí a jodernos, que si no. Pues cuidado con pillarle el agro, eh. ¿Pillar el qué? El agro. Vale. Yo voy con unas cuantas vallas y con cositas. Os voy a salvar la vida porque es que, madre mía, tío. Siempre hago falta, tío. Voy para allá. Oh, that's Johnny. Very important boy. Voy. Dilele, André, que tienes cubo para el agua. Tú tienes… Yo no. Tú tienes un cubo encima, André. ¿Qué va? De la grava, la grava importante podemos sacar pedernal. Y con el pedernal… Es verdad. Hacer un mechero. Mechero. Un mechero, exactamente. Mechero, ahí está. O también flechas con el pedernal, ¿no? Eso es. Vale, llegando, eh. Es bastante clave, tío. Hay que pillar el último cofre. Y yo, a las islas, yo iría a pillar los cofres y me piraba, ¿no? Porque ¿habrá algo más que los cofres? Bueno. Buena pregunta, tío. Yo aquí picándome. Yo estoy pillando aquí muchísimas… Es que, en verdad, es verdad que el generador solo nos valía para esto. Porque ya aquí tenemos toda la piedra que queramos. Yo veo… ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué os ponéis WTF? No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Juan? No sé, no sé. Está todo el mundo poniendo qué está pasando y yo pregunto. ¿Qué está pasando? Y nadie me dice qué está pasando. El bucle. No veo al boss, eh. Aquí no hay nadie. Se ha mirado. El único boss aquí que soy yo. Aquí no hay nadie, te lo prometo. ¿Dónde estáis? Me juro que estaba ahí. Aquí, a la derecha. Ah, vale, aquí. Yo iría a aquella isla que está en el cofre, tío. Venga, pues vamos. Vamos, he traído para hacer puentitos, eh. ¿Habéis traído comida? He traído 27 vallas. Déjame alguna, porfa, para curarme, tío. ¡Me cago en la puta que está el boss aquí! Vale, ven, Juan, ven con nosotros. Oh, buena. Ya no tengo más. Se hace más grande, ¿no? Cuando le disparas. ¿Qué dices? Vale, es medio tonto, ¿no? No tengo más fecha. Se ha quedado parado, sí. Es medio gilipollas, ¿no? No te siga, a ver, muévete. Yo te veo desde aquí. Vale, un momento. Vamos a hacer una cosa, Guille. Vale. ¿Le intento traer aquí? ¿Él saltará? Sí. Me cago en la... ¡Hostias! Hostia. Tu vallas bombazos. Hostia. ¿Te ha soltao? Vale, no sé qué ha soltao, porque no lo he matado yo. Ha muerto solo. Vale, eso es un creeper, pero gigante, tú. Tu vallas petardazos, tú. Vale, pues cuidado con ese, eh. Como se te acerque por detrás, esa explosión te mata, ¿no? Nah. Yo creo que te reviento. Vale. Vale. Vamos a por el cofre. Vamos. Vale, voy poniendo el puente así en diagonal para allá, ¿no? ¿O qué? Andrés, ¿te vienes para adelante? Venga, vale. Estaba aquí cogiendo algo de piedra, pero venga, sí. Guille, avísame si viene alguien. Sí, sí, yo te aviso. Yo te espoteo aquí un poquito. Y yo, pero yo te aviso de verdad, ¿eh? No me jodas, no hagas como en la cama. Vale. Necesito eso. Solo me miente que me deis comida. Vale, detrás hay un spawner, ¿vale? Juan, cuando lleguemos, ten cuidado que pillaremos agro. ¿Qué has dicho, Andrés? Joder, Guille, pero no me digas eso. Ah, vale. Que detrás tienes un cinco monstruos que vienen en tres. Y yo, ¿eres tonto? ¿Qué te pasa, tío? Cabrón. Que hay un spawner más para adelante y al final a la que pisemos tierra. Ahora. Porfa. A para agro. Me dais la comida y ya puedo luchar. Toma. Ain't got nothing, brother. Vale, vale, vale. No llega. Vale, perfecto. Gracias. El cofre, el cofre, el cofrecito. Ese cofrecito es nuestro, ¿eh? Espera. ¿Tienes slops? Yo tengo muchísimas. Vale, que hay aquí dentro, tío. ¿Para qué? Buff. Hueso. Bueno. Para hacer que crezca... Para el buff militar, ¿vale? Una perla de ender, arenita y dos manzanas. Bueno, cofre de mierda, pero está bien. Allí hay una hoguera encendida, ¿eh? ¡Está aquí el spawner! ¡Qué hijos de puta! Rompelo, pero ya. Mira dónde lo han puesto, tío. Tócate la polla, ¿eh? Vale. Vale, has pillado con eso. Me cago en eufonia, tú. Vale, tío. De verdad, tenemos que espotear el agua. ¿Dónde está el agua? Espotear, tío. Hostia, Ana Selva y... Hablar español, cojones. Cofre, cofre allí. Otro, otro. Yo iría por ese cofre y siguiente isla con nuestra po... Es que en verdad, a ver, no hace falta. Armaduras. Nuestra popich. Oye, ¿el agua para qué la queremos, André? ¿Para hacer otro generador o para qué? Hace agua infinita. Ya a partir de ahí tenemos toda el agua. Podemos plantar melones. Vale. Y a quién no le gustan melones. Unos buenos melones. ¿A quién no le va a gustar? Vale. ¿Quién tiene slabs? Unos melones romanos. Yo tengo 39. Yo tengo... Infinitos. No, yo tengo arenisca. Infinitos. Esto era un fantasma. Polo, polo. Hostia, hostia. Doble abeja, doble abeja. Me cago en la puta que parió. Me piro, me piro, me piro. Hay un Sfauner por aquí, 100%, cerca. Me cago en su puta madre. André, pero no te pires. Hostia, pues te pira. Es que yo no tengo flechas. Juan, cuidado. Tienen cuatro, eh. Vámonos, vámonos. Vámonos a la casa, en verdad. Tink, 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 tink. Tienen como en operación. Triunfo. André, no me empuje. Hostia, hostia. ¡Square, no he hecho! Os podéis meter aquí, eh. Y desde aquí, Juan, es fácil. ¡Loco, loco, loco! ¿Qué cojones? ¿Por qué habéis roto aquí? No, porque ha explotado, ha explotado el otro. Que vienen, que vienen. Que vienen, eh. Para no tener que bordear ahora. Vale. Mira dónde están. Justo encima de André. ¿Rospeo? Vamos a intentar... ¿Le podré dar desde aquí? No, no. A ver, Juan, cuidado que te doy. Lo que no tengo es Arco. ¿Y qué he dicho? ¿Arco? Comida. Hostia. Ah, no. Solo Alzheimer. Lo que no tengo es Arco. ¿Qué acabo de decir? Vamos a ver. Le intentamos... Se le podrá... Es que no se puede a través de la piedra, ¿no? No, no. El Tussilini, el Tussilini, el Tussilini. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a romper. Son varios, eh. La acabo de dar. ¿Buena? ¿Otra? Hostia, André, como tienes la polla de gorda, tío. ¿Muerto? Cuidado, Juan, que te pega Andrés y te mata. Queda uno, eh. Queda uno. ¿Dónde? Muerto. Buenas. Bien, 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 chavales. Bien, 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 bien. Eso no sueltan comida, ¿no? No, no sueltan una mierda. ¿Dónde está el spawner de estos hijos de puta? Yo los spawners de los mosquitos los rompía siempre porque es que para familiarlos es una mierda. Vamos a irnos a casa a soltar todas las cosas, ¿vale? Vale. Y a pillar la comida que haya crecido. ¿Os parece bien? Yo cogería este último cofre André y volveríamos todo. Sí, pero yo lo que haría primero, Guille, hay que ver dónde coño está el spawner, eh. Cúbreme, vale, dime. Sí, aquí por aquí abajo ha subido uno, tío. Sí, por aquí es por donde ha venido el mosquito. ¡Míralo! ¡Aquí! Vale, espera, vamos a hacer así. Pero los de euforia son hijos de la gran puta, ¿no? Sé que esto gasta más, pero... ¡Roto! ¡Hostia! Muerto. Vale, uno me ha dado, eh, pero bueno. Vale. Qué buena, Juan, qué buena. Vale, yo tengo arenisca para poder... Viene otro, viene otro, viene otro. No me... Espera, aquí no es buena idea, Lucha. Eh... Sí, es buena idea, Guille. No, aquí, aquí. Aquí sí. Es verdad, allí es mejor. Es que nos puede tirar, ¿sabes? Y aunque nos lo fundamos, ¿sabes? Me pega a mí y me hace algo. Es que... Me vamos a la casa mejor. Espera, sí. Es que no veo a los que quitan. Es que no hace falta armadura, tío. Con la piedra, con la losa... Sí. A mí la verdad que con la armadura de cubre me viene muy bien, pero tal. Pues no, yo estoy... Yo es que soy virgen. No sé. Hostia, qué susto, tío. Que venga, que venga, eh. Saquean estas. Son estas de 14. Es buena la mierda esta, eh. ¿Me ha soltado un pico? Joder. ¿En serio? Joder, hay otra abeja ahí que has paloneado. Vale. ¿Por dónde atacamos, tío? ¿Por ahí por la izquierda o...? Es que, un momento. Guille, ¿tienes algo de comer? No, tío. No tengo nada de nada. André, ¿puedes volver y traer comida a saco? A saco no, tenemos 14. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Para la técnica, ¿vale, Guille? Vamos a casa, vamos a plantar la sandía. Porque es que hay que plantar la puta sandía. Aro, aro. No, Juan. Es que por eso quiero el agua. Es que la sandía depende del agua. Y yo, ¿no hay forma que con una fuente de agua consigamos dos? No hay, ¿no? La sandía crece donde hay un bloque de agua, pero en plan de agua madre, ¿sabes? Como este. Aquí sí podemos plantar uno, está claro. ¡Es verdad! Y yo esto lo hicimos en el Skyblo hace cuatro años. No pusimos un alga o un pepino de mar, era... ¡No! ¡Es verdad! Algo de eso, ¿no? Ponías un pepino. Era eso. Mira, de hecho, Guille, ponte en la cámara y enseñe al pepino. Coño. Y fue instantáneo, ¿eh? Los huesos no los queremos para nada más que para vos, Mil, ¿no? Como es la canción esta de... En el Lumi, te chupo el chocho, ¿cómo es, tío? Y yo, la que puse de Michael Jackson, ¿cómo era la de...? Bueno, Lumi. ¿Cómo era, tío? La canción de Michael Jackson. ¡Con Lumi, con Lumi! ¡Chupo el chocho! Cagadón. ¡Chupo el chocho! ¿Qué estáis hablando? Yo me quedo divertido. ¡Chacho thriller! ¡Kunumi, Kunumi! Esa, la canción esa rara de Kunumi, ¿eh? ¡Ese es Kunumi! ¡Te cupo el chocho! ¿Cómo es, tío? Ote, a ver, por la cara. ¿Qué? A ver si no te cantan canciones buenas como esas y no las mierdas que cantan, a ver. Me cago en mi vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño le pasa a los staffs? ¿Por qué no se staquean? ¿Qué coño le pasa al staff? Con ahora directo. Y yo, escúchame, vamos a pillar a la mierda de esto, tío. ¿Qué quiere hacer, André? Oye, ¿por qué no se rompen las mierdas? Tranquilo, ¿eh? Y yo, André, me trata como si fuese un perro, tío. El André parece César Millán, tú. Ch, tranquilo. Como el capítulo ese que me enseñaste, tío. El de South Park, ahí está. Es verdad, el hueso… No, espérate. ¿Con el hueso crecen las vallas? Sí, ¿no? Las vallas. Tú has gastado ya los huesos, ¿no, André? Yo tengo diez. Eh, lo has tenido que gastar, ¿no? No, yo tengo diez. Cabrón, se lo estoy usando ahora mismo, hijo de la gran puta. Sí, crece, sí, crece. Pero no lo gasté en esto, anda. Y yo, ponme aquí el Kunumi, que te chumo, chocho. Pásame… Dame un hueso, Guille, sí. Y una pregunta, una pregunta. ¿Cómo sabes hacer donde la tercera sandía? ¿Es aleatorio o cómo va? ¿Aleatorio? ¡Ay, brutal! Es igual que es aleatorio. ¿Aleatorio? ¡Oh, eh! ¡Eh! Sandiaza, ¿eh? ¿Aleatorio o cómo va? ¿Aleatorio? Y yo, qué guapa es la reskin esta de la sandía, de la nueva actualización. La reskin… Y yo, una cosa, la sandía es peor que las vallas esta, ¿no? Da menos comida. Mira, pam, 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 y al vino vino, y al vino vino, y al vino vino, y al vino vino. Juan, ¿vas a gastar en eso? Jue, jue, jue. Jue, 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 jue. Jue, jue. A ver, André, comida es completamente indispensable ahora mismo, ¿no? No tenemos nada. Y yo, pó, y yo. Vale, vá. Vaya, vá, vá. Vamos a hacerlo bien, coño. Venga. En plan, para tener más hueco, ¿vale? Hola, Skyblock vanilla, Skyblock chocolate. Es que uno es demasiado poco, nos vamos a chocar. Tiene que ser… Voy a beber agua porque… Skyblock vanilla. Es que hemos utilizado muy mal esta hierba, tí. Y yo tengo más pavo que pavón, exjugador de un vehículo de fútbol. Un día de recolección de coneja, ¿vale? ¿Generar conejo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que estoy muy solo, ¿eh? Qué rica en esta isla. Yo, ¿qué pasa? Los stacks están bugueados, ¿no? Los stacks están bugueados, ¿cómo? ¿Los stacks no están bugueados? Sí, hay ciertos bloques idénticos que cuando tú intentas stackear... Con la cara, habla de esto raro. Cuando tú intentas stackearlo, no te dejan. Claro, a eso me refiero. Vale. Perdona. Pues no cobran, no es esto pesado. Eh, pues no sé. A ver si se puede arreglar para el siguiente. O sea, te refieres a que a lo mejor ahí tienes 50 de arena y 10 de arena y no lo puedes juntar, ¿no? Exactamente. A eso exactamente a lo que yo me refiero, Juan Alberto. Vale. Ok. Venga, vamos con el kunumi. Vamos a coger todo... Toda la comida que podáis y nos vamos a la isla a pillar el último cofre y nos vamos al bosque. Mira, por la cara que no tenemos nada. Pilla, pilla, pilla. Y yo, suena como a pajeo, ¿no? Cuando coge una valla. Suena a... Tirarlo al suelo y se junta. Vale. ¿Tú puedes hacer eso, André? ¿Quieres hacerlo? A ver. ¿Ves? Se ha juntado. Claro, pero hacerlo así es un coñazo. No, no, pero... Por lo menos. Señores, a la derecha los bloques y a la izquierda las cosas interesantes. No lo voy a repetir. Eh, vale. Y yo, tenemos 50 semillas de sandía, ¿eh? O sea, ¿nos podemos hacer una mega isla de plantación? Tío, no. Claro, claro. Pero esto lo podemos optimizar mejor, tío, porque en verdad es verdad que te da bastante, ¿eh? Y yo, las vallas, estas son las pollas, de verdad. Ahora mismo me refiero. Lo bueno sería tener cerdos y cosas así, ¿sabes? Para tener carne. ¿Sabes? El conejo, el conejo. Ten en cuenta que al final lo que buscamos es el sufrimiento animal. Entonces, cuando se veamos... Es ahora lo que te digo, Juan, me gustaría quitar tierra de aquí y no puedo, tío. ¿Por qué? Ah. Esto es tu error, Juan. Date cuenta. Ahí está. ¿Ves, Juan? Como eres un puto fallo. Oye, si ponemos en verdad... No, pero es que da igual, si no nos chocamos igual. ¿Qué? Las alertas se han bugueado, sí. A veces se buguean stream, no son las alertas. Pero mira, yo hago así y ya funciona. ¿En Brasil? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, regala 20 subs. Ahí está. Grande que al milón, con los cuatro meses. Mira, ya funciona. Vale, y yo... Bueno, ya nos vamos a la... Hostia, otra cosa. Y yo, hacerse una cama, se podía con la... ¿Tú con la cuerda no podías hacerte lana si juntabas cuerda? Eh... Creo que sí. Tenemos 12 hilos. A ver, juntalo todo y te da un bloque de lana, ¿puede ser? Sí, uno. No, no, me da tres. Ojo, que podemos hacer una cama. Pues te puedes hacer una cama. Pero claro, tendremos que dormir los tres. Bueno, de uno en uno. Ah, ¿para pasar la noche? Claro. Nos desconectamos, no voy haciendo los trucos aquí. Hijo de puta, ¿eh? Bob, ya está. Yo primero. Uno de cuatro durmiendo. Ah, bueno, porque están también los demás. ¿De cuatro? Será de tres, ¿no? Porque hay alguien conectado más, ¿no? Porque no... Al de cuatro. Porque no cuente, ¿no? Ah, es verdad. Está en modo... No sé, ¿en qué modo? Es de incordiado. Es de incordiado, ¿encho que estás trabajando para nosotros? Es lo que te decía a ti. Es que se cae. Es que se cae, tío. Es de incordiado. André, ¿quieres que recubra por debajo de piedra? Sí, por favor. Yo ya nos veo bien, ¿eh? O sea, al principio le hemos cagado mucho, sobre todo al André. Joputa. Sobre todo al Guille, pero ahora estamos bien, ¿eh? No, no, no. Coño, le digo por no mandarte a trabajar. Ah, vale, vale. Eso sí. Vale. Déjame coger vallas. Vale. A ver, aquí hay bastantes, ¿eh? Soy tonto del culo. 38 vallas tengo yo. Yo iría con un stack cada uno, ¿no? Toma la mitad. Un stack cada uno de vallas, estamos bien. Algo que pueda hacer yo, tío, mientras tal, mientras hace de día. Pica piedra, ¿no? Claro. Pues venga, voy a ello. Porque no tenemos... ¿Qué te ríes, tío? Hablamos la cara, tío. De lo Juan. Fijando piedra, todo serio. Mirando para abajo. Y dice, oye, que se le ha perdido toda la piedra. ¿Venga, pica? Hostia, es verdad. Y yo con el hilo nos hacemos una caña de pesca con palos e hilo y pescamos aquí en el bloque este de agua y pillamos pescado. Y lo cocinamos. No, pero el hilo ya lo he gastado para hacer la cama, tío. Yo creo que tengo... Ah, no. Yo creo que tengo... ¿Tú tienes hilo, André? El Andrero que tiene mucha cuerda. El Andrero que tiene en la picha es muy corta, pero muy gorda. Como... Como la rueda de un escaletri. Deja que ir, ¿no? Mierda. Guille, dime. ¿Te puedes bajar y rellenar los huecos esos? Este es el año, ¿eh? Literal, esto. Y aquí lo que estoy haciendo simplemente es rellenar. ¿Con piedra o madera, tú? Con el haz de piedra, como estoy haciendo. Ah, vale. Perdona. Guille, te voy a dar, ¿vale? ¿Qué me vas a dar tú, tonto? Y yo, ¿no podemos hacer caña de pesca de verdad? No tenemos hilo, ¿no? Guille, dale. Voy. ¿Dónde relleno con slaps? ¿Todos los huecos que has dejado tus signos? Ya has jugado más aquí en Karmelan. Esto es falso, ¿eh? Gilipollas. Karmelan jugué dos días. No, pero jugué más, coño. Tres. No, ¿cuántos directos fueron, tío? Once o doce o por ahí, ¿no? Dios, cero que está bien. No, me vas a ir también. Jugaste cuatro y me dando gracia. Toma. Fueron diez, once o doce. Por ahí, más de diez, seguro. ¿Directos? ¿De Karmelan? Sí. Ahora sí. También te digo, doce directos en medio año. Bueno, tampoco es mucho, pero... Me quedé sin, güey. Hostia, que he agachado aquí. Vieras toque. ¡18! Claro, si el Rouget fue quien hizo la... ¿Has visto, Guille, como digo bien, el nombre catalán? ¿Rouget? Ah, no. No, es que he dicho el Rouget, ¿eh? He dicho el gruyer. ¿Cómo se dice bien? Di bien Rouget. ¿Cómo es, tío? Rouget. Rouget. Y yo, pues yo siempre decía Roger. Y ahora que tengo que decirlo en catalán, me toca la polla. No, 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 no. Rouget o... Rouget no es, te lo digo ya. Es Rouget, ¿no? O sea, Rouget. O sea, se dice J, J. Rouget. Que sea una chica, una chica, J. 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 Se te está quemando la mitad. Qué bueno, tío. Gracias por recordármelo, tío. Por lo menos no estoy dando click, ¿sabes? Al menos es automático esto. Qué locura. La mitad, no, más de la mitad, ¿eh? Qué barbaridad, qué vergüenza ajena, ¿no? Estoy hiriendo. Vale, tienes que parar un momento, Juan. Ostras, toma. Me se ha roto, nene. Toma, toma. Dame tu piedra. No, para, no, para, que me vuelva a verte. Eh, toma. Dame tu piedra, corre. Toma y toma. Trabaja. Plasma las palabras, haz las balas. Atrapa ráfagas sal, machaca cada sala. Ladra hasta arrasgar la garganta. Saca las armas, las garras. Las gradas harán palmas. El Kunumi, te lo mataste. No te pasa. Toma tarde, patán. Jamás hallarás paz. Amargas caras largas arrastran la maldad. Te la saben. András arrastra. Apagarás caras las cagadas. Las carcajadas habrán saladas tras. Tantas trampas tras. Tanta jarana. Tantas falsas alabanzas tras. Tantas caladas. No me acuerdo. Y yo, que estar haciendo Nach Scratch ahora mismo. Diez y diez de la noche. Ya. En el bingo. En el bingo. ¿André? En el bingo. En el bingo. Pero imaginación. Lo que ha dicho mi compañero. Mira, Andrés, ojalá… Yo lo que estoy haciendo ahora es simplemente… Voy a optimizar el huerto, ¿vale? Ojalá esté el Nach Scratch en el chat del André por la cara, tío. Sería la bomba. Y se llame… Eh… Gitano terrorista, tío. Acércate más, hermano. Cada vez que me haces… ¡Hostia, qué cagada! Le he dado la Q. Ay, Dios mío, que me he cagado. Su dulce es Q. Vale. Voy a poner… Lo puedo poner de hecho abajo, ¿no? Da igual, ¿no? Eh, hombre, da igual relativo. Oye, me rayo cuando… Cuando callas porque estás como ausente. Cuando le das a los arbustos, Guille… ¿Por qué se quema esto? No, Juan. Ya lo leo. ¿Y yo lo has visto, Guille? Sí, yo lo he visto. Antes me ha pasado lo mismo. Ah, vale, qué susto. ¿Qué susto? Lele pancheta. ¿Lele pancha? ¿Cuán qué? Que me leen la pancheta, Guille. La gente, Guille, que gana de Skyblood. Esta mierda, pica piedra. Nada, normal. Es que esto es frenético. Te quedas sin piqueta. Ya tengo… Guille, ¿tú qué estás haciendo con la piedra? Solo slabs, ¿no? Guille, ¿tokio drift? Yo tengo dos stacks de slab y medio. Yo dos stacks. ¿Has cogido la tierra de abajo, no, Guille? No, todavía no. ¿Voy a por ella? Sí, por fin. Voy a por ella, ya. Voy a por ello. Vale, yo estoy para irme a otra isla, si queréis. Ahora que se hace de día, ¿queréis? Yo voy a seguir trabajando en esto, ¿vale? Y ahora me uno. Vale. Dice la gente… Venga, yo tengo slabs. Yo tengo muchísimos slabs. Guille, dice la gente que mira, con un hueso haga polvo y le dé aquí para que salga hierba y flores. Es verdad, tío. Y si rompes esto, alguno te dará semillas de trigo. Ah, André, tío, somos gilipollas a un nivel impresionante. Ah, eso se me había olvidado. Ya tenemos trigo, tú. El trigo es pan y el pan es mucho mejor. Joder. Ah, pero de todas maneras, nos sigue haciendo falta agua. ¿No? Voy a hacer una azada de madera, no lo repito. Vale, ala, ala. Sí, sí, para el pan hace falta agua, ¿no? El pan es una mierda. Hermano, esta mierda, las vallas curan medio corazón y la sandía igual. El pan es mucho mejor. Hombre, pero mucho mejor. Y el que diga que no es tonto y feo. Lo puedes plantar a cuatro bloques de agua, es verdad. André, hostia, esto va a ser un bajón emocional para ti, gordo, tío. Ya, que quitemos todo esto. Claro, yo quitaba esto y plantaba trigo, como un enfermo, ¿sabes? Ocho bloques desde el agua, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mira, hasta aquí, hasta donde estoy yo ahora mismo, podemos plantar todo de trigo. Vale, vale, pero espérate que podemos... Ahora, con toda la tierra que estamos cogiendo, hacemos una zona de trigo, ¿vale? Son cuatro. Pero es que, Andrés, la zona de trigo tiene que estar donde el agua. ¿O movemos el generador? Claro, claro, ahí está. Mira, aquí está la cama. Mira, podemos hacer incluso una zona de trigo aquí, Guille, aquí. Sí, vale. Como son cuatro... Mira, ahí está, ahí está. Mira. Solo tengo uno ahora mismo. A ver, mira, vamos a hacer una cosa, tío. Vamos a hacerlo... No vamos a ser gilipollas. Pero voy a usar uno nada más, ¿vale? Para no gastar todo el hueso, tío. Como tenemos pocas... Vamos a darle un poquillo de... Mira, mira, mira. No, coño, Juan, no seas tonto. Pónselo aquí. ¿Al trigo? No, es para pillar más trigo. Pero si se lo pones ahí, sale. Tenemos trigo y más semillas. ¿No te acuerdas? No, porque a lo mejor le voy con dos y no crece del todo. Sí. No, mira, ahora tenemos dos más. ¿Qué está ahí discutiendo? Vamos a... Es que es tonto. Es que... Primo Andrés... Vale, mira. Pam. Vale, y ahora coges. ¿Plantas? Ha dado cuatro. Pam. Dale, dale a la azada... Mira, le puedes dar hasta uno más, Guille. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí puedes. Tiene... ¿Usamos todo el hueso? Sí, ¿no? Claro, tío. Vamos a darle un poquillo de economía de escala a esto. Tío, cómo se ve la que consultó, tío. ¿Cómo? No he entendido tu consulta. Ahí está. Perfecto. Vale. Plantamos más. Tengo cinco. Bien. Vale, tres... Coño, grande MJ con las 25 por el pool. Ah, no, ¿qué coño? 25 no, 50. ¿Qué cojones? ¿Son 50 o más? Vale, tengo un par. Así sí, coño. Es que... Me pone 25 dos veces. Está bugueado, ¿no? Grandísimo, tío. Mil gracias. Mmm... Vale, el Guille no era médico. Bueno, el Guille es médico, mecánico, astrofísico... Entre otras cosas, pastifísico, bro. André, estás muy callado, tío. ¿Estás bien? No, sí, es que estoy todo concentrado, la verdad. No. Vale, pues... Y yo, André, mira, aquí tenemos ya triguito. Esto está bien. Esto es comida buena. Eh... Vale, Guille, quiere que nos vayamos... Vámonos ya a la isla, tío. Vamos a pillar el último cofre. Y esta isla la damos por finalizada. Me acabo de quitar media vida por coger vallas, ¿eh? ¿Cómo voy a eso? Vaya, vaya. Vale, yo voy a llevar las vallas en la mano. Pero debería, ¿no? Si va recto y tal. No debería... Vale. Es verdad que lo he hecho un pediangobiante, pero vaya. Hostia, pero si tengo 60 vallas. Güey, de... Sí, sí, es que ahora ya no deberíamos tener problemas. Lo del spawner sí que funciona en survival. O sea, yo pillo el hueso que me genera el huevo de conejo. Le doy clic derecho con el huevo de conejo al spawner y me genera conejos infinitos. Pero eso es un bug. Eso no lo vamos a usar, ¿no? A ver, es un exploit, ¿no? Más que un bug. Coño, ¿un exploit? Pero es que no tiene sentido. Si tuviera sentido... Pero es que no tiene. O sea, parece como un error de programación, ¿no? Y le metes... Es como que le metes un USB, ¿sabes? Y en vez de salir el monstruo, sale conejo. No sé, yo lo haría. Pero ¿cuál es la lógica de que...? Ya, vale. O sea, tú le das clic derecho con el huevo de conejo y te salen conejos infinitos en el spawner. Claro, porque mezclas el spawner con el huevo. Eso es. Es como que lo bugueas el spawner en vez de salir monstruo, que es lo que tenía de base. ¿Podemos probar a ponerle pan al spawner? No queda nada de roca. Le das con el pan. La roca yo la he picado y me estoy llevándolos en la Andrés para terminar la vallita esta de para no caer. Yo también, Andrés. Tengo dos stacks y medio de slap. Hostia, y ahora como... Ah, mira, aquí hay un pico de piedra, coño. Qué grandes. Qué grandes. Lo hemos hecho sin creas. Nadie ha pensado en Andrés. Ah, qué grandes. Ah, qué grandes. ¿Cómo piensan en mí, mi amigo? Vamos. Guille, con dos cojones y concentración, ¿eh? Sí, se ven las bases de las islitas. Parece como que hay cosas, pero no. Y yo, Andrés, ahora tenemos que ir a la isla esa del bambú, que hay pecha de bambú, tú. Sí, sí, tiene toda la buena pinta esa. ¿El bambú para qué sirve? Para el papel. Para el bambuleu. No sé para qué sirve, tío. Para el azúcar, no. No, pero es que de hecho es caña de azúcar. No, no, no. Bambuleu. Ah, no, también había bambú, ¿no? Bambú, claro. Bambú, celerón. ¿El bambú no te daba algo, tío? Por la fresquita cuando... Palos y combustible. Vale. Ok, Guille, me vas a tener que cubrir bastante, porque por ahí salen mosquitos. Hay otro spawner de mosquitos, ¿eh? Avísame por Dios, ¿eh? Te espoteo. No veo nada, no veo nada, pero aún así no veo nada. Vale, se están tirando todos los sandíos. Aquí ya puedes romper esto. Vale, vale, vienen dos moscas. Corre, 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 corre. Vale, vale, cabrón, cabrón, cabrón. Vienen tres, vienen tres, what the fuck is going on-ing. Entonces no son cuatro. Vale, a la casita, ¿eh? Casita segura. Casita de Santiago Segura, el Skao. El bambú da cáncer de testículo. ¿En el Minecraft o no? ¿Te imaginas que has metido en el Minecraft cáncer de testículo por la cara en una actualización? Métete, métete. Espera, que le estoy haciendo el agro. Me cago, me meo y me tiro dos peos. Te muero, Juan. Que te va a morir tú. Te muero yo, tú. Te doy a un corazón. Vale, te han hecho a ti agro. Bien, bien, bien. Hombre, bien. Sí, la verdad que perfecto. Me han follado, vaya. Quieto, quieto. ¿Qué? Guille. No me lo puedo creer, tío. Que no te gane una sandía. Eres mejor que eso. Yo ya estoy a salvo, tranqui. Qué puta locura. Te he cogido todo lo tuyo que era nada. Vale, no se ha caído nada afuera, ¿no? Hostia, voy con tres corazones menos, ¿eh? Hostia, esto es una fumada, ¿eh? Esto es una fumada, ¿eh? Esto no es ni algo ni nada. El Andrés plantando vallas. ¿Verdad que lo tiene que hacer? Se pica, se pica, creo. Hostia, tío. No hay nada de… Ah, bueno. A ver, tres muertes en el primer día. A ver, si esto fuese hardcore, iría con más cuidado. Es verdad que voy un poquillo agro, pero ¿por qué, coño? ¿Cómo pasaba algo por tu sal? Ya, tío, la cantidad que hay aquí no tiene ni medio sentido, ¿eh? Claro, tened en cuenta que esto también lo hago porque al final más se ha grabado eso para algo, para que lo escuchéis. Entonces, lo estoy haciendo también para que se oiga todo un poco el contenido. Claro, coño, sé que la gente disfrute. Busca menas. Ah, vale, para la armadura. Digo, ¿qué? Y yo te humillanteo, ¿verdad? No veo ufonia. Hostia, no tengo pico. ¿Cómo salgo? Guille, tienes a un tío justo encima, ¿eh? Sí, pero no tengo pico para salir, entonces no… ¿Me ayudo? Eh, sí, pero no tengo vida yo, o sea… Quiero decir… ¿Tienes armas? Sí. Muerto, muerto de arriba. ¿Cómo que no tienes pico? Si yo tenía… Ah, no, yo no tenía, claro. Ah, vale, yo tengo, Juan, tengo… Vale, ¿me da mis cosas? Tú tenía… Tú, yo tengo esto y esto. ¿Por qué se quema? Igual no lo he cogido, ¿eh? Ah, mira, están aquí. Fuego… No, porque se queman los cofres. Estoy, estoy. Yo me he muerto aquí y fuera, justo aquí. ¿Traías algo más? A ver, yo creo que no, ¿no? Los slabs, el hache y la espada. Sí, ya está. Vamos a seguir haciendo el puente. Sí, vamos a seguir haciendo el puente. Y si veo que… Oh, mi comida, yo tenía comida, claro, la comida. Te doy la mitad de lo que tengo, que no se… Perfecto, perfecto, tío. Sí, sí, yo tenía por ahí 20 y pico. Hostia, pero lo estamos haciendo mal, ¿no, Juan? ¿No deberíamos ir por aquí a la derecha? Pues tienes toda la puta razón. A ver, en realidad ya tenemos el puente medio hecho. Yo ya tiraba por ahí, ¿no? Sí. Es por no gastar más piedra, ¿no? Ya que hemos gastado aquí… Venga, tírale, yo te spoteo. Venga, Andrés, tranquilo, ¿eh, tío? Vale, vale. Vale, tírale, Juan, tírale, tírale. Tírale, 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 tírale. Tírale, tírale, tírale. Tírale, 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 tírale. No me agarreis, tío. Estuví medio borrachillo y cuidado. Juan, corre, corre, vuelve, vuelve, vuelve. Me cago en tu puta madre, pero eso es que spoteo, ¿eh, de mierda, tú? Pero que han salido volando, niñato. Cuidado que no caerse. Ya no te pueden… Pues entonces esto es increíble, la verdad. Bastante difícil, ¿eh, hacer eso? Vagilando aquí, ¿eh? Vale. Eh, Guille, que no hagas lo de antes, ¿eh? Tremendo. Vale. Pongo un poco. Vale, dale puerta, ¿no? A ver si… Ya, es que… A ver si le encuentro el puntito. Mira, mira, mira. Punto, 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 punto. Yo me creí que lo había hecho gritando. Hostia, la puta trompeta. Eh, Guille, ¿tienes pico? Hay que salir a matar a este tío, solo es uno. O sea, podemos hacerlo. No, no, son tres, ¿eh, Jowny? ¿Son tres? Son cuatro. Son tres. Ah, coño, si lo podemos hacer. Ah, no, tengo un palo y 20.000 slaps. Me voy a poner la idea de cuando puedas vivir un pico. André, hace falta que venga, es verdad, ¿eh? Sí. Vamos con dos bolas y un pepino en el medio. Dale. Buena. Buenísima. Buenísima. Chupapollas, chupapollas. Bien. Ok, hacemos otra pasada para seguir poniendo piedra. Y yo, ¿esto qué coño es, tú? Esto no es hardcore, pero está hardcore. Co, ¿dónde se dice? En Zaragoza, ¿no? En Zaragoza. ¿Y Co, de qué viene? ¿De colega? De coño, te imaginas. ¿De qué viene Co? De Coslada. Vale, sí, ya estamos. Claro, ya estamos, pero tú eres tonto. Otro, 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 otro. Esto es una locura, ¿eh? Yo recomiendo que cuando vayáis de parte de una isla a otra, que hagáis minibases, tío, por ahí, como la que hemos hecho antes. Ya. Si es que os metéis ahí, ya nos matan. Corre, corre, Jaune. A ver, antes me han matado a mí, incluso con la base, porque ¿sabes qué ha pasado? Que se han metido todos los bichos dentro, ¿sabes? Pero tenéis que tapar bien. ¡Ah! Vienen, ¿eh? Los mosquitos. ¡Y me da! Tapa, 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 tapa. Tipi, tapa. Tapa, hermano. Tipi, tapa. Y yo, Guille, pero no te rías, tío. Es que decir tonterías lentes, en serio. Pero ¿por qué me da? Y yo, me ha cagado en la boca, ¿eh? Literal. Mi sueño, quiero. Vale, eh... Mi sueño. Además, tipi, tapa, que creo que no hay ahí en mi vida. Me ha venido por la cara, ¿eh? Tipi, tapa. Ah, que existe eso. ¿Qué tal la sandía, André? ¿Están creciendo bien o qué? El André está jugando el Stardew Valley. Y nosotros aquí, al Call of Duty, ¿eh? La última vez que hago algo de huerto, ¿eh? La última, con R, tío. Juan, la base. La base. ¿Tienes pa' poner? ¿A quién? Tío, tienes pa' hacer una... Hay que hacer una base aquí, justo aquí. Es que no tengo. No tengo cosas duras, tengo slabs. Vale, no, sí, sí que podemos. Espera, espera, espera. Ah, bueno. Yo tengo arena de esta, toma, tío. ¿Pu a ti? Ah, slabs tengo también, toma. No, no, ya está, está bien. ¿Ah, sí, tú crees que está bien? ¿Así como te has hecho o no? Guillo, esto es una mierda, André. Guille, esto es una puta trinchera, a ver. Esto es una trampa mortal, a ver. Espera. Suena cuneta esto, tú. Metal bebé a la cuneta, ¿no? Es que cuneta suena a catalán, tío. Parece cuna en catalán. La cuneta. Eso es ofensivo. Ya, lo sé. Vienen... Ellos... Ellos... Escúchame. Casi me pongo a llorar, hermano. Vienen siete. Corre, corre. La rebelión de la Fox. Casi me pongo a llorar. Y yo han venido tantas que no sabía procesar lo que estaba pasando, ¿sabes? Vaya gameplay de penoso, ¿sabes? Vienen... Vienen videos y hay 70 mocos. ¡Es otra guatizada! ¿Te acuerdas cuando yo le dije que son 200? Parece el ejército de 300. Y yo, ha venido una nada más. Solo una ha llegado. Vámonos. Vienen... Viene una más. ¡Hostia! Pero, hermano, es que sea... Qué puta locura. Me lo has ocurrido en mi ojo, tú. Escupido. Pero pega, coño. De verdad. Pero, coño, que me había atacado. La pedra. Vale, no hay más. Y yo necesito corazones, ¿eh? Estoy jodido. O armadura o algo, ¿eh? Toma, toma. Espera, vamos a compartir. Ahí está, dame algo, dame el casco, aunque sea. André, ¿tú vas full armadura o la armadura que lleva Guille era la tuya? ¿Qué? Yo no sabes español, tío. Mira, están ahí volando. ¿Qué? Pero no, no. Repite. Están ahí arriba, arriba, ¿lo ves? Arriba, arriba, la mano arriba. Soy un niño más bonito, ¿eh? Arriba, la mano arriba. ¿Qué hacemos, tío? No sabía que eran 10 vidas por episodio. Esto lo he puesto mal, la madre. Imagínate que hoy pierdo las 10 vidas y yo me quedo sin jugar. Y jugáis vosotros, ¿eh? Y yo te aburrío. No, tío, no. A ver, a ver. No, ya está, ya está. Ya voy a parar. Ahí a la derecha, Juan. Lo estoy mirando así como de reojillo, ¿sabes? ¿Dónde? En la isla esa de ahí, mirando yo para adelante. Si lo ves de reojillo con el foc. Esto sirve. Ya, pero ya es orgullo, Guille, rollo ir, pillar ese cofre y... Es que solo con ese cofre ya tenemos los 3 o 4 cofres de la isla, o por lo menos visibles, y yo esta isla ya la daba por terminada, porque en todo caso venía por carbón, ¿sabes? Eso está bien, pero... Bueno, no tenemos un pico. Teniendo un pico, podríamos haber hecho ya todo. Vale, y yo, pues vámonos para casa. No es que es la típica pereza de no pasar por el puente. No, no. Hostia, es verdad, pero Guille, como vamos a romper el spawn. Mi intención es romper el spawn y yo, tío, tío. Y no tenemos pico, vámonos. Rompele. Rompele. Si no bajamos y lo cogemos abajo, ¿no? Venga. Vale. Pero te ha parado del otro lado. También es verdad. André, ¿qué tal? Como, o sea, ¿cuánta de comida vamos bien ya? De comida ya no nos va a hacer falta comida en la vida. Y el trigo está creciendo también, ¿no? Supongo, pero vamos, con las vallas estas. Se la pegan. Parece un poco más coñazo que esa de una en una, pero vaya. Este no llega a los 34, con la cara. A ver, el problema que tiene las vallas es que cada vez que te las comes, te suben un pollito solo. Ya. Está la pena, ¿no? Guille, qué puta locura. En plan, me he corrido, me he chocado con tu espalda y me he subido a la puta valla, tú. Guille, qué locura, me he corrido. Tú me he ido por la cara. ¿Tú te atreves a saltar, Juan? A ver, si tenemos comida ya de Isarandré, yo ya correría por aquí, ¿no? Yo no por eso, yo por no equivocarte y salirte. Coño, pero darle la W, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio. Sí, Juan ha plantado trigo, ¿verdad? Sí, trigo hay aquí y… ¡Que se quema! ¿Qué pasa? Creo que no le pasa nunca a eso, Juan. Se extingue solo. Ah, nunca se quema, ¿no? Vale. Coño, perdón, que he metido el arena aquí y la arena va aquí. El arena. ¿El arena? No, no, es que el Vigo que has dicho eso. ¿El arena? ¿El arena? ¿Esto es raro? ¿Qué pasa? Vale, pillo todas las vallas. Hostia, Andrés, qué top. Y yo, André, te has hecho una puta plantación guapísima, ¿eh? Parece de marihuana, ¿no? Ahí es uno. Y que se quite el top. Vale. Y que se quite el top. Bien. ¿Cuántas vallas te harán, Andrés? No sé. A ver, con esto ya… Cuidado, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? ¡Ojo! Sí, cada vez que crezca, tiene que salir un montón. Vamos a poner algo de luz, ¿no? Llena de luz y de sal. Vale. Vale. De sal de la mano, me duele el ojo. ¿Esto qué era aquí? No hay más hueso, ¿no? Tío, vamos a juntar las manzanas. Y yo, lo del stack, esto hay que solucionarlo, ¿eh? A ver si para el siguiente está solucionado. Porque lo de que no se stackeen las cosas es una movida, ¿eh? ¿Vale? Ok. Ok. ¡Eh, un conejo! ¿Qué coño? Aquí ha salido un conejo. ¿Matarlo? ¿Qué coño? ¿Habrá spawneado porque hay fruta? Mierda. No le pegue, no le pegue. No, no, se ha muerto él por las vallas. ¿Qué cojones? Se ha matado con las vallas. Se ha matado solo, pero retrasado, ¿eh? Pues mira ahí fue. Me ha dado piel de conejo. Piel de conejo. La guardo aquí, ¿no? Sí. Y el conejo crudo, pues lo cocino, ¿no? Y ya está. Claro. ¿Vale? A ver, en realidad, el conejo tonto no. Es que hay mucho donde pincharse. Y cuando salte tres veces, se hace daño y se mata, ¿no? Ah. Nosotros ya no nos pinchamos, ¿eh? Ya puede ir como quiera. Ya, eso sí. Muy bien, Andrés. Bien hecho. Vale. Andrés, ¿tú estás ready para irte a la última isla? Es simplemente pillar el último cofre y ya a esa isla. Y nos vamos, si queréis, a la que tenemos justo detrás. Es que para avanzar necesitamos ir a la isla, en verdad. Sí, pero necesitamos, Juan, pico de piedra a todos. Vale. ¿Tenéis? Pico de piedra. Voy a... Mira, vamos a ir bien cargados que no nos pueden matar, de verdad. Vamos a llevar cada uno. Dos picos, dos hachas, ¿vale? Y vamos a llevar cada uno un stack de comida. Vale, Juan. Cuidado, porfa. No, es que quiero pillar uno más de piedra. Vale, vale, que no quiero dar. Y también un stack de piedra. Bueno, aunque eso a lo mejor tardamos mucho. Vale, ya tengo... Y yo, un pico, no, dos picos. He dicho dos picos. Ah, perdón. Eso, eso, dos picos cada uno. ¿Qué se siente cuando no te escuchan? ¿No es? Haced una zona de césped para que spawnen animales. Pero tú, ¿quién te cree con quien estás hablando? Sí, es verdad. No, pero es verdad. Uy, perdón, Guille. Uy, perdón, ve. ¿Qué te lo estoy diciendo? Que somos con gol. Ya se ha crecido, ¿eh? No, somos con gol. No, a eso todavía no. Me, me... A ver. No saltéis en los besos. ¿Qué? A ver, me hago otro pico. Ok, yo llevo dos picos. Yo tengo uno. Llevo dos picos y 50 vallas. O llevo 64 mejor, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. 64 vallas, ¿no? Encima. 64 vallas encima, Jim. Vale, yo no llevo tantas. Yo llevo 40, creo. Vale, pues voy pillando. Habéis hecho mucho el lab. Vale, vamos a llevar... No, hay que hacer menos el labs ya y más piedra normal, ¿eh? Claro, claro. Puta lava de mierda. Se lleva todas mis piedras. Joder, crecen rápido las putas vallas, ¿eh? O sea, te pones a andar y a la vuelta y siempre tienes alguna que pillar, ¿eh? Sí, sí. A ver, también son un montón. Vale, yo ya llevo... ¿Cuántas hacen falta a ti, Guille, para llevar un stack? ¿De qué? ¿De vallas? Sí. Pues no me dejas stackearla, pero tengo 26 más 17, que esos son 43. Necesito ya, pues... Nada, ¿no? Necesito 20 o 21. Vale, tengo mis dos picos. Me quiero hacer dos hachas, ¿vale? Son igual. Yo también me quiero hacer dos hachas y listo... Te las pillo. ¿El qué? Coño, las vallas. ¿Las pelotas? Las pelotas te las pillo con la boca. ¿Qué pasa, tío? Qué puto daño. Toma, Guille, 21 vallas. Vallas. Bien. 21. Vale, estamos. Andrés, vamos. Guille, vamos. Estamos. Espera, Juan, espera, espera, que me estoy haciendo las hachas. Vale, voy a pillar yo los enlapskai aquí. Vamos a terminar de tapar. Ahí estamos, Andrés. Bien, bien, bien. Bien delimitadito. Talk histórico. Total. Pero histórico, ¿eh? Qué puta locura. Vale, rompemos lo de abajo, ¿no? ¿Ya está? Hip. Hip, hip, porra. Pon la cara. A perder una vida y todo el inventario. Yo, que os callé la boca, tío. Vale. Yo no voy a morir más veces hoy. O sea, imposible, muerto ya tres. O sea, basta. Ya es ridículo, o sea. A ver si. Ok. Me imagino que luego estaremos más hábiles, ¿no? Hombre, no, pero ya no es hábiles, tío. Es tener armadura. Aunque sea de cobre. Ya, porque al principio es lo más duro, ¿no? Claro, es que yo ahora mismo, o sea, me pegan unas hostias, tú. Vale. ¿Quién tiene menos corazones? Yo, seguramente yo, ¿no? Yo he muerto tres veces. O sea, que soy el que menos tiene. ¿Te dejo la armadura? No te preocupes. Aunque bueno, no, no, no te preocupes. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué esta mierda? ¿Puedo hacer una cosa que me da un toque histórico? Es verdad, los escudos y... A ver, es que no tenemos nada. No hace falta hierro, tío. Para hacernos escudos y todo el rollo. En cuanto tengamos el escudo y un poquito de armadura, ya es otro rollo esto. Pero es que ahora mismo, a la mínima que te enganchen, te mueres, ¿sabes? O venga, yo estoy listo, ¿eh? Yo también. Y yo, me mola andar por el huerto este, André, y pilla vaya, ¿eh? Me da como satisfacción. Sí, tío. Y además no bien, ¿eh? Pillar más de un stack en un momento. Eh, vale. Ya lo único que falta es lo que hemos dicho. Llevar bloques y hacerte una cubierta en cada islote, ¿sabes? Es verdad, bloques no llevan. Eh, bueno... Yo llevo slabs. Yo voy a coger arenisca. Bloques de arenisca. Ahí está, sí, lo que sea, lo que sea duro. Tierra ni de coña, ¿no? La tierra la guardamos para la isla. Sí, la tierra... Voy a poner... Voy a poner la arena aquí a cocinar, ¿vale? Por sacarla un poquillo. Vale. Me he llevado unas flechas. Mal. Y yo, una cosa. Subimos muy... Ah, no, coño, que me he muerto. Iba a decir, subimos muy lento de nivel, ¿no? ¿Qué coño voy a subir? Si me he muerto tres veces, ¿ah? Pretendo subir de nivel matándome, ¿ah? Yo no. Me cago en la puta que parió. Me cago, me meo, me tiro... Bueno, las hachas no se gastan tanto, en verdad, ¿no? En verdad, ¿no? Como los otros, ¿no? Como nosotros. Vale. Venga, yo por mí, cuando os queráis. Yo estoy. Vamos, Andrés. Venga, dos hachitas también. Voy a dejar la comida aquí. Yo llevo stack y medio de vallas. Perfecto. Hacha tal, hacha cual. El pico, bueno, el hacha, me he echado dos. Ok. Esto ya huele, ¿eh? Esto ya huele, cuidado, ¿eh? Esto también. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Aquí vamos bien. Ah, por cierto, yo tiene 53 de hueso molido, ¿eh? Que yo creo que antes he estado hablando de eso. Opo, escúchame, ¿dónde? Opo. Para el trigo ya, ¿eh? ¿Dónde, tú? Aquí lo he dejado en este cofre. No, déjalo en el otro, déjalo en el otro. Ahora, dice, ¿eh? Y hace más de una hora y cuarto. Y yo, yo le doy y va pillando a… Andrés, 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 Andrés. ¿Por qué? Al agua, al agua. Vete al agua, vete al agua. Hermano, la velocidad de reacción de mi primo pequeño, ciego y sordo. Quemándose diciendo, ¿por qué? Vale, me estoy quemando. A ver, ¿qué hago? Vale, el agua apaga el fuego, creo que sí. A ver, me voy a tirar. ¿Esto por qué la veis? Ahí está. El pan es la polla, ¿eh? Ah, perdón. Ah, no, no, estoy acostumbrado a tener esto aquí. Buenísima, ¿eh? Eso lo voy a poner en el 3. Bien, 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 bien. All righty, righty. Las sandías que hacemos, tío, ¿nos las ventilamos o qué? Trigo yo tengo. Y yo… Ahí está, pregunta buena. El trigo… De hecho, el trigo lo convirtí en paz porque el trigo no era para alimentar las vacas. Sí, pero ahora mismo… Vamos a ver, trigo tenemos ya infinito. Yo ahora mismo haría pan para nosotros, para curarnos más. Pero yo lo que haría serían las sandías a tomar por culo, porque ¿para qué las queremos, tío? Es que sandía, tío. Estamos plantando al lado, las sandías dan medio de esto. El pan es mucho menos, tío. Yo tiraba esto. Y si eso hacemos una plantación de sandía luego. Pero aquí yo esto lo llenaría de trigo. Ahí está. Esto es muy feo así, ¿sabes? Pero bueno, es la única forma con este agua. Dan muy poca. Pero las sandías puedes cocinarlas o algo que va, ¿no? Te imagino la sandía al horno, eh. Bueno, nada, no creo. Vale, o yo por mí. Vamos, Andrés, venga, vamos. Esas noches. Vámonos. ¿Tenéis espada, hacha, bloques y comida? Sí. Sí. Vale. Exactamente. Pues vamos, chicos. Incluso una antorchita no vienen más. Yo llevo cinco. Yo tengo cuatro. Venga. Yo no llevo ni una, pero bueno, como es de día y mitad, pues estamos bien. A ver, Juan, ¿desperas un segundo? Espérate. Vale, ya está. No, no. ¿Qué pasa? Mira, dale una, Guille. Yo le doy dos. ¿Una qué? Dale una antorcha. Antorcha. Espérese un momentito, güey. Y ahora tenemos tres cada uno, ¿no? Yo tengo tres, sí. Vámonos. Digo, el Andrés lleva cartuchos, ¿ves? Es verdad, las sandías de oro, ¿cómo se hacían? ¿Qué? Te podías hacer sandías con pepitas de oro y te hacías sandías de oro que eran buenas, ¿no? Eran buenas, no lo sé. Mesa de crafteo, ¿verdad? Hostia, ¿nadie lleva mesa de crafteo? No. Hay una ahí. Hay una ahí en la casa. Ah, vale, allí había una, ¿verdad? Ah, perfecto. ¿Para qué, para qué? Porque siempre puedes querer craftear algo. Pero aquí no hay árboles, ¿eh? No podemos. Ya. Claro, y de hecho algo de madera. O sea, como mucho podemos craftear algo de piedra. Craftear. Es verdad, ellos, las zanahorias de oro. Cuidado, mosca arriba. Mosca arriba. Oh, mosca en la base. ¿Qué habéis hecho aquí, tío? Vale, mira la mosca. Vale. La namazca, bala, para la luz de la luz. ¿Muerta? Viene a Jauna. ¿Vale? Jauna. Jauma. Bona, Jauma. Vale, objetivo. Ese cofre. ¿Vale? Ya está. Además, ese puente llega, ¿eh? Vale. Y yo me tiraba full loco o no. No, no, nos van a escurgir, tío. Que los bichos esos tienen un... Me cago, me cago. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¿Cómo que pa' atrás? No. Me cago en mi vida por España. No, es que vuelan. ¿Por España? Y hacen un daño sideral, vámonos. ¿Por España? Ah, no, vale, vale. Es que el problema de las moscas esas es que como les dé por ponerse para arriba, no les dan ni de coño y te dan el yate y, ¿sabes? Un coñazo. ¿Pero tú no llevas arma a distancia ahora? Yo llevo el arco con 10 flechas, pero no las quiero gastar ahora mismo. Andrea, agáchate y vuélvete a agachar, que luego cuando vas a agachadito no sabes imaginar. Buena. Buenísima, Guillauma. Double kill. Buenas, Guillauma. Y yo, es que mira, hay dos. Es que esto habría que hacerlo rápido. Correr, romper el spawn de mosca, que uno rompa el spawn y los otros pillen el agro. ¿Lo intentamos así? Venga, yo lo rompo, ¿vale? Venga, yo lo hecha. A la derecha. A la derecha hay dos. Venga, yo me juego la vida. Vale, están viniendo, están viniendo. Voy a ver si me pilla el agro a mí. No, no, hay que ir con André, hay que ir con André, Guille. Hay una que me ha pillado el agro. A la derecha, Juan, aquí, ¿no? ¿Aquí a la derecha? No, André, André, esa isla ya la hemos mirado. Esta de ahí, la de ahí, a ver que hay un cofre, que hemos hecho un puente. Sí. Pues ese cofre hay que pillarlo, que no lo hemos pillado. Ah, lo veo, lo veo la jaula esa. Hay un spawner de sandía y por detrás escondido tiene que haber un spawner de mosca. Vale, ok. Pues venga, pero necesito vuestra ayuda militar. Sí, yo estoy aquí. Espera, que me he cargado una ya, que es de las que estaban aquí volando. Es que mira la que está allí, que hija de puta, tío, en mitad por la cara. Pillarla, pillarla, pillarla. Venga, Juan, vámonos. Dos huevos, ¿eh? Guille, dos huevos, ven. Sí, estoy llegando, estoy llegando, voy por detrás. Pero huevos, importante, ¿eh? Eh, André, dos huevos nos quedan separados, ¿eh? Vienen tres, vienen tres, corred, corred, corred. Vale, corre, 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 André. Esto es muerte 100%, sí, sí, o sea. Aborta, aborta. Creo que estamos haciendo una aproximación mala, ¿eh? Vamos a probar desde aquí ahora. O sea... Uy, coño, qué susto. Y yo, cuando me estoy a punto de caer, te juro que me da cosquillo en el pito, tío. ¿Sí o no? A mí en el culo. ¿A mí en el culo? Me he puesto un BBZ. Nos juntamos, ¿qué tal? Mierda. Corre, corre, corre. Métete por aquí. A ver, el farmeíto que estamos haciendo de niveles. Vaya puta locura, tú. Vale. Venga, por favor, sin pensar mucho. Corremos, sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. A los fuckers. Venga, vámonos. A correr, a correr, porque así no damos tiempo a que spawneen otra, ¿sabes? En plan... O que tarde un poquillo. Joder, porque voy primero, si soy el que más veces ha muerto. Tira tú, anda. Yo paso, tío. Vale, viene. Ahí hay una mosca, me da pela. A correr, a correr. Y yo, el spawner de las moscas, ¿eh? Lo primero. Me matan, me matan, ¿eh? Y a mí, a mí. ¡Intentá cubriero! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡No puedo volver! ¡Voy a morir, tío! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué puta locura! Que no te gane una sandía. Es mejor que ese. ¡Oh, yo tenía todo! ¡Corre, ahora mismo, corre! ¿Estás vivo, Kille? No, no, me he muerto. Me han funcionado. ¡Hostias! No ha funcionado. Joder, qué cagada más gigante. Es que, ¿por qué querías hacerlo a los agros? Si ni siquiera teníamos bien el puente. Y yo, ¿pero cómo hacemos esto si no es a los agros? Es que vaya locura, ¿eh? ¡Son pechá! Igual. Y yo, falta lo de la estructura. Yo es que me empano también. Falta lo de la estructura. Hay que hacer estructura, tío. A ver, en realidad hemos llevado a un bloque para hacerle y no lo hemos hecho. Parecemos gilipollas, tío. ¡No! ¡Claro, claro, claro! Es que hay que hacerse barreras, cubiertos... ¿Cubiertos por la cara? ¡Cubiertos! Vale, tenemos un problema. Hemos muerto los tres en la isla. En la isla de Japón. Y yo hay que hacer... Hostia, hay que pensar rápido, ¿eh? Tenemos todo el luto ahí. Hay que pensar muy rápido, muy rápido. Pero muy rápido porque a esa isla puedes llegar, pero no podemos volver. Llevamos bloques ya. Hostia, corre, corre, señores. No podemos perder todo lo que tenemos, ¿eh? ¿Me ayudas un momento, Andrés? Sí, con la arena se puede hacer arenisca, ¿no? Dime, dime, Guille. Creo que me voy a ahogar, ¿no? ¿Cómo se hacía la arenisca? ¿No era así? ¿La arenisca? No me acuerdo. Hostia, pero no veas lo que gastan, ¿no? ¡Rápido, señores! Tenemos cinco minutos, ¿eh? Casi me mato en el generador de cobblestone. Ya es que es lo que falta. Bueno. Manzanas de oro. No, hombre, tampoco yo. Hostia, pues no es mala manzanas de oro en realidad, ¿eh? Uf, yo qué sé. Vale, ¿qué hago? ¿Picos o espadas? Las dos, las dos. Las dos cosas. Sí, claro. Vale, dos picos. Uno aquí, otro aquí. Llevo palos, ¿vale? Vale, aquí hay un pico. Señores, hay que irse ya, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, hay que irse. Ya, ya, ya. Hay que ir ya. Vale, espera, pues me voy a hacer una espada, tío. ¿Tenéis espada? Buah, que no lo despounen las cosas ya, tú. Vaya puta movida, ¿eh? A ver, no pasa nada. Vamos a lo básico de supervivencia, ¿no? No, no, yo me había hecho bastantes herramientas. Buah, yo tengo seis corazones, ¿eh? Estoy jodidísimo. A mí me matan. O sea, a mí me deletean ahora mismo, ¿eh? A ver, Juan, ¿tú qué arma tienes? Nada, nada. No tengo nada. ¿Le tiramos? Sí, sí, vamos. Toma, Juan, una espada detrás de ti. Vale, ya está. Llevo una espada. Vamos, Andrés. Yo sigo ya. Me voy a hacer un H y sigo. Trae bloques, Andrés, por favor. Bloques llevo unos cuantos, sí. Yo lo construyo rápido, ¿vale? Venga, voy ya para allá. Uno, dos, pam, 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 pam. O sea, un, dos, tres de primera. Vale. Un, dos, tres. Sin armadura yo me quedaba ya. ¿Pero quién va entonces? ¿Solo va Andrés? Es que como vaya Andrés solo. No, no, pero si nadie tiene armadura ya. Se han quedado todas ahí. Claro. Bueno, Andrés es el que tiene más corazones. Pero es que Andrés solo. ¿Y hacer el túnel del rata? Ya, tío. Pero no nos da tiempo ya. Es que va a despaunear todo, tío. Mira a ver, Juan, si está todavía. A ver, no han pasado cinco minutos. Voy a mirar con el zoom este del FOB. ¿Dónde coño hemos muerto, tío? Ahí delante, ¿no? Sí, hay cosas, ¿eh? Buah, pero es que también ha lanzado. Venga, 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 vamos corriendo. Veo vallas, una armadura, pico. Voy a hacer rápido esto, Juan. ¿El qué? Haz la casa rápido. Rápido, ¿eh? De hecho, a ver, creo que se usaría hacer varias... ¿Puedes ir cogiendo arena, Juan? Voy. Tú ve cogiendo arena. Voy. Mira, por ejemplo, aquí vamos a hacer una emergencia, ¿vale? Es que, claro. Con la espada te podías proteger. No, en verdad aquí... Va, que va. Andrés, ¿puedes jugarte? Buah, que va, tío. Es que los putos mosquitos, eso es una locura, ¿eh? Eso es lo que son los enemigos más ridículos de todos. Viene el mosquito para ti, ¿eh, Andrés? Estoy llegando, ¿eh? No tengo arma, ¿eh? Hostia, ¿tenéis comida? Te lo mato, que tiene tu agro. Vale. Vale. Tengo comida, sí, tengo comida. Está ahí todo, ¿eh? Hay que pillarlo, tío. Vale, aquí hay un pequeño... Está todo, todo, todo. Está todo ahí delante, ¿lo ves? Juan, sí, sí. ¿Viene la mosca o no viene? No, ¿no? Habría que ir, ¿eh? Habría que ir y taparse de alguna forma, tío. Andrés, ¿hemos roto el spawner? Sí, hemos roto el spawn de... Ah, el de las sandías, el de las sandías. Andrés, ayuda, ¿eh? Ayuda ya. Métete, métete abajo, Juan. Métete abajo. Vale, bien, Andrés, bien. Bien. Buena jugada. Hay que intentar construir un puente de vuelta. ¿Dónde vas? ¡Hija de puta! ¡Señores! Buena. Cúrate, Juan. Tírate, tírate, tírate ya. Tírate ya y coge todo. Tírate ya. Venga. Guille, ve. ¿Y si no me cabe todo? Coge todo, coge todo. Sí, sí, te cabe. Hostia, vienen tres. Vienen dos, vienen dos. ¡Acapa de spawnear! Una po... No me lo puedo creer. Yo he cogido un montón de cosas. ¡Meteos aquí! ¿Aquí dónde? Andrés, lo que tú acabas de construir el boquete. Vale, bastantes cosas. Vale, mucha comida. Eso es top. Bien, 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 bien. No hemos perdido tanto, ¿eh? Vale, tengo. Me ha despauneado en la cara. Ha desaparecido todo. Vale, creo que tengo todo lo mío. Y yo, los inicios siempre son duros, pero luego viene todo. Sí, sí, total. Vale, Andrés, ¿dónde estás? A ver, estoy en un hueco al lado de todos los bichos. ¿Al lado de todos? Al lado de todos los bichos. Estoy en un hueco al lado de todos los bichos. Vale, Andrés. Vale, los tienes, ¿eh? Los dos contigo. Es el momento, Guille. Mientras Andrés tiene a los bichos, vamos nosotros. Andrés, te matan. Andrés, ¿has tirado la espada al suelo? Sí. Juan, come. ¿Tienes comida? Sí, sí, sí. Yo estoy full. Bueno, full. Yo no sé corazón, pero... Pues venga, vamos por ellos. Vale, son cuatro. Son cuatro. Son cuatro mosquitos. Guille, para, para. Son cuatro mosquitos, ¿eh? Me voy a ir pegando. Andrés, ¿puedes matarlos? Andrés, tienes el agro a tope. ¿Puedes poner algún slap? Espera, espera, espera un momento. Juan sería la nuestra para tirar el spawn, ¿eh? Guille, ¿llevas pico para romper el spawner? Y tú, toma. ¿Vamos ya? Guille, tengo la picha enana. Ya lo sé de siempre, ¿no? Otro. Me cago de la puta. Andrés, vale. Andrés, con mucho cuidado, con tranquilidad, vale, ten paciencia. Los tienes todos contigo. Es muy fácil. Hostia, perfecto, 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 tío. Es ahora, Guille, ¿eh? Es ahora, ¿eh? Otro. Uno más, queda uno más. Joder, vienen dos más. Pero este, ¿qué puto? Vale, ¿spawn, tío? Eso qué coño es. Vienen tres. Ha salido uno. No, no, a ver, Andrés, tienes ahí una granja de experiencia, si quieres, pero claro. Sí, sí, sí. Pero es que ese spawner está un poco raro. No sé cómo llegar a él. ¿Nunca se acaba? Claro, es verdad. Andrés, no los mates. Vale, no los mato y que... No, espera, espera. Espera que respawnen. ¿Cuánto será el máximo? ¿Cuatro o cinco moms, a lo mejor? ¡Guille, vuelve! ¡Guille, vuelve! Hostia. ¡Vuelve y métete! Es que esto es lo que ocurre, tío. Mi plan favorito. Como es arena. Vale, acabo de coger cobre en bruto. Cuidado. Bien, para hacer un error. Manté una de oro, sí. Una perla de Ender y no sé qué. ¿Ya? ¿Ya está? ¡Vale, a ver! ¡Me acaban de meter conmigo! ¡No! ¡Me muero! Voy contigo. ¡Mete, mete! ¿Cómo han entrado? ¡Curre! Hostia, que me mataron. A mí no me pueden matar otra vez, eh. Literal, no me pueden matar otra vez. ¿Han entrado por arriba? ¡Guille, por favor! ¿Quién no te ganó de matarle? Guille, no, déjalo ahí. Déjalo ahí un momento, déjalo ahí un momento. No le mate, no le mate. Déjalo ahí un momento. Es que podemos poner esto. Guille, ¿me das algo? ¿Tienes algo de armadura para mí? ¿De armadura? No, te voy a dar. Intentad meteros en el hueco ese que he hecho, tío. Podéis, ¿eh? Está bien. Estamos en el hueco que has hecho. Ah, vale. No, digo en el hueco siguiente en el que yo estaba. Claro, déjame la armadura aquí yo un momento, eh. Pa, 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 pa. ¿Te la acabo de dar? ¿Te la has puesto? Sí, sí, la tengo. ¡Qué pesado, tío! Muerto. Ah, se han acumulado, se han empujado en entrada, joder. Puedes llegar rápido, Andrés. Si vas corriendo y te metes… Sí, 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 voy a llegar, voy a llegar. Juan, llegamos al hueco, ¿no? Nosotros también, ¿o no? Eh, no sé cuál es el hueco, ¿eh? Aquí. Te hice espacio al romper la arena. Vienen, vienen, Guille, vienen, vienen. Tapa, 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 tapa. Tipi-tapa. Quita, quita. Tipi-tapa. Joder, puta. No me lo creo, Guille. Guille, tapa por arriba por tu putísima madre en patineta ahora mismo, eh. En patineta. Ya está, ya está. Y tapa por abajo un poquito. Eh, Andrés, ¿a este hueco? Tapa por abajo. No, no, que aquí no entran. Mete un slab, mete un slab. A ver, déjame. Hermano, me pica todo, eh. Tienes, Maki. Tienes una flecha en toda la frente. En la isla ya de adelante, ¿no? Estamos en tu hueco. Vale, voy para allá. Claro, y ahora hacemos la del rata. Hacemos la de cadena perpetua. Vamos a hacer un túnel. Aquí ni nadie. Abrime, abirme, por favor. Abre, abre. Entra, entra. Que yo no puedo... ¿Qué vienen? Oh, shit, my ass. Alright, we're good. Vale, señores, a los ratas. Picamos y buscamos el spawn. Vamos. Cuidado, eh. No, que esto es arena. Que cae la arena. Es verdad. Cae la arena. ¿Dónde están mis cosas? ¿Me podéis tirar al pico y tal? Y la espada. Ahí sí. A ver, espera. ¿Dónde estás, Andrés? A ver. Aquí. Espada. Y yo me he cagado. Pensaba que tu voz, lo que estabas cantando, era como una voz. Toma, a ver. Te voy a dar un hacha también. Te voy a dar un pico. Te voy a dar bloques de... Oye, ¿no tenemos nada duro? Toma. ¿No tenemos piedra o slaps? Esto. Toma. Claro. Te lo pongo a los viejos. Es que lo que deberíamos hacer con esto es el túnel, tío. Ya, eso es. El problema es que tú picas aquí y vas a la rica. Espera, hay que darle. Pla, pla, pla. Clip derecho rápido, ¿sabes? ¿No se podía poner en la otra mano? ¿No los podemos matar antes de que spawneen tantos a la vez? No los podemos poner en el momento. Sí, es que, Guillo, Andrés, spawnean súper rápido, tío. ¿En serio? Sí, sí, sí. Muy rápido. Ah, puta. ¿Lo ves posible, Guille? Sí, lo único que estoy poniendo arena a cambio de arena. No, hay que poner arenisca, claro. Mira. Déjame la pala, déjame la pala. Espera, espera, espera. Andrés, tapa bien. ¡Andrés! No pasa nada, matarlo, matarlo. Que sí, que yo. Andrés, que a mí me dan dos toques y me muero, tío. Yo soy súper débil. Yo quiero salir a matar. ¿Dónde está la de esa? Por favor, decidme. Detrás. ¿Aquí detrás? Sí. ¿No? ¿Dónde? Sí, sí. No sé dónde, pero... Andrés, el salvador. El salvador de esta serie, literal. ¿Lo has hecho? ¡Eh! ¡Ha subido uno! ¡Justo! Me mata. Me mata, señora. ¡Me ha matado! ¡No me habéis cubierto! Es que hay dos. Hay otro arriba. Juan. Andrés, ahora mismo no puedo. Vale. Joder, tío. Tengo seis corazones. Me ha matado a mí también. No, no. ¡Están liando! ¡Me va a matar también! Bueno, por lo menos ya me aparecen más a ti. Dios de mi puta. Y yo quiero entender que esta es la parte más complicada del juego. Le he matado, le he matado, le he matado, le he matado. Pillo vuestras cosas. Por fa, Juan. Y vente ya. Un día de una serie. ¡Qué puta locura! El Andrés al principio. Esto que te cagones. Hermano, yo no sabía que era así, ¿eh? Vale, pero estamos bien ya, ¿eh? Estamos bien. Yo creo que de verdad que esto va a ser lo más complicado, ¿eh? Sí, y yo lo he dicho. De verdad, confía, tío. El principio siempre es lo más chungo. ¿Tienes todo, todo, Juan? ¿Todo? Creo que todo, todo. Creo. Me ha cabido todo. Vale, pues vente ya. Vente ya. Espera, que aquí hay cobre. ¿Hay botas de cobre? ¿Esto lo habéis dejado? Pues no, claro, coño. Nos han matado. ¿Habéis recuperado la armadura de cobre? Sí. La tiene Juan. Yo tengo la pechera y tengo botas. El casco se ha perdido, ¿no? El casco creo que se ha roto. Se habrá roto. Se habrá roto. Se habrá roto. Es que son muy débiles las armaduras estas, tío. Y aún así, hay una diferencia gorda a la hora de enfrentarse contra los bichos. Hay otro spawner ahí. ¿Ese spawner de qué será, tío? ¿De mosquitos o de melones? De melones, a lo mejor. De sabrías. Vale, a ver, tenemos que seguir por aquí. O sea, la siguiente isla creéis que es peligrosa. Hay como un bosque, tío. Es que yo... Lo malo es ir a ciegas a las islas, en plan... Ya, a ver, pero... Si supiéramos que hay agua, si supiéramos que hay hierro... Pero escúchame, Andrés, y cómo coño... O sea, quiero decir, para ir a las islas seguro hay que ir, yo creo que primero, con armadura. Armadura y armas, y comida. Claro, claro. Armadura como la conseguimos, tío. Ahora tenemos bronce, Juan. Encontrando hierro. Tenemos que ir. Hay bronce, no, perdón. Vale, decidme qué es lo vuestro, porque tengo pechada de cosas en el inventario y no sé... Y ya tú has encontrado cobre en bruto, ¿no? Eso es, que habrá que cocinarlo. ¡Eh! ¡Mira lo que hay ahí! ¿El que hay? ¿Lo veis? Ahí flotando. No, tío. Aún no, vamos a llevar. Sí, un corazón, ¿no? ¡Oh, de puta madre! Vale, yo creo que... ¿A quién le hace falta más? Yo llevo seis. Yo también llevo seis. Vale, pues... Me he vuelto tres veces. Bueno, Juan, tú. Píllalo tú y ya está, ¿sabes? Y el próximo yo. Arenisca. Y no se ve nada por abajo. Solo veo carbón y tal. No. Yo también lo he pensado, ¿sabes? Que rollo que pongan ahí hierro o algo, pero... ¿Tenéis algo de bloque y tal? Y yo, yo tengo todo lo vuestro. No sé qué queréis. Yo tengo esto, tengo esto... Espada, pico... Yo si me sueltas... Comida... Yo tenía un montón de pico... Dos picos, dos palas, dos hachas. Dos picos, dos palas. Dos hachas. Tres hachas. La mesa la tengo ahí también, la tenéis. Una manzana de oro, que la otra me la quedo yo. ¿Qué más, tío? Huesos. Mierda de esta. Perla de Ender. Hilo. Ah, mira, es verdad. Más vallas aquí. Vale. Y yo creo que ya está, ¿eh? Más cercana. Ya me están diciendo una cosa que tiene mucha lógica. Toma y toma. Seguramente las hayan hecho las islas... Sí. Por un orden lógico de cercanía. No hemos ido a una de las más lejanas y en verdad la que estaba más cerca seguro que era para empezar, ¿no? O sea que tendríamos que habernos ido a la que estaba justo detrás, a lo mejor. Puede ser, ¿no? Tiene sentido. Vale, bueno, pues lo hemos hecho difícil, perfecto. Vale, la pregunta es... Esa isla de ahí está a 213 metros. ¿Compensa pillar slabs, pillar ese corazón y plantarnos en la isla esa de bambú, tío? No, yo creo que iría, como decimos, vamos a probar las islas más cercanas, ¿no? Venga, pues volvemos a casa. ¿Por aquí? Estoy yendo al último spawn, ¿vale? Ya para terminar la isla. Cuidado, cuidado, Andrés, cuidado, cuidado, eh. Viene uno, ¿vale? Espera un momento, que se tira. Espera un momento, que se tire. ¿Pero estos saltan? Sí, se tiran. Sí, pero se matan. No, pero pueden saltar en plan de saltar. Y yo, en esta isla hay carbón también, ¿eh? Viene otro. ¿En qué isla? ¿Aquí abajo? ¿O dónde? Sí, por ahí, ¿lo ven? Hay carbón ahí. Vale, ahora vamos. Ya, pero hay que matarlo, ¿eh? Venga. Tira, tira, Quillen. Tira para adelante. Espera, espera, que tengo que comer. ¡Mosquitos! ¡Otra vez, mosquitos! ¡Corre para atrás! Hay otro spawn de mosquitos. Y yo, vamos a volver por donde hemos venido, tío. Y ya está. Vale, lo he matado, lo he matado, pero hay que irse. Andrés, dale, ¿vale? Que no te mueras. ¡Por Dios! ¡Que quiero romper eso! Nada, nada, me tiro. Me ha fundido el bicho esto. Estoy... ¡No me jodas! Hermano, corazón y medio, que me muero. Juan, ¿y tú qué? El Juan aquí con la armadura tocha mirando, tú. ¡Hijo de puta! ¡Hostia puta, tú, mi cara! El otro spawner ya, con todos mis pollas gordísimas. ¡Muerto! Ya, hostia. Me he quedado un corazón y medio, tío. Perdona que me pirara, pero... Ya no hay nada, tranquilo. Ya no hay spawner. Pero yo he matado al mosquito, que lo sepáis. Te cometi. Ah. Es que tampoco sé hasta qué punto... Illo, ¿esos slabs los habéis puesto vosotros? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues yo esta isla la daría por explorada, ¿eh? Me cago en la puta con... ¿Hay cofre en este fragmento de la isla? No, solo en el spawner. Es que, Illo, lo que yo no sé es si hay cosas escondidas. Imagínate que hay cosas escondidas dentro de las islas. Ya nos podemos volver locos, ¿sabes? Imagínate que hay un cofre ahí dentro. Ni puta idea, ¿sabes? Yo he subido hasta arriba... Es verdad, la torre. No me he mirado la torre, ¿no? No había nada. Ah, no había nada. Entonces, vámonos. Vamos a casa y vamos a una isla más fácil, Andrés. Vamos a la isla que tenemos al lado. Si no queréis coger piedra, aprovechad y coger aquí. Sí, venga, venga. Ponerla... Mira, allá hay un montón en ese trozo de la isla. Vamos a pillar todo eso que hay allí. ¿En qué trozo? En este. Ya, es que ahí es donde más he cogido yo. Pero bueno, todavía queda. Ahí abajo. Vamos a dar la vuelta. Vale, damos la vuelta, sí. ¿En serio? Si yo tengo aquí cuatro bloques, vamos a coger esto. Vale, vale. ¿No tenéis ni un solo bloque? ¿Eso qué es? Pero pillar el corazón me da miedo. Pero venga, voy a pillarlo. El corazón es para todos. Hombre, entiendo que es para el que lo pilla, ¿no? Claro, me imagino. Es que en verdad no está tan lejos. Está ahí flotando, ¿eh? Buah, lo que pasa es que está bajito, ¿eh? En verdad. O sea, sería más o menos a esta altura. No sé si tengo bloques suficientes. Yo creo que no, ¿eh? No, eso está lejos de lo jones. Joder. Vaya tensión, loco. La madre que me parió me va a dar algo. Ya ve, tío. Como me salga un bicho, hermano. Como yo me muero otra vez. El bicho ese del melón. No sé por qué soy incapaz de pegar más rápido que él. Está más abajo. Me cago en mi puta calavera, tío. Y yo, ¿alguien me deja bloque? Espérate, voy a pillar. No tenemos nada, tío. No, no pillo de aquí. Ya estás. Aquí hay arenis. Estás pillando piedra, ¿no, Andrés? Solamente. Sí. La arenisca dura esta a efectos prácticos no sirve lo mismo, ¿no? Claro, claro. A ver, sí, o pillar arena normal y en el inventario os hacéis la mierda esa, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando junta, ya, pero como aquí tantísima arena, ¿sabes? Para mismo. Pero no tenemos pala. ¿Una pala para eso? Yo tengo pala. Ah, pues mira, pilla la arena entonces. ¿Sí? Vale, arenisca, arenisca, arenisca. Ok. Yo voy a hacerme arenisca a tope e intentar pillar un corazón. Grábate, Nace. No, es verdad. A lo mejor algunos pedernales, flechas, ¿no? Claro. No te vayas a confundir que te matas total, ¿eh? Hermano, pero es que esto es más tenso, tío. Esto que mierda es esto. A ver, esta está más cerca que esta, ¿no? Ligeramente, pero... ¿Qué te ríes, Guille? No sé, yo creo que es de la tensión, ¿vale? Es que ahora mismo estoy más sufriendo que pasándolo bien. Si lo pongo sobre una balanza, pesa más el sufrir. Pero esto es lo que ha dicho el André. Esto es el inicio. En cuanto tengamos cuatro o cinco puntitos de armadura, nos suda la polla todo. Lo que necesitamos es hierro, tío. Hay que conseguir una forma de tener hierro ya. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que el hierro no podemos hacer granja ni nada. Esto es... Y encontrándolo... Seguramente, a lo mejor hasta encontramos ante las armaduras que el hierro pase armaduras. ¿Sí? Tiene pinta de que los meterán por los cofres y eso, ¿no? A ver. ¿Tenemos ya suficiente? Yo creo que sí, ¿no? No tengo nada de madera, tío. Sí, coño, son un montón de bloques, tío. ¿Que te falta pico? A ver, es más para abajo, tío. ¿Tienes alguno, Guille? ¿A qué altura? Más incluso. Yo te diría que la altura es... Voy. ¿Estás en la misma isla que yo? Hermano, pero es que... Me he movido a por arena para hacer lo de la arenisca. Ah, vale, vale, sí. Se me está haciendo de noche y me cago en mi puta madre. Tengo... Sí, es que aquí se pilla mucho más rápido, tío. Ah, bueno, perdón. Sí, 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 lo pillo, tío. Gracias a ti. No, vale. Vale. Es más para abajo, ¿no? O sea, diríais que... ¿Aquí? ¿Ahí? Va, que hemos liado, tío. Y cago en la leche. Cristal... Ah, bueno, es verdad. Está bien, yo creo. Y si hacemos... Más para abajo. El cristal sale a razón de uno, ¿no? Uno a uno. A razón. Es mejor incluso que hacer arenisca, ¿no? ¿Por qué? Solo que hay que quemarlo. Porque la arenisca se hace con cuatro arenas. Y yo lo pillaré así. Pero se consigue más rápido, ¿no? No rayéis que lo pillaré así. Sí. O uno más para abajo, en verdad. Me voy a cargar a la isla, tío. Como se me caiga toda la arena, me cago. Ay, 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 ay. Vale. Es mejor. Es mejor que lo mejor. Es que ahí no llego, tío. De arena. De arenisca, digo. Hermano, es que... ¿A ver? ¿A quién coño nos manda? Tengo uno y medio de momento. Me confundí. Pensaba que era ambos. Vamos a ver, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Me estoy rayando, ¿eh? Ahí estás bien ya. ¿Aquí estoy bien, tío? Hostia, aquí estoy bien, en verdad. Vámonos, tío. A chuparla. Voy con el shift, hermano. Tengo el mini que ha apretado, tú. Pero es que no hace falta que te lo puedes poner en automático. No le doy yo. ¿A qué? ¿Cómo? Que lo puedes poner en automático para no tener que presionarlo. ¿Y eso cómo es? En las acciones. ¿Qué? En la hacienda. En la hacienda. En la hacienda. En la hacienda. Y yo creo, te lo prometo, no he apretado el meñigue tanto en mi vida. En la hacienda. ¿Cuántos te quedas? No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Me estás jodiendo, tío. I'm out of palace. Hostia, quiero llorar, ¿eh? Vaya. El único pedernal se va para abajo. Hijos de puta. ¿Qué te pasa, Juan? Pues, tío, que me vais a tener que traer un cubito de agua. Ahora voy yo. ¿Cómo? Qué putísima locura, tío. Eh, tío, que tengo el corazón delante de mí, pero está abajo. Y como baje, me mato. Caigo al vacío. Entonces, necesito tirar agua. No, vuelvo a trama. Claro. Sí, pero no tengo más bloque. Espérate. Da igual, tío. Yo tengo, te estoy viniendo. Bueno, espérate. Salta y lo coges. Tu puta madre, ¿qué tal me...? Yo estoy aquí, Juan, te ayudo. ¿André, estás enfadado? ¿Por qué no? ¿Qué vas? ¿Qué dices? ¿Por qué yo no de qué? ¿Te meto una hostia? Vale. Guille, cuidado. Más abajo. Es uno más abajo de lo que estoy. ¿Seguro? Sí, seguro. Cien por cien, vaya. Acabo de verlo. Pero, ¿tienes un cubo con agua? Que voy a tener un cubo con agua, Juan. Entonces, ¿para qué viene? ¿Para traer este bloque, eso? ¿Para qué construir? Claro, pero la cosa es... Un momento. Cuidado, Guille. Échate para atrás. Más para atrás. Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Ahí está bien. ¿Vale? Es uno, dos... ¿Dónde es? Es... Cuidado. Yo diría dos, ¿eh? Es uno, dos... Ahí, ¿no? Aquí. Vale, vale. No, porque otra vez me he quedado sin pico. Ah, vale. Bueno, el que tengo ya... Un stack y medio de piedra ya es bastante, ¿no? Vale, yo llevo un stack y medio y otro medio de piedra. ¿Uno más? ¿De qué? Guille, sería esto. ¿Tienes bloque? Vale, tomo. Que no se te caiga en el vacío por la madre que te pario, ¿eh? Vale, grandísimo. De todas formas, parece que está desactivado el spawn de enemigos por oscuridad y tal, ¿no? Ya, a lo mejor solo aparecen con spawn, ¿no? O sea, con spawner. Yo, por mí, the perils. Guille, ¿me ves? No, voy. Guille, ¿sí me ves? Es uno más, yo creo. Mira, tío, de verdad. Gírate si quieres y lo veré. No, es que no quiero ni verlo. Es lo típico que no quiero verlo. Lo tienes ya al lado. Ya, ya. Ah, que vas perdiendo vida máxima. Claro. Andrés, ¿en serio? Andrés, tío. Me acabo de dar cuenta ahora. Cabrón, te lo he dicho al principio. Perdemos corazones. Ya, ya. Es uno más, es uno más. Me quiero pegar un tiro. O sea, que tú tienes ahora seis corazoncitos de eso. Yo solo tengo… Por eso me matan tan rápido. Eso está guay. Eso está guapo, tío. Claro, coño. ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? Esto es mentira, ¿no? No, no, no. Ha subido, ha subido. ¿Ha subido? ¿De qué? Tienes siete, ¿no? No, yo tengo seis corazones. Hostia. Hermano, se ha caído. No me lo puedo creer. O sea, le das clic derecho y se cae al suelo como si… Hostia, 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 hostia. Sí, vamos para casa porque… Ah, mira, no. Tengo tres tres en medio. A Juan le va a dar un patatus. Claro, claro, André. Cada vez que morimos, perdemos un corazón de vida máxima y no lo recuperamos hasta que no encontremos los corazones estos que yo me acabo de encontrar y que acabo de tirar al vacío. Ya, ya. Hostia, esta idea está chula, ¿eh? Me gusta. Claro, por eso te digo que es chungo, en verdad, porque cuanto más muramos, más débiles somos, ¿sabes? Está guay, está guay. Voy para casa, ¿eh? Quiero llorar. Qué barbaridad. Vale, vámonos a una isla, por favor. Vámonos a una isla fácil de las que tenemos al lado, ¿vale? Vale. Que realmente lo que me han dicho, yo las veo todas bastante próximas si miras en el map, ¿no? En el map, ¿eh? En el map, ¿sabes? Qué puta locura, tío. No sabía, yo creía que era clic derecho, clic izquierdo y como que lo absorbes, pero no, le das clic derecho y yo estoy importante, ¿vale? Por favor, escuchadme, escuchadme bien. Cuando veáis un corazón, de estos que te da uno de vida máxima, le dais clic derecho y el corazón pasa de estar flotando a caerse al suelo, para que tú lo recojas, ¿vale? Lo digo porque le he dado y se ha caído el vacío. Y lo he perdido. Porque le has dado súper desde lejos, tío. Es que… Pero yo qué coño sé. Pues tío, un poquito de cabeza. Vale. ¿Estáis para iros? Yo estoy para irme, en verdad, ¿eh? Yo voy bien de todo, o sea… ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacemos otro puente, no? ¿Otro puente? ¿Para donde tú quieras? ¿Cuál isla quieres ir? Dímelo tú. Podemos hacer otra cama. Tengo cuatro islas. Vamos a hacer la de la torreón aquel, que me llame la atención, ¿no? Venga, la que tenemos justo allí, ¿no? A 278 metros de aquí. Sí. Vale. Estos están más o menos iguales. Oye, cobre en bruto, lo quemo, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco… Este es el medio, ¿no? Puedo a partir de aquí ver. Ah, no, el cobre en bruto, que había qué coño hacer. Bueno, yo el cobre en bruto lo voy a poner… Aquí… Ah, no. Solo puedo hacer una de lana. Sandía… Semillas de sandía… A torno, en verdad. Mejor lo maté de uno. Solo que esto lo extendéis, ¿vale? ¿El qué, André? Extendéis… Voy a hacer… Ah, entiendo. Sí, buena idea. Sí, sí, gastamos menos, en verdad. Vale. ¿Cuántos slabs tenemos, Guille? ¿O me tengo que poner a picar un ratito? ¿Me pongo a picar? Pues a ver, te lo digo. Porque creo que no hay ni medio. Hay piedra, vale. Se pueden poner. Espera, te hago slabs. Dame un secund. Tío, me llevo unos sustos raros. No sirve para nada el cobre. Y yo ahora mismo sí, tío. Tomajón. Casi un stack de slabs. O sea, ahora mismo lo que necesitamos es armadura. Aquí es stacks también. Aquí es slabs. Vale. Voy poniendo yo las protecciones de los lados, André. Perfecto. Vale, yo voy a poner a cocinar el cobre. El bronce. El cobre. Pasa, pasa, pasa. Cuidado. Pasa. Espera, espera, espera. Qué basto, tío. Se me erizan los pelos de los huevos, tío. Sí, sí. Es una tensión. Se me erizan, a ver. Los tengo picúos. André, avísame que no te vaya a empujar, ¿eh? Me la puedo hasta dejar pulsado, ¿no? Y no pasa nada. ¿Me puedes empujar si te pega a mí aunque yo te tenga el mal? Sí, yo creo que sí. Aunque tengas el shift o no. Cuidado, porque yo estoy mirando para abajo, no lo sé. Vale, vale. Yo voy mirando. ¡Y yo qué guapo! ¿El qué? El torreón ese. Sí, ¿no? Hostia, parece la torre de un reloj del Silent Hill 1. A ver, mira para atrás. Para un momentillo y mira para atrás. Sí, sí, está chulo. Ah, ¿tú no la veías antes? No. Este formato de miniserie de un día está guapo. Gracias. Yo lo que no veo muy bien es la cabencia de cerveja. De verdad, yo llevo dos y estoy, vamos. Escúchame, esto es lo típico, de verdad. De verdad, os lo prometo. En el siguiente capítulo, yo creo que estamos tan chetos que va a ser hasta aburrido. Así te lo digo. Bien, así te quiero. Muy bien. Vamos a ir tan sobraos de todo que vamos a decir, bueno, pues ya está, ya está aquí hasta el final del Sky Bloss, ¿sabes? En plan, así. Esta gente ahora flotándose las manos, en plan. El de Eufonia riéndose, en plan. Yo creo que no hemos tomado el camino más sencillo. No, no, yo creo que hemos ido a la isla más chunga al principio. Y por eso nos han follado el culo, tío. Vale. Si tiene armas a distancia y tal. Vale, puedo... No, claro, necesitamos slabs. Ok. Guille, si quieres que pique yo, pico yo, ¿eh? Que estás picando tú mucho. Bueno, pica tú, pica, pica. F3 más T. All right. Y ahora bebo un poquito de agua. Se dice una poquita. A ver yo directamente a Barcelona. Slabs de arenisca. Ya, pero ya es de diferente color. ¿Sabes? Ya estamos, con el racismo. Por la guerra. Está muy cerca. Me quedan pocos slabs. Ahora cuando vengas, juegan con slabs. Si quieres, hazte ya directamente el puente lo que queda. ¿Lo que queda de qué? ¿De protección o de suelo? De suelo, que queda poquito. Vale. Que yo tengo que ir a recargar slabs. No vas a la feria. En cuanto terminemos el skyblock me voy. Bueno, déjame pasar ahora, ¿eh? Andrés, yo no estoy allí, ¿eh? Vale. Yo estoy picando piedra para hacer slabs. Que toda la piedra que estoy pillando, la está pillando el Guille. O sea, que genial. ¿En serio? Oye, perdón. No, no. Haz tú slabs mientras, ¿sabes? No puedo, no puedo. Espera un momento. Que quiero hacer algo. ¿Por qué no usaste escalera? Yo qué sé, tío. Y yo tené en cuenta también, Andrés y Guille, que este modo en verdad está pensado también mucho para la gente que sabe jugar muy bien al Minecraft. No, quiero decir, es chungo, en verdad. Como nosotros, ¿no? Claro, por eso lo digo. Obviamente me refiero a nosotros, ¿sabes? ¿Lo apagas? Vale, me voy a por una cerveza. ¿Lo apaga alguien? Si no, no... No da igual, Guille, eso se apaga solo. Da igual, por lo tanto no voy a dar click. Ahí está. Da igual, se apaga solo. Por si acaso se quema todas nuestras propiedades. Y yo lo del Andrés es muy fuerte. Por no dar click izquierdo, ¿sabes? En plan, no, que se apague solo. Porque yo no voy a gastar media caloría. Basta. El flujo no al cofre. No, no, se apaga solo. Prefiere jugársela a que se expanda. Le ve al cofre y a tomar por culo todo lo que hay dentro. Total, el riesgo potencial, ¿sabes? De perder todo. Ya no que nos maten, sino no tener nada. Y empezar de cero. Vale, yo ya... Espera... Vamos todos a la isla, ¿no, Guille? Sí, sí, sí. Vale, se hemos roto ya el pico. Y ahora pillo esto. Puedo hacer un pantalón de cobre, tío. Hazlo, hazlo y póntelo, sí, sí. Todo lo que sea, aunque sea un mínimo de protección, tío, a lo mejor te salva... Y te quedas a medio corazón, ¿sabes? En vez de matarte. Pothips. Pothips. ¿Te hago slaps? Eh, no, ya tenemos suficiente. Ah, bueno, sí, sí, hace, en verdad. Porque hace falta el puente y la protección del ladito para no caernos. ¿Qué? Más hambre que... Mohambe. Mohambe. ¿Estará Pablo Albuán ahora mismo viendo este directo? Yo creo que sí. Capaz. Vale, tengo 54 slaps. Me he callado. Me gusta, me gusta esta técnica. Sí, señor. Yeah. Guille, ¿te has visto Fallout entonces o no? No, tío, no la he empezado, la tengo que empezar. He visto un modo en aquí. Cuidado, cuidado. Pasa, pasa. No, no, no. Pasa y pones slaps para terminar el puente, si quieres. Yo mientras hago la mierda esta. Bueno, ¿tienes slaps para mí o algo? Sí. ¿Quieres? Dame, dame, para terminar la mierda. Venga, pues déjame pasar para allá. Espérate. Voy, ¿eh? No puedo. Está muy guapa Fallout. Y yo, yo, en realidad a lo mejor me la veo por la cara. Pero no sé por qué no me llama tanto la atención, tío. En plan… Pero tú eres una persona que tiene resistencia… Me mora. Me mora. Tiene resistencia a ver series. De base no te motiva. Tira para allá, coño. Ay, que me llamo, Carlos. No, que no tengo slaps. Te he dado todo. Ah, me los has dado todos. Pero tú que eres monga. Me lo has pedido todo. Me ha trabajado un poquito. Ojalá Pablo Alborán sea pollica pelúa en el chat. Pero nadie lo sabe ni lo sabrá jamás. O que sea chileno follador nato. ¿No tienes más? Eh, no. Hay que pillar, tío. Que Andrés está fermentando su propia cerveza, por lo que veo. Estará cagando, no digo yo. Y yo, esa puerta hay que engrasarla. Ya ves, la puerta del castillo. La puta puerta del castillo de Luigi's Mansion, ¿eh? Y yo, Andrés. Segundito. Un segundito, crack. Vale. Uy, ese tirón cavao me he rayado, ¿eh? Ok. ¡Andrés! Te ha ocupado, tío. Grande Fire Akal. Gracias, tío. Oye, tenemos grava. ¿Por qué no la pongo y la rompo? ¿No? Pon... A ver si te sale pedernal. Ahí está. Ahora estoy. Andrés, la puerta... Y yo, tu puerta, ¿por qué suena como la puerta del conde Drácula, tú? Ah, sí. Ah, sí, un poco, es verdad. Hay que ser de 3-1. No, es porque roza lo de este, de la encomitación. Para el incendio lo hace falta... ¿Y este tema? ¿Lo estoy escuchando? Sí. Coño, si es a ti. Hay hipnopedia. Es de la iglesia. ¿En la iglesia hay bichos? Sí, sí. Hay sandías gordas. ¿Habéis llegado? Que esto tiene copyright. No, no. Pon el zoom, pon el zoom. Oye, pon el zoom, ¿qué digo? Aprovecha el FOB mirando como el rabillo de la izquierda de la pantalla. Que esto tiene copyright, tú. Hostia, pero están saliendo a tope. ¿Dónde, dónde, quién? Hay seis. ¿De qué estás hablando? Juan, hazte ya los slabs. Venga, tú. Espera, espera, Guille. Es que slabs hacen falta un huevo, ¿eh? Hazme caso. Y yo, yo tengo un montón de slabs, ¿eh? Pues dámelos para poner las protecciones, André. Cuatro stacks de 64. Uh, pues venga, sígueme, sígueme. Vamos, coño, si tú tienes todo, coño. Tírale, André, tíralo. Yo llevo casi tres stacks de comida, ¿eh? Por si a alguno le falta. Yo voy bien, yo tengo un stack y medio. No veas, en verdad, estamos perfectos. En verdad, porque tenemos los corazones, nada más, que si no. Vale, no sé si lo veis, pero si miráis para, digamos, para dejar la isla que tenemos delante de la iglesia, como al margen izquierdo de la pantalla, se ve que hay un montón de sandías bosses, ¿sabes? ¿Sandías bosses? O sea, las gordas, las que explotan. O sea, sandías creeper, perdón. Vale. André, te voy a dejar todos mis slabs. No tengo muchos, pero gírate. Me gusta tu look, ¿sabes? En plan, con los pantalones así y la cantidad negra… Con la musiquita ya estoy ligando, ¿eh? Yo no. Eh, hola. Perdona, me gusta tu look. ¿Qué pasa, tío? Oye, no me hagáis estas mierdas, tú. Suelta, suelta slabs, porfa, André, para seguir poniendo la pallita. Esto es lo típico, que es un coñazo hacerlo la primera vez, pero luego, cuando andemos por aquí para ir a luchar, pues perfecto, ¿sabes? En plan… Y yo me expreso como un libro abierto, tú, cuando andemos y luchemos, cuando vayamos en nuestro cose… Cuando llegue con mi risargué, mi risargué. Cuando pasamos en nuestro cose. Después nos duchemos. Nos duchemos. Más slabs I got. Don't worry about it. Voy a por cerveza. ¿Cuándo acaba el suelo? ¡Hostia puta! ¡Qué tensión, tú! ¿André, tienes slabs? Sí. Pon en los laditos, porfa. Vale. Ahora tengo 22, te da la mayoría a ti, ¿eh? Necesitamos más piedra, entonces. Uy, coño. Eh, no, piedra tengo. Lo que pasa es que la tengo sin en la PA. Vale. Te da pereza volver, ¿verdad? ¿Está Guille? Solo está pidiendo al Guille y me mirando así que da pereza. ¡Hostia puta lo que hay ahí, tú! Una rave. ¡Dios! Corazón arriba, ¿eh? Corazón arriba de vida máxima, ¿eh? Y ahora de repente Chopin, ¿no? Va cambiando, tú. Juan, no te quiero empujar, ¿eh? No, no. Eh, pero para, para, para. Si no me quieres empujar, para. Para, André, porfa. Déjame irme. Eh, Bus... No, no, no te puedes ir, párate. ¿Cómo que no me puedo ir? Me quise de uno en uno. Ahora, ahora. Ya está. Vale. Con los alegros. Yo sí que me alegro darme conocido al cabeza ese. Se dice Chopin. André, te están corrigiendo. Un tío que lleva 14 años de conservatorio en las pardas, ¿eh? Pero yo no soy francés. Bueno, él tampoco era polaco, ¿no? Francés por la puta cara, díctora. Chopin. ¿Quién dirías que es tu rapero de música clásica favorito? ¿Mi rapero? Y yo, tu músico favorito. Mozart. Mozart, ¿no? La verdad que Mozart es la cabra, tú. Mozart es la cabrísima, te lo dice todo el mundo. No hay nadie mejor que Mozart. La cabra de la cabra en verdad es Bach, pero vaya, él es... ¿Por qué Bach es la cabra? Porque es el padre, digamos, el padre de la música moderna. Bueno, moderna, de... A partir del barroco, ¿eh? Vale. Ahí está el Guille. Guille. Vale. Perdón, eh. ¿Puedes en la vea eso, porfa, tío? Sí. Beethoven es Mozart, pero bien. ¿Qué te parece esa opinión? Falsa, falsa, infundada. ¿Y te cagaría en sus muertos, incluso? Sí, también. Esa es la pelea que siempre hemos tenido a Mado y yo, ¿sabes? Que a él le gusta más Beethoven y menos Mozart. ¿Argumentos? Mozart viene antes, ¿sabes? En plan, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que venían? Es más... 50 años y yo antes, ¿sabes? ¿Quién está encima, Mozart o Justin Quiles? Justin Quiles, pero ese ya lo ha comentado. Ya, es que ten en cuenta que es Justin Quiles, mame. ¿Qué pasa, tío? Ah, vale, que hay alguien a mi lado. Me cago en la puta, me he cagado, tú. Pregunta seria. ¿Y yo, Juan, dirá menos de siete palabrotas? Y yo, obviad, es que es la gana, pero no hay quien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No la gana! Voy a poner el neoganda, gilipollas. ¿Qué has dicho, André? ¡Gozart se follaba a su prima! Pues gana, claramente. Y yo, qué guapo sube ahora para la noche. Y yo, esta isla tiene pinta de ser difícil, ¿eh? André, hay un montón de creepers de esos, ¿eh? Ya, tío. Es que claro, esto se va extendiendo, fíjate, ¿eh? O sea, ve hasta dónde llega esto. ¿A cuál deberíamos ir, tío? ¿Cómo será de grande el mapa? Porque rollo, después de esa isla, tú tiras para adelante y hay más. ¡Hostia, está lloviendo! ¡Y a las diez, va a estar al campo! Fuera coña, nos viene bien para los cultivos, aunque tenemos hueso y tal, o sea que... Cagada. ¿Qué le pasa al neón? ¿El neón se ha quedado malito? ¡Ay, yo tengo una mesa de crafto encima! Andrés, siguió aquí haciendo el parguelote. Perdón, tío. ¡Ay! Coño, qué tormentón. Vale, ya. Con los nervios de un perro. ¡Esto hay aún! ¡Ay, eso qué es! Vale, vámonos. Tengo 20.000 slaps. 20.000, a ver, todo esto. Y yo, mira, a partir de aquí no llueve. Locura. Las vidas de llanura deberían ser más difíciles, claro. Más que las de... Creo que el mapa es igual de grande que el del Red Redemption 2. ¡Qué mierdón, entonces! ¡Dios! ¡Qué guapo! Encima con la iglesia ahí de fondo. Ahí está, ¿sabes? Queda todo guapo. Queda todo guapo. ¿Qué hay ahí a la izquierda, tío? ¡Juan! Me mato. ¿Qué hay ahí a la izquierda, tío? No, no veo nada a la izquierda. No, no, en serio. ¿Que hay como una luz en la isla esa de la izquierda? ¿Qué isla? Ah, yo es que tengo los chunks bajos, ¿o qué? A ver. ¿Tú no lo ves en la isla esa? Lo pongo a 22 chunks. ¡Ah, coño, es verdad! ¡Andrés, estás muteado! No, es que no estoy hablando. Ah. ¿Qué estoy comiendo, perdón? Qué bonito esto, eh. Que guille, no tengo pico. Que nos cuente una historia. Yo no. Que por lo que sea no lo cuenta con la voz de Claudio Serrano. Si podemos baitear a los creepers eso para que se caigan, tío, sería lo suyo, en verdad, eh. La cosa es que habrá ahí un spawner. ¿De creepers? Pues todos estamos muertos. Cuidado, te vayas a petar la 4090. Y yo, es que a mí me gusta jugar con los chunks bajos porque me mola no ver las islas y no progresar. No, pero yo no sé. ¿Me lo pongo a 32 o qué? Que se ve demasiado así. Coño, Andrés, tú que tú estás detrás. Eh... Hacerlo vosotros. Vale. Quita, quita. Tengo muchísimos... Bueno, lo ha cogido todo Andrés. Así. Me siento súper inseguro haciendo eso, no sé por qué. Vale, y si Mozart no existiera, Andrés... ¿Quién sería tu cabra? Yacin vive. Vale. Pero sea un poco serio, por favor. No sé. Y yo lo ha sido, ¿no? Ay, coño. ¿Quién se ha matado? ¿Quién se ha matado? ¿Quién se ha matado? ¿Quién es...? ¿Qué cojo? Están cayendo, son gilipollas. Vamos, se han matado todos. Sí, no, todos no. Yo creo que ahora vuelven a spawnear. Queda uno ahí atrás, pero... Hostia, está lloviendo aquí. La música está en la polla para esta situación, en verdad. Me gusta, eh. Sí, sí, me encanta. Vienen, 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 vienen. No, tranqui, tranqui. Tranqui porque... O sea, atacan. A ver, un momento, como explota a distancia. Men, quillo. Podemos hacer varias cosas. Podemos hacer una escalera. Están spawneando, eh. Vemos, Andrés. Muy bueno. Claro, vamos por el cielo. Claro. Y vemos, y vemos, examinamos la situación desde arriba, ¿no? Vale. A ver que yo, en lo alto de la iglesia hay un spawner. ¿Lo veis? Voy a... Pues, hay que ir directo... No, en lo alto de la iglesia hay un... Sí, un spawner y un corazón, ¿lo ves? No, hay una bola de arriba. Hay un corazón, ¿lo ves? Es un corazón, es un corazón, sí, sí. ¿Sí? Vale, como de... Como de alto, Andrés. Ya tengo que ir para atrás. Espera, sí. Vale. Perdón, tío. Estoy aquí todo empanao mirando cosas. No, no, pues no. Y a la izquierda, tío, eso que hay terracota ahí. ¿Qué será? Parece como una mineshaft, ¿no? ¿Qué será? Vale, el spawner está justo ahí delante, Andrés. No es difícil, en verdad, cargárselo, eh. No, ¿verdad? Uf, qué chungo, tío. Sería saltar. No tengo pico. ¿Alguien tiene pico? Yo tengo pico. ¿Quieres pico? ¿Os sobra algún pico? Sí, toma. Yo tengo dos pico. Sería llegar, saltar y cargártelo rápido. No es tan difícil, eh. Pero ¿por qué no...? Sigue haciendo esto. Vale. Sigue más arriba. Ponte una altura, eso, de tres bloques sobre la tierra, ¿sabes? Esa escalera la tienes que llevar tres bloques sobre la tierra. Para que no te lleguen ellos. Acabo de leer en tu chat, Juan, que te puede caer un rayo con la armadura de cobre. Hermano, eso es en el Zelda, que no toquen la polla. Me lo he inventado, pero podría ser. Hermano, qué susto. Cáete, por Dios. Hostia. No, no. Es el momento, me la juego. Me la pela todo. Vamos, André. Roto. Vienen sandías raras, eh. Hay que subir, eh. Señores, venid, por favor. No tengo bloques. ¿Qué hacemos? Espera, espera. Es el momento, tío. Ya no lo vamos a hacer así. Por favor, pero venid ya, venid ya. Que no me pegue yo. No me lo empuje, no me lo empuje, no me lo empuje. Voy a terminar de hacer esto, ¿vale? Tienen tres más. Eh, liada, 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 eh. Juan, he cortado, eh, cortado. ¿Cómo que has cortado? Voy a hacer esto ya bien, tío. ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien ha saltado? No sé ni cómo me he salvado. Te siento, Juan, te estoy ayudando. Juan, ten mucho cuidado. ¿Y por qué siguen viniendo? Porque hay spawner. Porque hay más spawner, tío. Vale. Me cago en mi... Andrés, tú me has cortado la... No me lo puedo creer. Acá, acá, Andrés. No me ha cajado, no me ha cajado. Puede saltar ahí, sin problema. Eh... ¿Dónde están los spawners? ¿Los localizas? ¿Los espoteas? Eh, no. No, no los espoteo. No lo veo, no lo veo. No puedes seguir subiendo. No puedes seguir subiendo. Y yo, si alguien tuviera muchos bloques, simplemente correr, hacerte pa, 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 y subir para arriba de la torre, tío. Y a tomar por culo. No, pero arriba hay un spawner también de melón. Por eso, y te lo cargas y vas a por el corazón de arriba. Ostras, esto es corazón. Pues me voy a la casa a coger bloques. Y yo, es buena, Guille. De hecho, no salvaría la vida que hicieras eso. Toma, Juan. Vale, veo, veo, veo spawner, eh. Veo. Uno ahí, otro ahí. Voy, espera. Un momento, eh. No me empujes, por Dios. Vale. ¿Esto cómo va? En plan, lo tengo que poner aquí, ¿no? Tienen muchos slams. Yo es que me he quedado sin, ya. Tengo unos cuantos, sí. Tengo 50 y... Pues nada, así vamos safe. Así vamos bien. Vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya estoy... ¿No lo ves? ¿No lo ves? Mira a tu derecha. Mira a tu derecha. Ah, sí lo veo, oye. A tu derecha hay dos. Eh, ese bicho es nuevo, ¿no? Mira la sandía esa, media abierta. ¿Tiene un hacha en la mano o qué tiene en la mano? Cabrones. A ver si llega. Llega. Como salta estamos muertos, eh. Me ha dado. ¿Cómo te ha dado? No lo sé. Está haciendo daño algo. No entiendo nada, eh. ¿Se escuchan ronquidos de fondo o es mi padre? Voy a hacer más alto esto. Aquí a no ser que algo dispare no nos debería andar ni de coña. Es que creo que el tío ese dispara, eh, Andrés. El que está como abierto por la mitad. Pero qué cantidad de spawner hay aquí. Esto es una puta locura. Mira, mira. Pero esta gente lo que quiere es que no nos pasemos esto. Para de llover, eh. Fumada. Qué fumada, tío. Mira, ese spawner hay que romperlo, eh. Es de la izquierda. Hay tres por aquí, vemos, ¿no? Y arriba hay otro. Mira, están cayendo. Es una barbaridad. Sí, sí, lo veo, lo veo. Lo veo. Todos los spawners los tengo localizados. Yo veo cuatro. Vamos a ir primero al de arriba, que es el que está más aislado, ¿no? Buena, y luego bajamos. Vente, Kille. No, vente, vente, Kille. Te estamos esperando. Espera, estoy cogiendo mucha roca. ¿Qué hacemos? Sí, pilla el máximo que pueda. Sí, sí, tú pillas roca. Sí, ¿qué? Que sí pille roca. Que sí, ¿qué? No, hasta allí no voy a poder llegar. Y yo… Ah, es que no es uno, Andrés. Son dos, mira. Son dos juntos. ¿Arriba? Abajo, abajo. Abajo son dos. Ya, de verdad, de verdad. Madre mía, Kille. Qué esfumada. Como no hay un cofre aquí, me levanto y me hago una paja en cámara. ¿No escuchas algo al ETA, Juan? Me estás dando mal rollo. No, que va. Soy yo. Me estoy bajando. Tira, tira. Ahí he bajado, ¿no? Vale, vale. Desde aquí ya llegamos y vamos recto, ¿no? Sí. Vas para arriba. Los peores son los mosquitos, eso, ¿eh? Sí, sí. Con diferencia. Me quedan nueve, tío. Nos vamos a quedar muy poquitos. Yo tengo dos. Yo llego ya con… Creo que llegamos, Andrés. Piedra y slabs. Let's go, va. Me queda uno. Ahí ya puedes poner tú lo que tú quieras. Vale. Y ahora, mira, hacemos así. Dos para adelante y saltamos o algo así. Y así. Y llegamos saltando. Sí, sí, llegamos, ¿eh? Llegamos, ¿eh? Pues venga, saca la hacha. Espera, 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 que estoy llegando, que traigo cosas. Buena, buena, Juan. Vale. Y ahora hay bichos aquí, ¿eh? ¿Qué coño pasa, tío? No te río, marica. Coge piedra, ¿eh? Coge piedra. Sí, vamos a coger de aquí. Ven, ven. Mira, esto qué coño es. Concreto gris claro. En concreto gris claro. Ya está, ya está. Hemos ganado, hemos ganado. La copa del meado. A mí, si mis amigos no me esperan, pues bueno. Guille, no es nada súper emocionante. No, no, es simplemente… Hay una mosca arriba, una mosca arriba. Una mosca arriba. Lo veo, lo veo. Sí, la veo arriba del top, ¿verdad? ¡Viene, viene, viene, Juan! Andrés, tío, me estás cagando y eres gilipollas. No, 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 te lo juro. ¡Viene en tru! ¡Viene, pues tapa, 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 tapa! ¡Tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa! Vale, vamos por aquí, Andrés, a los ratas, ¿vale? ¡Hostia! ¿Qué pasa ahí? ¡Tapo! ¿Una muerta? Vale. Cúrate. Vale, está muy cerca, ¿verdad? Andrés, justo, mira, Andrés, si quito esta piedra, abajo hay un spawner y como una sala dentro del castillo. ¿Pero el spawner está muy abajo? Sí, si nos tiramos, nos hacemos daño, 100%. Ya, que no lo podemos romper desde aquí, digo, ¿no? Mira, mira, vamos a romper este, por ejemplo, ¿vale? Mira, rompe… Ponte un bloque en la otra mano, por si acaso. Vamos a hacer una sala por aquí, ¿no? Claro, mira. ¿Lo ves, Andrés? Quiero intentar entrar a ver si no me mato. Me parece una… Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? Mira, asómate, asómate. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Está ahí… Está muy abajo, imposible. Guay, pero esto qué coño es, ¿eh? Pero esto qué coño es. Tapa, tapa, tapa. Tipi tapa, tipi tapa. ¿Cómo coño entra? Tipi tapa, tipi tapa ya. ¿Guille, estás? Te veo. Cuidado, Guille, cualquier bloque que rompa puede condicionar nuestra vida. Ese condiciona nuestra vida. Me pregunto por qué no usan las manzanas. Y yo por los bosses, tío. Guardándola para los enemigos duros. Estos son una mierda, en verdad. Aguantadnos. Es una mierda, no han quitado mucho. Guille, no te rías, no se habla. ¿Qué me haces mucho? Vale, no, no han quitado cuántas. Y yo, vamos para arriba. Toma por culo. Mira, carbón. Y yo, me gusta, está ahí disfrutando. Es difícil, es complicado. Un piquito para mí. Yo tengo dos. Ya, yo tengo uno a la mitad. Qué cagada. Vale, gracias, André. Yo creo que ahora mismo quitarlos de fuera es más fácil. Mira, la que está haciendo el Guille es buena, en verdad, yo creo. Sí, claro. Perfecto, es perfecto. A lo mega rata, pero en lo seguro, tío. Y yo me cago en la puta. Yo no veo, tío. Lo malo. Lo que voy a hacer es abrir un poco aquí para que entre lo... Hay que ver que nuestro loot son vallas, una espada de piedra de mierda, tío. No sería hacia abajo. No, porque arriba hay un corazón de vida máxima y aparte hay un spawner de mosquitos también. La cota cian. Qué raro. Cian. That's why it's the goat. Es bonito, eh. Espérate que solo te veo la nuca. Mira, tío, mira, ahí se ve nuestra casa desde aquí, desde esta ventana. Qué guapo. Sí, ahora se oye aletear. Padrón, se va oyendo tres horas. Estos verdíos. ¿A por aquí se podía subir? A por aquí. No, estos son hierbas normales. A ver, se puede, pero mira, Andrés. ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Rana, luz, ocre. ¿Eso es del Minecraft Vanilla? Andrés, voy para arriba con dos cojonas. Mosca, mosca. ¡Mosca! Ya, tapa aquí y vamos para arriba, eh. Que el spawner de arriba no me ha bajado de la vida. Mosca. Para bailar, esto es una. El Ritz ya se la ha pasado y ha hecho un hilo en Twitter, joder. No puedo, no puedo. Me he quedado sin pico, quiero decir. Tengo, tengo yo pico, tío. Pipitama. Pipitama. ¿Y para qué sirve el Poyaluz este, tío? No se llama Poyaluz, se llama Ritz. ¡Coño! Hermano, es que ¿dónde coño estará? Es que a lo mejor estamos yendo mal hacia el spawner, eh. Imagine all the people. ¡Coño! Y yo el coño melódico, eh. El coño melódico. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Hola? ¡Hablad! Un tono melódico. Hola. ¡Hablad! ¡Hablad! ¡Ah! ¡Tapa, tipitapa! ¡Me voy, Guille! Baja, baja. ¡Guille, por Dios! ¡Que me matan, Guille! ¡Por favor, tío! Me cago. Y a mí. ¿Cuántos hay? André. ¡André! ¡Molemos todos otra vez! No. No, los hemos... ¡Qué grande, Guille! ¡Qué grande! Pero ¿cómo dejas que te mate ese cucho? ¡Por favor! ¡Por favor, amigo! Y yo voy a ir pa' allá. Y yo, escúchame. Sois unos hijos de puta. Voy a ir pa' allá. Dame todas mis cosas. Señores, me quedan cinco corazones. El corazón que hay arriba de la torre, déjame pillarlo por el amor de Jesucristo. O sea, estás aquí perdiendo corazones como un payaso. Y yo voy a ir a tomar por culo, tío. Ah, me echan la culpa. ¿Cuál ha sido la situación? Juan, ha abierto donde no tocaba esa hora. Vuelto militar, ¿eh? ¿Y habéis cerrado? Sí, hemos bloqueado todos los caminos. Lo que pasa es que las moscas estas vuelan como vola. Qué locura, qué locura lo de los spawn, ¿eh? Qué barbaridad, tú. Voy pa' allá. André, yo cambiaría la dirección. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Juan ha sido abrir la boca al infierno. Eso es lo que estoy diciendo, todos habéis cerrado. Aquí es, ¿no? Sí, ya ves. ¡Ah, hay picos! Es verdad. Yo tengo uno tuyo, Juan. Pero voy a llevar un par más, ¿no? Por si acaso. Hay que intentar abrir una ventanita pa' matar, tío. Ahora estoy riendo mucho en el chat, pero en cuanto tengamos cuatro mierda, nos vamos a follar todo el mundo. Y ahí no diréis nada. Te han matado, Andrés. ¿Dónde cojones? O sea, hay veces que parece que no pueden entrar por un bloque y otras veces que sí, ¿no? O sea, ellos tienen... Sus hipos... O sea, sus hipos, no. Su cuerpo es de un bloque, ¿no? Parece que sí. Caben en uno por uno, ¿no? ¿Y por qué otras veces no hay? Pero Andrés, pone que te ha matado una sandía explosiva. ¿Cómo ha pasado eso? Es como se llama el bicho. El bicho es. Sí, pero la sandía explosiva es la grande gorda. ¿Por qué os ha salido una gorda arriba? No, creo que todos se llaman igual, ¿no? No, ¿el mosquito se llama sandía explosiva? Claro, hay que abrir huecos de un slab, ¿no? A ver, me quedan seis. ¿A Juan cinco y al Guille siete? A mí seis también. Pero tú has muerto mucho, ¿no, Andrés? Yo pensaba que habías muerto. Hermano, yo me he muerto cinco veces, ¿eh? Mira, acabo… Creo que estoy muy cerca del slab. A mí me encanta esto, tú lo sabes, tío. Me flipa la intensidad aquí. Ya, ya. Está complicado. A mí también, pero cuidado, ¿eh? Nada, nada. Vamos a salir a flote, tío. De verdad, yo no puedo morir más veces hoy. Como muera más veces hoy, es que no sé qué voy a hacer. O sea, no puedo, no puedo. Yo es que ahora mismo soy ultra débil, tío. A mí de un disparo y medio de la mierda de la sandía esa estoy muerto. No es por nada, pero estoy cargando la iglesia, pero de lejos. Guille, lo que tienes que hacer, si puedes, tío, es romper el spawner de arriba de mosquitos. Si puedes. Eso es lo que estoy intentando hacer con un daemon. Oye, por cierto, somos gilipollas. ¿Por qué coño no nos hacemos arco? ¿Podemos? No tenemos flechas. Claro, por eso digo que no tenemos. Flechas sí hay hongas. Oye, Guille, ¿tú has pillado mi loot por lo menos? Sí, ¿no? Sí, yo he pillado todo lo tuyo y lo que me he dejado lo ha pillado Andrés. Y se ha muerto y lo he cogido yo. Que, por cierto, voy full de cosas. Pilla la piedra que me cae por ahí, porfa, Andrés. ¡Azalea! He cogido. What? Siento demasiadas cosas. Mañana. Hemos estado fobeando fuera de cámara y tenemos 150 corazones cada uno. Hostia puta, tío. Ojo. ¿Por qué estás picando aquí si puedes hacerlo allí? Ya. Es verdad. En verdad, sí, tío. Tienes toda la puta razón. Vale. Andrés, ¿estás para irte para allá conmigo? O sea, hostia, acabo de matar a siete, ocho. Pero, hermano, son infinitos. No, no, es una barbaridad, ¿eh? De verdad. O sea, y yo, ¿cuál será la isla, la primera isla a la que se supone que tenemos que ir? Porque yo creo que incluso esa de ahí no es la que tenemos que ir, ¿eh? Es que hay muchos enemigos, tío. Demasiados, ¿no? Sí, no sé. Igual hay que ir a las islas pequeñitas, ¿sabes? También para hacer un poco de farming. Claro, es que esto es rollo Dark Souls. Es que tampoco es que haya tutorial ni nada, ni, ¿sabes? En plan, está guapo porque no suelta ni como, venga, búscate la puta vida, ¿sabes? Ensayo y error. La masacre que estoy pegando yo aquí de moscas, tío. Vale. Llevo tres picos. André, ¿dónde estás? En el puente yendo para allá. Hostia, tú, tengo un cofre aquí delante que tiene un corazón eterno dentro para subir la vida. ¡Oh, de puta madre, Guille! ¿Un corazón dentro? Sí. Y ya... Está también como objeto, digamos... Sí, aparece flotando por ahí o en cofres, ¿no? ¿Hermano? Ah, vale. Me he motivado. Pensaba que era una pistola y es un arco. No voy a ver. ¿Me están viniendo a mí? André, me espera para ir juntos. Por favor, que me le leen la panchita. Ah, tú estás detrás, vale. Aquí, aquí estoy. ¿De qué te ríes, puto, Guille? De que te le leen la pancha. No veo como escucho la de moscas que escucho, ¿eh? No veo como escucho. ¿Me oís matarlas? Aquí estoy. Un pa. Un pa. He hecho un camino completamente protegido. Grande, Guille, tío. De verdad que ahora mismo me metí a tu huevo en la boca, ¿eh? Vale. Pero ¿por dónde coño se va? Y yo tan protegido que no se puede ni ir. ¿Qué cojones? Guille, tienes la mesa, ¿no? Ah, sí. Y yo la has protegido demasiado. No se puede ni continuar. Ah, no tanifico, ¿no? Lo cerré yo, crees. Ya está, ya está. Eh, aquí hay cosas. Arco encantado, ¿qué cojones? Hostia, me lo he dejado. Pues perfecto, cogerlo. Arco con poder uno. Un poco una mierda, pero... Hostia, cabrón, ese es buenísimo. Pero poder uno, ¿no? Bueno, a ver, para la altura en la que estamos, está bien, ¿no? ¿Qué tal, Guille? Me han matado. Ha entrado una. ¡Ah! Puta. ¿Dónde está? Que last... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué calla ahí? ¡Ah! Joder. ¿A dónde entran, tío? Vale, tenemos que cambiar plan. Joder, me cago en todas las razas. Me cago en todas las razas. Me sigue una mosca, la llevo para la casa. No me jodas, Juan, ¿qué haces? La llevo para la casa. ¿Qué? No quiero que me mate. Pero que no podemos aguantarlo. Madre mía con las moscas, ¿eh? ¿Cuántos corazones tenéis? Ya, ya, ha despauneado, ha despauneado. O se ha pilado, creo. El arco y todo eso, eso hay que pillarlo, ¿no? ¿Cuánta vida tiene, André? Cinco. ¿Cinco? Sí. Y yo. Ahora es el que está mejor. Yo tengo cinco, ¿no? ¿Estamos todos con cinco? Olé, amiguitos. Bien, bien, bien. Por lo menos vamos todos igual, ¿vale? Cinco corazones. Perdió el primer día. Esto es acojonante, pero repito, esto es por el primer día. El segundo día nos follamos a todo el mundo. Me voy a por mis cosas. Yo quedo ahí. No, no, ¿dónde vas? Y si no nos vamos aquí en esta isla sobreviviendo y ya está, nunca moriremos. Claro, es verdad. Y si no nos cargamos los voces y que le den por culo. Te juro que lo podemos hacer. ¿Dónde vas? Vale, pues vamos con Guille, André, ven. Vale. André, ¿hay flechas en algún cofre? Sí. Algo. Tráela, por favor, que tengo el arco con poder. Vale. Qué top. Es que mira que he subido, he subido y subido y subido, pero es que no paran de salir moscas. Es increíble. Mierda, está ahí. Y yo creo que lo de las moscas es muy vasto, ¿eh? Hay una mosca justo encima de nosotros, a la misma la izquierda, ¿eh, Guille? Allí. Andrés, espera, es que André no viene, tío. ¿La ves? Voy, voy, voy. Estoy haciendo… No la veo ahora, la he perdido. Vale, yo la veo. Con bloquecillo, con alguno. Está muy lejos, ¿eh? No creo que venga. Es que es verdad que Cinco de Vida es una fumada. Te matan de dos hostias. Sí. Hostia, qué movida, ¿eh? Qué guay que entre horas ya vayáis para la meta de la serie. Échame la flecha, échame la flecha. André, para de correr y de saltar en un puto puente de uno de ancho, tío. Toma, perdón, toma. Toma, toma. Voy, venga, vamos ya. Ya, 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 ya. No os paréis, ¿vale? Seguidme. Silencio, tío. Y yo es que yo estoy ahora mismo como si fuese la final de la Champions League. Vamos ya por las cosas. André, ¿qué haces? Llevo hasta cosas de madera, tío, ya de lo nervioso que voy. Pero, y yo, por favor, por favor, por favor. Muy concentrados, ¿vale? Muy seguros, bloques en la mano para tapar. Sí. Y ya está, y todo saldrá bien. Venga, va, venid, que cierro la puerta, corre. Voy, 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 voy. Pasad, pasad, pasad. Estoy, estoy, estoy. Vale. Ahora. Vale, cuidado, ¿eh? Arriba hay un hueco. Por arriba se cuelan. ¿Habéis cogido vallas? Sí. ¿Habéis cogido vallas? Sí. Venga. Aquí no se pueden colar, ¿no? Tapa, tapa, tipitapa ya. ¿Tipitapa? ¿No tengo tipitapa? Tipitapa, ¿y para qué has venido si no tienes tipitapa? ¿No tienes bloques? ¿Para qué tanto? Es que no es por ahí, es por aquí. Hostia, pues yo tengo pocos bloques también, en verdad, ¿eh? ¿Tenéis madera de casualidad? Eh, tengo madera normal. Eh, no, no tengo. No, tiene. Esa es la broma que me gusta. Joder, ¿no tenemos madera ninguno? No. Y tengo madera, madera a buscar, no, de casualidad. Cuidado, Guille, ¿eh? Y yo, tipi. Corre, corre, corre. Subí, subí, Juan. El lema es tipitapa, tío. Corre, tipitapa. Tipitapa, pero Andrés, tipitapa, ven. El chaval que estuvo trabajando en este momento por seis meses para que duren seis horas. Cierra, cierra. Ah, cierro yo. Venga. Voy a ir primero. ¿Sí? Tipitapa. Es que sabes lo que pasa, que no sabemos jugar, tío. Cuando viene un mosquito, no tenemos que apaniquear. Venga, simplemente ponte un bloque y da el clip derecho y seguro que lo tapas, pero nos centramos en huir o en pegarle, ¿sabes? Mira, si hay uno ahí atrapado. Tipi. Morido. Bien. Venga, recupera las cosas, rápido. Venga. Hostia, yo no... Yo creo que ya han pasado cinco minutos, Andrés. No, no creo. Es que no, yo creo que sí. Sobre todo las mías, que yo tenía todas vuestras cosas de antes de hacer... No, no, habéis perdido todo cien por cien. O sea... Mira, 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 mil cosas. ¿Me he escuchado? Es broma. Corre, 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 que hay un montón de cosas, corre. Venga, venga. ¿Dónde, dónde? Subis, subis, subis. Estoy, estoy, estoy aquí. ¿La has cogido, no, Juan? Sí. Hostia, tengo pechada de cosas, sí. Yo también. Vale, bajamos, nos reorganizamos y subimos otra vez. Vení, vení. Vale, para, para. Voy a cerrar. Aquí, cerramos, sí. Venga, yo. Mira, aquí cae un poquillo de huevo, 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 huevo. ¿Qué ha pasado ahí? Vaya híctus. Mosca, mosca, masco. No te pueden disparar. ¡Mosca, masco! ¡Masco! ¡Masco, madre! ¡Masco, mi hombre! Vale, Andrés, inventario. Espadas tuyas, toma. Una, dos, hacha, arco, frutas a saco, mesa de crafteo. Pico, pico, pala, pico. Madera ni de coña habrá, ¿no? Madera y palos, ¿quieres palos? Yo tengo nueve de madera, va. Toma, palos. Espera, que me mató al bicho. El bicho. Y más fruta, ¿quieres más fruta? No. Vuelve, no, venga. Venga. Y yo todo esto para romper un puto spawner, ¿eh? Me cago en la puta madre que parió tú. Es loco. O sea, imagínate el primer boss, la que vamos a liar. Y yo, qué asco. Aquí lo bueno es que nos vamos a encontrar. Y mire, 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 por favor, mira el... A ver. Lo bonito que el... Yo, pero quitarse, que lo veo. Pidieron bicho. Es precioso, Andrés. Rompe, hay un arco ahí, ¿eh? Hay un arco, es verdad, hay que romper aquí, ¿eh? No, pero cérdate, cérdate, cuidado. Corre que desfaunea. ¡Ya! Ahora. Píllalo todo. ¡Que te ha quedado recorriendo! ¡Tapa, tipi, tapa! ¡Aaah! A ver, coño. Hostia puta. Pero, ¿qué haces, Juan, hermano? ¿Eres tonto? Le digo, corre, corre. Se pone... Se pone encima del bloque, que no se puede poner nada. Nada, muy top. Hostia. ¿Tenéis más bloques? Sí, yo tengo un huevo de bloques. Mira, espera un momento. Dame alguno. Juan, échate pa'l lado, para que los pille Andrés. Esto y esto. Yo estoy perfecto. Juan, ahora tú coge esto. Te los tiro pa' abajo. Por ejemplo, estos y esto y esto. Tenía el arco encantado y todo incluso. Tengo el arco con poder uno. Y yo no ríais ahora, que estamos en el peor momento de la historia, literal, ¿eh? Sí, tío. Mira, 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 mira. Aquí hay una mosca. Una mosca volaba por la... ¡Guille! ¿Qué? Mira, mira, que lo suyo sería hacerse de hecho... A ver, Juan. Y el Slam a la serie más corto del año, ¿eh? ¡Skyblad! Y vamos, Alberto. Y yo, ¿qué cojones? Vamos a hacer unos pocos de enlap, porque en verdad, para tapar, con el enlap, le puedes dar a tú y el no a ti. ¿Le puedes dar tú y el no a ti? ¿Qué dice? Lo has dicho bien, en verdad. Hija de la... Hija de la poronga. Y yo, pero es que el ratio que tienen de... O sea, lo poco que tardan en spawnear cuando los mata, no tiene sentido. ¿Cómo está matado? No lo sé. Pero me quedan... Un corazón. ¿Qué dice? Para, para. Poquille, para. Para ya, para ya. Pero como me ha matado, tío. No estaba para nada. Pilla, pilla el loot si puedes, André. Sí. Javi, tengo mil cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya está, ya lo tenemos todo. Bueno, pues nada. Lo tenemos todo lo tuyo. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que también no vea, tío. Estamos muy juntos y tal, ¿sabes? ¿Voy yo por otro lado o qué? Voy a tirar yo por aquí. Espera, cuidado. ¡Me cago, me meo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero yo qué coño sé. No entiendo, tío. Ya estoy, ya estoy. Ya estamos vivos. No sé ni cómo. Si había 500. No. No habrás en cualquier lado, Alberto, por Dios. ¿Por qué quiere que haga un estudio, hermano, arquitectónico? Para, para. Vamos a parar un momento. Vamos a parar. Si tú quieres girar… Espérate. Si quieres, me voy yo para abajo y tú haces esto, ¿vale? Pero lo que no puede haber dos personas ahí picando a la vez y todo el rollo, tío. Vale. Dale, si quieres. Vete subiendo. Y todo el rollo. ¿De qué te ríes? No sé, me hace gracia la tensión. El mal rollo. Es que te prometo que yo creo que el primer boss va a ser más fácil que esto. Te lo juro, ¿eh? Seguro, tío. O sea, es que ten en cuenta que estamos en una torre. Entonces, yo somos tres, tío, sudorosos en un puto metro cuadrado. Mosquito apareciendo a cinco por segundo. Ya, tío. Es que aquí estamos haciendo mal. Me da un miedo el revoloteo, como suena, tío. Ya, tío. Y además da medio asco, ¿eh? Pues nada, empezamos de cero. Picar piedra. ¿Puedes venir o qué? No, que ya puedes venir, tío. Me quedan cuatro corazones. ¿Pero dónde está el spawn, tío? Me lo voy a hacer. ¿Dónde estás? Yo, eh... Hijo de antes, ¿dónde estás? He tirado un poquillo más para arriba, vente. Sube. Cuidado, cuidado. Sube, sube, tranquilo. Para esto no quites cualquier cosa. Que está safe, está safe, de verdad. Que esto está todo estudiado. Vale. Y yo el revoloteo lo oigo. El spawner tiene que estar justo aquí encima, Andrés. Vale, eh... ¿Cuál rompemos, tío? Estratégicamente. Yo creo que podemos... Mira, aquí hay mosca. Aquí hay mosca. Es que encima en los pies no tienen... ¿Qué? Que podemos poner un bloque a través de los huecos de los bloques y así... Pero... Es que, tío, también entran por... Y yo, es que un momento. ¿Cuál es la hitbox de los putos mosquitos que miden medio centímetro? Uno, uno por uno, mire. Espera, déjame... A ver, Juan. Bueno, espérate, voy a comer. Guille, ¿estás viniendo? Sí. A ver... Si puedo... Si pierden todos los corazones, ¿qué pasa? El primer día, Euphoria no cobra. Con la misma broma. No, no, eso no es una broma. Espera, cuida, cuida, Juan. No me puede. A ver, está guapo, eh. Jugar un juego que te lo pone difícil, mola. Ya, ya, pero... Tío, muda, eh. Vale, Ander, tenemos que estar cerca, eh. Cien por cien, eh. Estoy llegando... Ah, mira, aquí hay un cofre, Juan. Aquí detrás. ¿Dónde? Espérate. Ese es el que yo os he dicho. Cuidao, cuidado, cuidado. Cuidao, cuidado, cuidado. Mira, tranquilo. Ahí está. Hay un cofre... Lo he abierto, lo tengo, ¿vale? Mira, corazón eterno. Azúcar, pechera... Ah, tira. Vale. Alguille, alguille. Sí, corazón eterno, ¿vale? Guille, ven y te lo doy. Ven y te lo doy. Bojack. He pillado también grebas de... Toma, Andrés, ponte esto. Porfa, toma. Grebas de cobre y pechera de cobre. Vale, muchas gracias, tío. Estoy matando. No vi todos los que hay aquí, tío. El spawner tiene que estar ahí, eh. Sí, seguro, seguro. Hostia, pero eso está todo rentado, ¿eh? Ya. Mierda. Guille, toma el corazón, tío. Ven. Espera, espera, coño. Estoy llegando. Que tú no sabes el miedo y asco que dan las moscas. Y yo, manzanas de oro, yo me metí a una, eh, tío. Es que morir más es una cagada, eh. Y por lo que veo, manzanas de oro hay un montón. ¿Para qué? Para tener dos corazones extras, Andrés. Ah, ya. ¿Cuánto dura? Pues no lo sé, pero nos vale para por lo menos romper el spawn, ¿no? Sí. ¿Quieres? Toma dos. ¡No! Susto, coño, que las cabronas se disparan a través de aquí. Guille, ¿cuánto te queda? Estoy aquí abajo, pero como escucho tanto revoloteo… No, no, sube, sube, que no pasa nada. Sube, sube, de verdad. Hasta arriba del todo no hay bichos. De verdad, sube para que te dé el corazón. Os veo, ¿vale? Ya veo vuestro nombre. Estoy aquí abajo en la torre, pero… Vale, te suelto el corazón, ¿vale? Y te lo metes. Creo que es click derecho. No, pero espérate un momento. Vale, mal. Bueno, mal no, en verdad. Guille, coño, venga. Aquí. Mira, toma. Métete esto, Guille. Espera, espera, que tengo que cerrar. Ahí. Te la has cogido. Buah, qué top. Dale click derecho. Le doy. ¿No? ¿Eh? Uf. ¿Tienes? Sí, hay una animación que está bastante guay. Vale. Vale. Pues, tío, guay. Pues hay otro, ¿eh? Arriba del todo de esta torre hay otro corazón. Sí, y nos viene de perils. ¿Tenéis alguna cosita para mí? No quiero mucho. Sí, sí. Me he hecho herramientas. Yo igual os pediría… Bueno, ¿quién tiene cinco corazones? Eh, yo. Yo tengo cinco. Ah, vale, vale. Pues entonces no. No, si tenemos cinco iba a decir déjame armadura. ¿Andere estoy aquí contigo? ¿Estás bien? Tenía que haberlo hecho al revén, ¿verdad? ¿Cuál es esto que da para él? Pero ellos, el spawner, yo creo que nos lo hemos pasado, ¿eh? Me han matado. No sé por dónde ha entrado un bicho. ¿Qué coño? No lo sé, tío. Pero me ha matado. No me lo puedo creer. ¿Un bicho de qué? Una sandía, ¿no? Una mosca. Cuidado, Juan, porque ahora puede estar abajo, tío. No, ya le he matado. Ya le he matado. El que ha matado al Guille ya lo ha matado. Mierda pa' mí. Hostia, un corazón gastado ya. O sea, en plan, tirado. Sí, sí. Mal gastado. Literal. Vale, tranquilo, ¿eh, Guille? Tranquilo que yo ahora cuando venga te voy a dar manzanas. Ya he pillado todas tus cosas, te doy manzanas de oro y yo vamos a gastar manzanas de oro. Me la pela, tío. O sea, me la pela. Lo que no podemos morir tantísimo, tío. Vale, vale. Me voy a hacer un piquito de piedra para llegar y ya está. No, no, ven que yo tengo todo. Ven directamente. Y te doy manzanas de oro. Para llegar allí necesito coger. Lo estoy haciendo mal, tío. Necesito picar. Juan, yo creo que está, como tú has dicho, muy ya aquí, ¿eh? Yo creo que incluso no le hemos pasado. Mira, voy a picar este de aquí arriba, ¿vale? Tú puedes poner eso si ves que... Sí, dale. ¿Vale? Vale. Vale. Voy a picar el delante, ¿vale? Este de aquí. Vale. Vale. Vale, ¿podemos subir ahí de alguna forma? Mira, cuidado, que están aquí. Esta es su subir a YouTube, hombre. La follada que nos están pegando va a por un hub directo. Izquierda. A ver, a ver. Dale, dale. No puedo hacer nada. Me gustaría que pudiéramos subir aquí. Lo que pasa es que tapamos, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es, tío? Vente para arriba, Juan. ¿Se ha escuchado una flecha o soy yo? Sí, sí. Las flechas las tiran ellos. Ah, perdón. O sea, que el sonido es el de la flecha, sí. Sí. Salta, vente para acá. Aquí estoy. Qué dureza de bichos, tío mío. Es que no sé si podemos... Bueno, podemos hacer así. Es que si tuviéramos mismamente un escudo... Ahí estamos, totalmente. Pero para el escudo, ¿qué hace falta? El puto hierro, tío. Ya, tío. A la izquierda hay una moscada esta de mierda, ¿eh? Vale. No. Hermano, ¿no habrá ninguna isla chill? Quiero decir, ¿no hay ninguna isla donde no haya cinco spawners diferentes? ¿Diferente? Hermano, se tiene que ir así, en plan... Los de eufonia se tienen que estar partiendo la polla. Es que esto está siendo un espectáculo, ¿eh? Ya ve. ¿Vas bien, Andrés? Es que intento matar al de la izquierda, pero no puedo. No le pillo la puta hitbox, tío. Voy a comer. Hostia, ¿eh? ¿Me cargo esto? ¿Por aquí cabría el mosquito? Yo creo que no, ¿no? Solo... No caben por medio bloque. Mira, si rompo este... ¿Cuál? Medio no. No cabe. Claro, y así le doy. Bien. Vale. Seguimos para arriba. ¿Eso está abierto entero? Eh... Yo qué sé. Y yo te prometo que creo que no lo hemos pasado. Vamos a llegar antes al corazón de la cima de la torre que a la otra cosa, ¿eh? ¿Tú crees? Mira, Andrés, ¿así? ¿Saltamos, no? ¿O qué? Cuidado, cuidado, Juan, que tienes delante a Berto. ¿Berto? ¿El Romero? Que tienes delante a Berto. Cuidado, cuidado, Juan. Te imaginas que me diera vuelta y está Berto Romero ahí por la cara, un modo, ¿eh? Y está guapo, ¿verdad? Vale, ahora yo lo que haría, Andrés. He llegado casi, ¿eh? Vale. Bien, Guille, bien. Yo pondría esto aquí. Bueno, hay un slap aquí. Andrés, lo siento. Estamos bien. ¿Has tapado? ¿Tapa? Sí, sí. Tapa, 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 tapa. Tapa, 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 tipi, tapa, tipi, tapa. Hermano, corazón y medio, ¿eh? Señores, os habíais dejado un puto boquete abierto y había una mosca a punto de entrar. Menos mal que era la mosca tonta. Hostia. Tú imagínate que vienen de abajo y de arriba. Me tomo una manzana, ¿vale? Lo siento, tío, pero es que es lo que… ¿Cómo podemos saber dónde es, Juan, tío? Andrés, probando, tío. Es que no hay forma, en realidad, ¿sabes? Probando. Probando. Pero además, ¿esto qué tiene? Uno de profundidad. ¡Ah! Perdón. ¿Estás bien? Un arco ha soltado. Pero estamos cerrados, ¿no? Yo creo que sí, tío. Tapos. Ahora sí, ahora sí. Vale, voy a tirar mierda. Y yo la de fruta que llevo, hermano. Qué terrible. Y yo esto puede ser de lo más difícil que hay en un juego en nuestra vida, ¿eh? Pero con mucha diferencia. Y yo necesito que me tiréis algún arma. ¿Qué pasa? No sé. ¿Dónde está, Guille? Justo debajo de ti. Yo tengo mierda por un tubo. Vale, pues, un momento. Esto toma por culo, anda. Guille, sube. ¿Puedes? ¿Tienes para subir? ¡No! Perdón, perdón, tío. No te he visto. ¿Podéis subir? No, ¿me puedes tirar una espada? Toma, Juan. Toma, Guille. Toma. Toma otra. Toma, toma, toma. Y toma un arco por si pillas flechas. Y mira, arcos para vosotros. Pillad arcos de aquí. Aquí hay un montón de arcos. Pillad bloque. Pillad fruta. ¿Yo pillo el qué? ¿Tú qué has pillado, Guille? ¿Qué tienes? Tengo mil cosas que me has tirado. Dos manzanas de oro. Uno, uno para cada uno, ¿vale? No os peleéis. Venga. Un momento, tío. Hostia. La tensión. Me río de lo tenso que estoy, tío. Voy a tirar arcos rotos, ¿no? Ah, bueno. Los arcos... Júntalos, júntalos. Júntalos. Ahí está. Vale. Hay un problema. Y es que para llegar donde está Juan, no podemos llegar sin bloquear el camino que ya teníamos. Y yo os doy... No podéis... Mira, si os rompo esto, ¿no podéis subir de alguna forma, tío? Espera, espera, espera. Bloques te he dado a saco, o sea. Creo que así con esto... Madre mía, qué tensión. Sí, con esto. Pero es que aquí abrir el bloque que no toca es morir, ¿sabes? Es que me parece una puta locura, de verdad. ¿Dónde está el spawner, tío? No, no, no. Me la tapo esto y que me la chupe, tío. El gilipollas, tío. Yo creo que el spawner... A ver dónde está nuestra casa... Y yo, nos lo hemos pasado. De verdad te lo digo que nos lo hemos pasado, tío. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que está más abajo, incluso. Esta mierda tiene tres bloques de profundidad, tío. O sea, de lado. ¿De lado? ¿De lado yo carrión? Es que es súper estrecho, tío. ¡Suéltalo, cabrón! Hostia, he disparado sin querer. A ver, por aquí cabemos, sí. Primero la H y después va la U. Me muero. No, 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 no. He visto cómo ha caído uno. Te salvaste, Juan. Te salvaste, boludo. Coño, yo no sé ni lo que hago ya, tío. Oye, ¿puedes saltar para acá? Y luego así. Oh, que to... Estoy haciendo como un poquillo de hueco, ¿sabes? Para ver debajo del cofre. Porque me da la impresión de que está por aquí. Ya. ¡Está aquí! ¡Dale! Espera, 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 que me están... Pero si... ¡Rómpelo, rómpelo! ¡No lo pienses! ¡Lo rompí! ¿Ya no sabes? ¿O habrá más? En teoría no debería haber más, pero... Vamos a quedarnos un momento en silencio. A ver si escuchamos más. Estaba aquí, Andrés, debajo del cofre. Lo he visto, lo he visto como lo rompí. Yo creo que no, ¿eh? Sí, de verdad, parece que ya, ¿eh? ¡That's why he's the goat! ¿Chamos un chequeo por aquí fuera? Vale. Guille la cabra, ¿eh? Corazón, lo pillo, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Sí, tú cuánto tienes, Juan. Yo tengo cuatro, ¿eh? Yo tengo cinco, tío. ¡Hostia, otro más! ¡Hermano! Espera, espera, que he pillado dos, ¿eh? No te creo. Había un barril, sí, sí, había un barril. ¡Hostias, un barril! Vale, tengo dos corazones, ¿eh? Y pechada de cobre y ocho manzanas de oro. Bien, 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 bien. Por favor, Esperanza, ¿eh? Me va a dejar uno, ¿verdad? No, no lo sé. Claro. ¿Vuelve a sonar la música? Bajo, ¿eh? Espera, espera, que estoy subiendo. Allí, ¿qué hay? No, no, bajo, bajo yo, bajo yo. Seguí, no hay más nada, no hay más nada. Tú, yo voy para abajo. ¿Seguro que no hay más, no? No hay nada, nada, sí. Cielo, cielo, solo. Por aquí son las calaritas. Hay otro ahí, ¿dónde? Vale, toma, Guille. Métete uno, tío, y que no te vuelvan a matar. Yo me meto otro, ¿no? ¿Lo metemos a la vez? A la de tres, ¿vale? Uh, qué guapo. Una, dos y tres. ¡Guau! Vale, Andrés, toma. Manzanas de oro a salvo, Pati. A ver. Yo no me tomo ni una manzana de oro, que quede en acta. Ni yo tampoco, tengo diez. Esto que es, para rayos tengo, ¿eh? No veo lo que ha costado esto. Esto, Andrés, esto es el para rayos. Y yo, una pregunta. ¿Hemos subido, hemos muerto tres veces para pillar dos corazones? Es decir, no ha valido para nada. No, efectivamente. No ha compensado. Lo sabemos, el mapa lo desconocemos. Vale, yo haría una cosa. Volvería a casa, dejaba mierda, que yo tengo cobre a saco, tal, nos podemos hacer madura. Y volví a romper el resto de los spawners. Venga. Venga, sí. Uy, abajo hay de spawner, hermano, pero muchísimos. No, no, hay cuatro o cinco, en mitad de la puta isla. Es muy loco la velocidad de spawner. Hay otro de moscas, que es el de abajo, ¿no? El que hemos visto. Mouscua. Hay un spawner de mouscua. Siguen habiendo, ¿eh? ¿Lo oí? Sí, el de abajo. Ese es el de abajo. Dejadme pasar. Me muero. Es Juan Torrella. Es para acá, es para acá. ¿Dónde va, Andrés? Corre, corre, Andrés. Tapa por Celine Dion, tapa. Por Celine Dion. Tenemos más luces, tío. Eh, ellos suenan pechá de putas moscas, pero pechá, pechá, ¿eh? ¿Qué? Están justo aquí debajo. Ah, ese es el spawner de abajo, sí, el de la sala. El de abajo, el que he dicho debajo. Espera, espera, espera. No, 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 ni espera ni pollas, no abra. Ese está muy abajo, Guillem. Sí, sí. Creo que no lo has visto. Guillem, no sé si por fuera pueden salir. Supongo que no, ¿no? Venga, con tranquilidad. Señores, nos tiramos y rompemos esos dos con toda nuestra polla gordísima. ¿No queréis intentar romper ese spawner? No, no, no. Eh, es que ese se entra por abajo, Guillem. Por aquí ni de coña. Está muy bajo. Esos dos, esos dos. Espera, espera. Eh, Andrés. Sí, mira lo que vamos a hacer, tío. A los catetos, ¿vale? Mira, este skyblock va a ser lo más antiestético, pero es que tenemos que sobrevivir, tío. Aunque, bueno, otra opción es que uno con el arco, pues haga... No, pero es más rápido así, ¿no? Picamos hacia abajo, lo hacemos a los ratas y rompemos los dos spawners, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, es que esto está hecho para hacerlo a los ratas, evidentemente. ¿Eso qué es? ¡Andesito! ¡Qué locura! ¡Hillo, cuidado, que son rollo araña, que escalan, eh! ¡El andesito! ¡Hillo, las de moscas que suenan, qué susto, tío! Como le de a una portadita, hemos muerto. ¡Hostia puta, eh! Juan, cuidado. A ver, Guilla, vamos a hacer nosotros lo mismo para allá. Con el otro. Vale, vale. Claro, para bajar no podemos bajar. Vamos a hacerlo lo más bajo posible. Para bajar, como se... ¡No se puede! ¡Ah! Tiene que ser... Te ayudo, Juan. Vale. Vale, tú tienes su agro. Madre mía de peña que hay ahí. Sí, ¿no? Parece que de repente... Se le ha acabado la voz. No he escuchado nada. No, no, es que está aquí el top focus. Uno roto, falta el otro. Mierda, vaya torta. He venido a ayudar a Juan y me lleva un guantazo que... No, no. That's a no-no for me. ¡Joder, puta! Joder, no te puedes ni asomar, tío. No, no. ¡Ah! ¡Es de masca! ¡Corre, Andrés! ¡Hija de puta! ¡Me has dejado solo! ¡Hostia! ¡Para amigo o así, para que quiero enemigos! ¡Hostia, que hay de mosca ahí! Y qué suerte que no se haya fumado antes, ¿no? ¡Spawner roto! Los dos. ¿El de la mosca? No, el de los dos, Sandía. ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué? 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 Con dos huevos, cárgate ese de la derecha, del puente que he hecho. ¡Cárgatelo a muerte! Voy. Voy contigo, venga. Es de mosca. Tenemos que acabar con esa pesadilla. Tírate ahí, rompelo. Si muero es tu culpa, ¿vale? Vale. Ese es de mosca. Vamos. Roto. Grande, 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 grande. ¡Corre, corre, escala! Bien, 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 bien. ¡Hostia! Estoy muerto, tío. ¡No, no, no! ¡Chápate, chápate! ¡Hate un cuadrado! Andrés. Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. ¡Corre, Andrés! ¡Corre! Caderita. Encima vacilando. Ya está, ya está. No salen de ahí. Ah, no, no, sí que viene, sí que viene. Corre, corre, que viene. Que tiene un agro el hijoputa. ¡Me caigo! ¡Qué mentira, es que mentira, es que mentira! Ya está, ya está, ya está, ya está. Hermano, necesito, y yo, 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 necesito descansar, ¿eh? Necesito vacaciones de esto. ¡Hostia puta, tú! ¿Ya llevo un día? ¿Cuántas llevas, Andrés? Y la música clásica. Esto es como cuando vas al dentista y estás tocagao y hay música clásica, que estás tú giñado, pero hay música clásica. Ahora vengo, ahora vengo. Dios santo, qué tensión, tío. Es que yo no tengo ningún tipo de forma de defenderme de esa mosca. Tengo una flecha, no tengo ni arco. Guille, vamos a casa, tengo un montón de cobre, vamos a hacer armaduras, tío. Venga. Es que no tengo nada de armadura, que tengo nada. Por eso, vamos a hacer y te pones ahí algo. Hay que hacer para quemarle el cobre, Guille, alto horno. No, se puede hacer con el normal, ¿eh? No. Sí, sí, que yo lo he hecho antes. Que no. El cobre, y yo, cobre en bruto, ¿lo puedes quemar en el horno normal? Así es. No, hay que hacerlo en el alto horno, guacho. Con el controlente de alto horno, guacho. Voy a por otra cerveza porque vamos. Vale. En el alto, mira, este cofre que está abierto por la cara. Mira, eh… Que no, mételo ahí, mételo ahí. No, no, eres un máquina y… Guille, te lo prometo que ojalá tener tu pincha en mi boca, tío. Vale, hay un barril aquí, ¿vale? Lo voy a colocar… Mira, aquí, Guille. Venga. Hostia, no me puedo creer. No me puedo creer. Tapa eso, tapa. Hostia, puto. Aquí, aquí, en este. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Aquí, vale, y aquí mete piedras feas. Mineral de cobre. Esto es lo que se quemará en el torno, el mineral de cobre, ¿no? Vale, los lingotes, ¿verdad? No sé, no lo sé, la verdad. A ver, alto horno, ¿cómo se hace? Alto. ¿Cómo coño se hace el alto horno, tú? Alto horno, pibe. Alto horno, guacho. Hay que hacer un alto horno. ¿Cómo es? En la mesa de crafteo, es verdad, tío. Se me ha olvidado ya jugar a este juego, te lo prometo, eh. Alto. Aoto he puesto. A de los nervios que tengo, tú. Aoto. Mira, este sí que está nervioso. Y yo, ¿cómo es el alto horno? El alto horno, eso era para cocinar comida... Pero no me sale ni disponible, rollo que no existe, ¿o qué coño es esto, tío? ¿Qué pasa, tú? El alto horno, no te sale por aquí por la receta. ¿No existe el horno este? Sí existe. Hay que quemar pie de la primero. A ver, tenemos ocho lingotes. Con ocho lingotes podemos hacer... Con ocho lingotes podemos hacer la pechera. Te la hago, ¿vale? Toma. Pechera para el guille. ¿De qué te ríes, tío? Parecía que he dicho algo en ruso, tío. ¡Estoy mosca! Estoy mosca. ¿Cuáles son los planes ahora? Volver a la isla, romper todos los... Explorad y abrí putos cofres, Andrés. Es que en realidad necesitamos armadura, tío. Y para eso cobre, y para eso explorad. Y si empezamos a explorar la isla, esta que hay a la izquierda y a la derecha, que parecen como más sencillitas. Ya, pero parecía esto también en cuanto... Ahí está, hemos llegado y hemos visto siete spawners y treinta y cinco moscos. A ver, objetivamente... Un momento. Objetivamente, la del desierto era más sencilla. Por lo tanto, sí que tiene que haber un orden o algo, ¿sabes? Total, total. No es que todas sean iguales, porque esa ha sido más fácil. Coño, qué guapo. Aquí habéis metido las cosas de piedra, ¿no? Sí. Sí, las piedras feas. Feas. No, pero las piedras así como con musgo y cosas de estas, ¿sabes? Bueno, y cobblestone. Yo este barril lo usaría para el cobblestone, ¿sabes? ¿Y la arenita qué? ¿Alguien puede hacer el alto horno, por favor? Que no existe. ¿Cómo no va a existir? Ah, vale, hay que ponerlo... Ah, mira, mira, esto es así. Claro, coño. Es el ahumador y es... No, mira, mira. Somos gilipollas, tío. ¿Nadie tiene una más de cobre? Yo, yo, yo. Mira, Guille, la esto se pone y lo picas, ¿sabes? Como si fuese graba. Sí. A ver, gilipollas, hele. ¿Qué? Pero ellos, de repente, hemos salido de allí con más herramientas de las que teníamos, ¿no? Sí, porque yo tenía un montón y he muerto siete veces. Armadura sí, Andrés. Armadura tenemos ya... Y de todo, veo aquí 500 espadas, 500 hachas. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, yo voy a cogerme cositas, ¿sabes? Para... ¿Sabes? Azalea. Iggy, azalea. Dios, está todo perdida, ¿no? Ya, tío. Hace que no viene el bocacho. Bocacho. Y yo, Iggy, estás perdida, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No quiero tomar un café ya, o qué? ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de la gente del barrio, o qué? Ay, joder. La lava, ¿qué lava? La lava, 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 lava. Vale, terracota, tiam. ¿Dónde la meto? Aquí. Sí, de la lava, tío. Tenemos más... Tenemos un cose. Me dejáis que me coja un cose. Me dejáis que me coja ave. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete de cobre. Yo voy full cobre. Yo necesito siete de cobre para hacerme full cobre. Pues ahí se está haciendo, ¿no? 38 están haciéndose. Hombre, si dejas de coger... Yo que tengo, yo no tengo nada. Mira, ahora empieza lo bueno. Ahora empieza el skyblock. Vamos ahí todos full cobre. Voy a por otra cerveza. Tengo una pechera, seis de durabilidad y nada. Ni cabeza ni pies. Vale, yo tengo botas. Cabeza, pechera. Me falta el pantalón. ¿Qué te parece? Malo. Ah, coño. Malo. Vale. De hecho, estas herramientas no se podían juntar. ¿Cuál es? Ah, pues sí, también. Ah, no sabía. Hostia, pues eso está perfecto. A ver. Me se había olvidado. ¿Se puede escudo con cobre? Pues no lo sé, la verdad. Creo que no. ¿Pero el cobre es de vanilla? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Lo es. Venga, venga. Vale, hago pan. O pim, pam, pum. Tenemos 30 de trigo. God damn, my jeez. Vale, pues ya tengo cosas básicas. ¿A sobra entonces algo de cobre? ¿Por qué no tenemos árboles ya para coger madera, tío? Ya, eso también es verdad. No hemos pillado nada. O sea, no hemos plantado. Oye, ¿tenemos algo de cobre? Sí, ¿no? En el horno, ¿no? Tiene que estar el horno puesto. No tiene carbón. No sabía que teníamos tanto, tío. ¿Qué pasa? Que no tenemos carbón, ¿no? Ya está. Ponido. Ah, sí. Ya estoy. ¿Estáis para ir a la isla y seguir rompiendo spawner? Del tirón. Voy a hacer dos hornos, ¿vale? Para cuando queramos quemar cosas. Tengo muchísimas hojas de esto. Vallas. Vallas, señor. Ojo, tenemos caña de azúcar, pero tenemos boss. Hostia. Entiendo que ir full recto a la isla sandía para el primer boss es jugarnos la puta vida, ¿no? Eh, sí. Hombre, evidentemente, si vamos fatal, ¿no? A ver, ahora vamos full cobre, ¿eh? Ahora lo que vamos mal es de capacidad de aguantar peleas. Fuera coña, vamos full cobre. Ya podemos ir a por el primer boss. ¿Tú qué? No, me lo acabo de inventar. Pero mira, y yo fuera coña tenemos pechada de cobre. Yo voy full cobre, ¿eh? O sea, ponemos todo full y ya está. ¿Y tirar para esa isla de allí de la izquierda? A ver qué dirección sería esa. Si aprieto la X o si aprieto la Z. ¿Quién coño? Me hago la… Y yo, ¿quién ha puesto un pararrayos? Eh, yo. Ah, vale. ¿Qué? No, que digo… Y yo tengo la pechera a 6 de durabilidad. Ahora me hago otra, supongo, ¿no? Dirección este. Sí. Hace otra. Pulsar la Z, dirección este. Podemos ir a esa isla, ¿no? A ver. Z, dirección este. Sí. Esas islitas de ahí que son bastantes, ¿no? Sí. Pero no queréis primero terminar… Ya que hemos roto bastantes spawners en aquella, ¿no quieres ir y rematarla, tío? Pues sí, la verdad que sí, en verdad. La lava, la verdad que la podríamos quitar cuando no la estemos utilizando. Creo que con cobre puedes hacer un escudo. ¿Sí? Yo creo que eso es un invent, ¿eh? Es que a mí no me sale ni escudo aquí, rollo. Como que no lo puedo hacer, ¿sabes? Como que no lo he descubierto. Sí, a mí igual. Yo creo que hasta que no pillemos hierro, no sale el escudo para hacerlo. No te lo habilita porque dice que no es una opción ni siquiera. Claro. Venga, vamos para allá, señores. Yo estoy, ¿eh? ¿Andrés estás? Sí, ya. No, no se puede hacer. Vale, herramientas… El cobre solo es para las armaduras, no es para herramientas, ¿no? El cobre es solo para armaduras, sí. Herramientas de cobre yo creo que no hay. No, parece que no. Vale. Estoy, sí, estoy. Vamos, estoy yendo. ¿A dónde queréis ir ahora? A la misma isla, ¿no? A seguir rompiendo. Illo, manzanas de oro, pilladas, pilladas, aunque sea dos para cada uno, tío. Es que… Es mejor eso que morir otra vez, ¿sabes? Vale. ¿Alguien tiene flechas? No, no. Yo tengo seis. Ah, bueno, yo tengo dos. Yo tengo una, está bien, está bien. Está bien, con una nos lo hacemos. Estoy girando para allá, ¿eh? Yes. Vaya puta locura, ¿eh? Sí, esto también. Está siendo duro, sí. Joder. Pero, de verdad, es el primer día. Los primeros días siempre son duros, tío. De hecho, ya vamos bastante mejor. Mira, ya yendo full cobre, ya aguantamos un poquito más, ¿sabes? Lo que pasa es que hemos pegado mucho de ser tontos e imprudentes, ¿sabes? Y ahora tenemos pocos por acá. Y yo quito el sure, te lo prometo que lo quito. Callarse. ¿Cómo? Y yo, hay un emote que se llama sure. Sure, en plan sure, en plan… Sure. Y es como una cara mirando así de rojillo, en plan… Sí, ¿tú crees? ¿Sabes? Y me toca la polla este emote, tío. ¿Por qué? Vale, hay un spawner allí. Derecha, derecha, Guille. Corremos y spawner de la derecha. Pero espera, André. Vámonos tres juntos. Vale. Bueno, en verdad podemos ir tú y yo, ¿no? ¿O qué? Y las moscas. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí? ¿Ves el spawner? Sí. ¿A la derecha? Aquí no hay moscas, ¿no? Vale, es de sandillitas de esas chicas. Vale, ¿aquí dónde estaban las moscas, André? Eh… De ese que ha roto. Vale, pues entonces bien. De puta madre, tío. Sí, sí, de puta madre. Si son solo las sandillas… ¿En cuál spawner sale el risargue? ¿Eh? Ya no llevo… Ah, bueno, sí, llevo algo. Tranqui, tranqui, tranqui. Hace aquí una escalera ahí también. Eso es, venga, yo te la hago. Ay, no he cogido ni un bloque. ¡Ah! ¡Mosca! ¡Me cago! ¿Y ahora qué? Mierda, he fallado mi único flecha. ¡Ah! Muerta. Buena. Vale, van a seguir viniendo. Ah, de la entrada de la torre. Podéis tapar, podéis tapar aquella entrada, por favor, mientras yo me cargo esta mierda. ¿Cómo? Hermanos, no podemos ni llegar a la torre. ¿Dónde vas? Otras, otras tres. No, estoy fuera. Yo estoy fuera. No puedo. Yo estoy fuera, 100%. No puedo huir. ¿Alguien puede hacerme una torre? Estoy muerto yo, tío. Me han matado. Me han matado. Habían cuatro. Habían cuatro. Habían cuatro. ¡Hostia, vete a tomar por culo, tío! Vale, hemos hecho una cosa muy mal. ¡Mamma mía! Las monjas salen… De la torre de dentro. Las que se escuchaban que estaban dentro cuando estábamos en el escalador. Bueno, esa mierda, tenemos que cargárnoslo, ¿eh? Sí, sí. ¿Vamos a lo suicida? Yo estoy yendo allá para allá. Yo con cinco corazones ya me la pela todo, tío. No, pues no te la peles, que tenemos que sobrevivir. Mira, vamos a ser tácticos, ¿vale? Vamos a ver. Si subimos por esta escalera y nos vamos, Juan, a donde tú has roto antes los dos… Sí, y vas a poco a poco a los ratas, claro, sí. No, no, no. A lo poco a poco no. En plan… A lo poco a poco. De hecho, tenemos que ir por abajo, tío. Mira, el… Claro. Un momento, Andrés. El guillo hemos muerto. Tenemos todo nuestro luto ahí. Hay que ir a por él, por favor. Pues eso es… Vale. Pero es complicado. Tenéis que hacer una subida otra vez, ¿eh? No es complicado, en verdad, ¿eh? Eso es lo que no hemos sido capaces, tío. Es lo que yo he intentado hacer antes de que Juan se tirara. Bueno, bueno. Andrés, ¿puedes y tú, que tienes armadura delante y vamos nosotros detrás y pillamos nuestras cosas? Pillemos. Creo que me matan de nada, ¿eh? Resargué. Nosotros lo pillamos. Venga, Juan. A la izquierda, mosca. A la izquierda, mosca. A la izquierda, mosca. Ya, ¿y qué hacemos? Corre. No tiene agro, no tiene agro. Yo lo estoy spoteando. Corre, corre y ya está. Spotear el día de… Hostia, hijo de puto, tío. Se ha caído. No me lo puedo. Se ha caído, Andrés, tío. No me lo puedo. Se ha caído el resargué. Ya que venía el resargué. Juan, cógelo todo. Ya que venía abajo, no sé si quieres. No me lo puedo creer. ¿Qué viene el resargué? No. No lloran los ojos. No puedo. No te mates, no te mates, no te mates. Viene la mosca, viene la mosca. Volando, volando, volando. No, no, no. Te dispara, ¿tú? Estoy llorando, tío. Se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta. ¿Qué ha pasado, tío? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? Andrés, ¿dónde vas? Para allá, ¿no? Pero si te has quedado sin nada, te has caído al vacío. No, pero digo para intentar hacerlo de las moscas, ¿no? Pero espera, espera, espera. Juan, Juan, para, para, Juan, para. ¿Qué tienes? Todo lo que tengo es lo que soy. Miseroid. Eh, tomate. Déjame armar un poco. Esto, esto, esto. Me pueden cerrar ellos ahí rápido. Uff. Me acabo de caer muchísimo, eh. Me acabo de venir bajísimo. ¿Cómo se ha caído, tío? Hostia, mi risa argué. Me faltan los pantalones. Es que es más... Es que es más... ¿Qué ha pasado, tío? Es que ha caído como un chorizo, dice uno. Y yo, ha caído a plomo, en plan, iba andando, y por la cara no ha girado, y se ha caído, y se le oye, y se le oye. Joder, tío. ¿Entre qué ha vacío todo aquí, Juan? Qué putada. Venga, vamos, Juan. Hoy no puedo. Son mejor moscas, ¿no? No sé, hombre. Y yo, qué locura. Esto es una locura. ¿Entramos a la torre? Estoy yendo. ¿Qué vas? Y se come la manzana mientras cae. Me da bastante revés que se cayeran las manzanas. Ahora te ha dado un bajón, André, pero cuando te vea el clip te va a mea, tío. Me ha dado un bajonazo que flipa. Has caído a plomo, tío. Además, con la vocecilla de... Ay, mierda, ¿sabes? Y ha sido un momento tan tenso que digo yo, no me puedo creer. Es que además, no has girado por la cara. O sea, era ir recto y girar. Y en vez de girar, has tirado para adelante y te has caído. Es que no ha tenido sentido. Tira, tira. Estoy aquí contigo. Ya, tío. Pero no te rayas, André, porque lo más valioso es que has perdido cobre. No, no, sí. Ah, bueno, es verdad, que voy de nudo encima. No, no, yo me rayo por la vida, claro. Ah, bueno, pero tu vida, ¿cuánto tienes ahora mismo? Cuatro. Pues... Agárrala la picha al gato. Cuatro y yo tengo cinco, André. No te preocupes. Esto se va a remontar, de verdad. No te preocupes, ¿vale? Esto es... Lo vamos a recordar. Esto en plan... Y yo, ¿te acuerdas lo más que lo pasábamos y después como nos follábamos a otro mundo un toque? Eso va a ser, ¿vale? Voy con vosotros, estoy aquí. ¡Ah! Vale. Hija de la gran... Tapad, tapad, tapad. ¿Por dónde entran? Vale, hay un spawner ahí, lo tengo a la vista. Hostia, hacía tiempo que no me partía así la polla, ¿eh? Yo tengo aquí varias moscas, ¿eh? Seguro que me veis. Varias moscas... Tapa, tapa, Risargué. Tapa. Andrés, tengo para ti... No tengo nada, en verdad. Estoy... Andrés, vamos contigo. Y yo, vamos con Andrés, Guille, a tapar, a romper el spawner de abajo de mosca, ¿eh? Vale. Juan, es que hay un problema. Tenemos la... Mira aquí, escúchame, ¿vale? Esta pared en la que yo estoy aquí montado, que está la mosca, es el límite de una sala gigante que a lo mejor hasta abajo hay 20 bloques. Pero mira, no, no, hay que ir con Andrés. Hay que bajar, ir por la entrada principal, por donde está Andrés. No, 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 por la entrada principal, si vamos, salen todas las moscas. ¿Seguro? Mira, si bajamos por aquí poquito a poco. Andrés, ¿tú dónde estás? ¿Estás bien? Eh, donde te cargaste los dos besos. No, no, estoy bien. No me puedo mover. Vale. Te veo, te veo el nombre, te veo el nombre, te veo el nombre. ¿Qué suena, qué suena? Aquí, por lo que suena, parece que hay... Son sandías. Ya, ya, pero son sandías. Son moscas, ¿no? Si no haría la letea, ¿no? No, fuera tengo moscas también, sí. Y yo lo vamos a hacer poniéndonos muritos por el lado, ¿vale? Y ultra poco a poco, ¿vale? Muy poco a poco. Hostia puta. Vale, lo veo, lo veo. He visto todo, ¿eh? Lo tengo espoteado. Vale. Loquito potens. Ven, conectamos túneles. ¿Dónde estás? Qué puto ruido. Las moscas las detesto. Y encima las sandías esas, André, que tienes aquí en una jaurilla, macho. Ya, tío. ¿Eso qué es? Ese ruido. Puede ser que hay una moto aquí, gripazo. Uf, qué puta locura, tío. Y yo... Es que no lo digo de broma, de verdad. Es que el primer boss va a ser más fácil que esto. Es que no me imagino algo más chungo que esto. Es por el escenario. Es por el escenario, tío. Es lo mal que vamos equipados. Es que son muchas cosas, tío. ¡Me cago! ¡Ayuda, Guille! Bajón, bajón, bajón. Bajón, mal mental. Hostia, qué puto. Me van a matar. Me ha cojado. Vale. Vuelvo, ¿eh? Con Tommy, pues ya no me rindo. Por aquí no es. ¿Cómo has hecho esto? ¿Estás bien, Guille? O sea, Guille, con que tú estés vivo, puedes ir donde he muerto yo, tío. Estoy a tu lado, ¿eh? A ver. Tengo que hacerlo con calcio. Cuatro corazones tengo, ¿eh? Y André, tú también, ¿no? Sí. Porfa, no te desanime, tío. En serio. Es muy difícil. Es que el tío no me puedo mover, tío. Estoy agobiado aquí. Y yo, a una armada, nos vemos la Cinemática en YouTube, ¿no? Aquí no puedo, creo, ¿no? A ver, o sí. Tengo una pregunta. ¿Se han colado con la dificultad o somos penosos? Creo que vamos un poco a lo loco. Pero ¿quién me ataca? Eso es mentira. Pero me dan a través de las paredes, ¿eh? ¿Alguien aquí atacando? Estoy con todo lo mío, ¿eh? Me han matado. No, no lo creo. Tres corazones. No sé cómo han entrado. Tres corazones, Guille. No sé cómo han entrado por un bloque, pero... Para, para, para. Pero de todas formas hay cosas rarillas, la verdad, de... De hitbox, ¿no? Sí, de hitbox. Sí, sí, aquí. Yo estoy completamente cerrado, oscura. Y de repente me da algún bicho de estos. A ver, eso es injusto, ¿eh? Eso es mierda, no me jodas. Que te peguen estando cubierto, tócate la polla. Guille, estoy al lado de tu loot, ¿vale? Te espero para que vengas. Ah, que voy ahí. Estoy a tres corazones. Yo creo que me matan de un disparo. Es una pena, pero es muy difícil. Yendo como hemos ido. Yo creo que hemos perdido demasiados corazones al principio, tontamente. Y yo, pero es que lo de las moscas... Es que, vamos a ver. Hay demasiados spawners, tío. Demasiados. Hay un montón. Y están muy cercas los unos de los otros, ¿sabes? En plan... Hay dos spawners. De repente, 20 bloques para la derecha. Otros dos. Dice Guille, momento. Es que no hay respiro, ¿sabes? Pero entiendo que a esta isla tampoco deberíamos venir, ¿no? Entiendo que es eso. Pues yo que sé, Juan. Venga, voy. André, no te veo, ¿eh? ¿No? No veo tu nombre, tío. Es que ese spawn de la iglesia es imposible. ¿Qué? ¿Cuántos curadores te quedan? Vamos, que no te gane una sandía. Eres mejor que eso. ¿Cuántos curadores te quedan, Juan? No, no. Tres, tres. Pero... Tres, tres. En plan, todavía son telos. Es que, ¿por dónde se han colado? Es que no lo entiendo, tío. Voy a pillar manzanas de oro. Lo siento mucho, ¿eh? Me las voy a gastar todas. Me voy a meter tres en el pecho. Es que me la pela, tío. O sea, tenemos 26 manzanas de oro, tío. Hay que gastarlas en lo que hay. Pues de hecho, traerlas, tío. Que yo no tengo... No, no, llevo todas, llevo todas. Es lo que hay. Vaya, te espero aquí. No se acumulan. Hostia, puta. Mira, me la pela, tío. O sea, no me jodas. ¿Por dónde coño se han colado? ¿Guille, estás bien? Estoy bien. Estoy esperando aquí al final del puente. Ah, que no has llegado. Vale, vale, vale. Pues hay dos moscas que se han metido dentro. No sé ni cómo. No sé por dónde han venido, tío. Sí he llegado, pero es que necesito una manzana de oro. No, no, se han colado, se han colado. Fuera coña ya, ¿eh? Ya fuera tontería y tal. Es una puta locura lo de las moscas, tío. Porque cuando spawnean pueden sobrevolar la torre y meterse por todos los lados, ¿sabes? Y no están dentro solos, sino que están por fuera también y nos hemos cargado ya cinco spawners. O sea, y yo, ya está. Vale, me dejéis. ¿Qué quieres? Una manzana dorada. Ah, eran estos cabrones que me estaban atacando, ¿verdad? Métete uno y tira. Tira, Guille. Guille, en cuanto llegue... Mira, ¿las ves? Moscas a la izquierda abajo, ¿eh? Creo que esa mosca está para Andrés. Tienes espada, ¿no? Vale, esas son mis cosas. Sí, sé que hay un montón de loot. Esas son mis cosas. Cierra, cierra. No, métete. Métete y cierra, métete y cierra. Cierra aquí, cierra aquí, cierra aquí. Cierra ahí, cierra ahí. Ahí está. Por ahí se me han colado a mí. Te voy a dar tus cosas, ¿vale? Toma. A ver. Tienes mil cosas. Bueno, toma tu armadura. No, no, píllate tú algo también. Me voy a quedar los pantalones, venga. Toma esto. Y dame una espada. Y yo, en cuanto nos carguemos el spawner que tiene Andrés al lado, lo hemos solucionado ya. Ya está, arreglado, sí, sí. Muy poco a poco, ¿vale? ¿Tienes slabs? Hace falta slabs. Toma el lab, slab. Ah, es que hay uno arriba y otro abajo, tío. ¿Cómo, cómo? Hay dos. ¿A quién es? En esta zona en la que yo estoy hay dos. ¿Dos qué? ¿Dos spawn? Dos spawns, sí. Uno abajo y otro arriba. ¿Qué hablas? ¿Dos más? Vale, voy a proponer una cosa. ¿Y si nos vamos de aquí, tío? ¿Nos vamos a una...? ¿Os acordáis que ha dicho el Ale antes que tenemos que ir a una de las islas de las esquinas? ¿Qué pasa? Sí. ¿Dónde hay cobre? ¿Qué te parece que vayamos, Andrés? Espera, espera. ¿Una retirada a tiempo a veces? Sí, yo me he intentado cargar esta mierda y ya está. Por puro... Con orgullo, ¿no? Sí. Es que ya estoy aquí en una situación que ni puedo salir ni nada. Tapa esto, Guille, por tú. ¿Qué? ¿Quién me ha dado? No, no tengo nada. Guille, tapa todo, ¿vale? No tengo bloque. Voy a picar, ¿vale? Hostia, no me lo puedo creer. Te veo, Andrés. Te veo, te veo. Mira a tu izquierda. Salvavidas. Andrés, salvavidas. Píllese el cofre, Andrés. Hay un corazón. Veo un corazón, ¿eh? Veo un corazón. Sí, lo veo yo también, tío. Vale. Pues, ¿quién lo pilla? ¿Tú, no, Andrés? ¿Quién tiene menos corazones? El Guille, creo. Sí, creo que sí. Solo queda una mosca. Los dos estos los he roto, tío. Hostia, Andrés. Qué grande eres, tío. Sí, no sé por qué no me atacaba la mosca. Estaba ahí raya. Buenísima, Andrés, ¿eh? ¿Tú estás dentro? Me ataca a mí, tío. Ha muerto. Ha muerto. Buena. Perfecto. Pues, creo que era la única. Señores, lo hemos hecho. ¿Sí o no? Dios. Sí. Pillo este corazón. Pillo, pillo, pillo. Otro corazón eterno. Vale, vale, vale. Pues, Illo, puede ser uno para mí, por favor, que tengo tres. Yo tengo tres también, pero no importa. Vosotros, sí, sí. Toma, Guille. No, 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 no. Tiene que ser, Illo, los que tenemos menos. Es que tenemos que hacerlo así, tío. Vale. Tú Piat ese y Guille ese. Venga, hecho. Illo, Andrés. Goat. Cae para abajo, cae para abajo. Esto es una trampa, cuidado. Lo tenéis abajo, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Ah, sí, sí. Toma, pero esto es para ti, Juan. Sí, me lo chuto. Bajo, bajo manualmente. Espérate. Vale, hay una palanca allá a la derecha. Mira, Andrés, aquí en la entrada hay una… ¿Cómo se llaman las… Esto es que los apretas. No sé qué, de presión, ¿no? Yo no pulsaba nada, ¿eh? Porque como explote… Ah, sí, sí. No, no pulsáis nada. Pero mira, ¿ve aquí esto? La cuerda esta. Ah, sí, sí, sí. Lo veo ahí. ¿Y qué será, tío? Si lo rompéis. No la toqué, tío. Yo he tocado una cuerda ahora como estábamos, con tres corazones. Si tuviéramos más… No, no, pero voy a romper a ver si debajo hubiese TNT o algo. No, pero aquí no hay nada, ¿no, Andrés? Eso es como un… ¿Decoración o qué? ¿Eso qué ha sido? Mosquito, ¿eh? Se ha escuchado mosquitos, ¿eh? He escuchado flecha. No, flecha mosquitos. No, no, he sido yo, he sido yo. Que he roto lo de la cuerda. ¿Cómo se llama esto? Un dispensador, eso es. Vale, ¿me dais el corazón, por favor? Toma, toma. Gancho de hilo. Mamma mía, tú. Mamma mía, tú. Mira, otro spawner ahí delante, otro ahí a la izquierda. Qué fumada, ¿eh? Pero aquí debería haber el mejor loot de la polla, ¿no? Totalmente, aquí tendría que haber… ¡Ah! Un corazón ahí arriba. Vale, hay otro ahí, sí. Ah, ese lo vi, sí. Se lo vi antes desde la… ¿Podemos subir de alguna manera? Sí, con bloques, ¿no? A saco. ¿Tenéis bloques a saco? Eso se puede… ¿Esta gente sube? No, eso se puede romper desde arriba, ¿eh? Y yo, ¿sabes lo que me raya? Que vayamos ahora confiados y haya otro spawner de mosquitos, tío. ¿Bloques de hierro? ¿Dónde? ¿Qué dices? ¿Bloques de hierro? No, no creo, ¿no? ¿Dónde? Yo creo que es la piedra esta… Esto no es hierro, esto es piedra, coño. Ah, por cierto, romped el hilo, que es hilo, claro. ¿En serio? Claro, la cuerda esta… Sí, pero no la habéis roto, cabrones. Vale. Nueve de hilo, he pillado yo aquí. Ahora sí que estaríamos más safe, ¿no? En plan, ahora podemos volver… Yo no me confiaba muchísimo, ¿no? No, ya, pero quiero decir… Mira, voy a abrir por aquí, por ejemplo. ¡Un corazón! ¿Dónde? Aquí, donde he subido. No sé si habéis visto… A ver si nos conseguimos reponer, tío. Sería la polla. Vale, lo he cogido. ¿Grande? ¿Me lo meto? Tengo cuatro. No, dáselo a André. Tienes cuatro. André, ¿cuánto tienes tú? Yo tengo cuatro también. Pues, bueno, ya que se lo meto a quien quiera. André, ¿quieres pillar manzanas de oro? Eh, sí. ¿Habéis dejado bronce haciéndose, no? Eh, no lo sé. Toma. Sí, sí, sí. Pillo alguna manzana. No, en verdad. Sí, hombre, que merece. Por llevar algo. O sea, hay que llevar… Coño. Y yo, qué tensión, eh. Ya veis. Con esa piedra puedes hacer el alto horno. ¿La pillo, entonces? Buah, qué innecesario, la verdad. Acabo de meter un salto que no me he caído de millagrísimo, tío. Pero de esto de que me he echado yo para adelante en la silla, ¿sabes? Yo creo que os habéis fumado un porro para varias. Vale. Eh, se hace de noche. Ahí hay un spawner. Quiero limpiar esta isla y está tranquilo, tío. Guille, ¿estás yendo por el corazón aquel que flota? No, no. Eh, estoy subiendo lo alto de la torre, tío. Los niveles aquí no valdrán para nada aparte… Perdón, perdón. Los niveles que va, yo creo que no, tío. Bueno, a lo mejor sí compensa, claro, hacerse una trampa de mobs, André, como la que tú sabes hacer. Ah, coño, verá, se me ha olvidado. ¿No? Lo de los mobs que caen y hacemos trampa de experiencia y en vez de pillar experiencia aquí la pillamos en casa. Uy, qué coño. Buah, me he quedado sin pico, tú. Guille, ¿tienes un pico para mí? ¿Qué va, no? De todas maneras, me piro. Voy para casa, voy para casa. Tengo, tío. No, no, hay que volver a casa. Eh, retirada estratégica. ¿Experiencia para qué, coño? Porque nos podemos hacer una biblioteca. Bueno, es que para la biblioteca necesitamos diamante. Que va, que va. Yo creo que es fumada ahora mismo eso, eh. Caña de azúcar tenemos, no me he dado ni cuenta cuánto. Joder, joder, joder. Hay algo aquí que no te mate, tío. ¿El túnel ese de la trampilla? ¿Para qué es? Para ir al lobby principal. Sí, ese túnel es para ir a la isla donde tenemos que depositar el objeto que nos dan los bosses, ¿vale? No hemos matado ni al primero todavía porque es que me estamos intentando hacer todavía la O con un canuto. Juan, una pregunta. Si tuviéramos las 10 vidas y cogemos un corazón, ya ves tú la tontería de preguntar. Nada, no funcionará, ¿no? Ah, vale, que no es que te pongas por encima, ¿no? No lo sé. A lo mejor puedes tener más de la vida máxima vanila del Minecraft. Ya. Si lo juegas bien, ¿sabes? Royo, no te has matado, pilla el corazón. Tienes más vida. Es probable, ¿no? Puede ser, puede ser. Tres de piedra lista, cinco de hierro y un horno normal. Vale. Llegando a casa. Guille, ¿tú qué tal? No te oigo. Muy bien. Aquí pica que te pica. Vale, guay. Pues voy a volver a dejar mierda y vuelvo yo para allá con el pico, ¿vale? ¿Quieres que intente yo pillar el corazón ese, Guille? Y te lo doy a ti, te lo metes tú. Es que el problema es que no tengo bloques. Claro, yo estoy volviendo a por bloques, básicamente. Vale, venga. Yo tengo uno, ¿eh? Sin aplicar. Acordaos de utilizar, si es simplemente para pasarelas, mejor los slabs, tío. Vale. Por gastar menos, ¿vale? Vale, vale, buena, buena, buena. Pues espérate, ¿me puedo hacer slabs de cualquier cosa? Sí. Casi, casi. Yo creo que tengo muchas cosas. ¿La piedra lisa me puedo hacer slabs? Oh, de puta madre, ¿eh? ¿Con esto me dará para llegar, tío? No, no, yo creo que me hará falta más, ¿no? Yo creo, más que... Y esto... En verdad, ¿para qué el arco si no hay flecha? Bueno, por si me aparece una flecha. Cagadón. Da igual, hay mucha piedra en el otro lado. No me digáis cagadón ahora, que me toca la polla, ¿eh? Espada. Es que, hermano, estoy ahora mismo ultra irascible. A ver, tiene visto de los corazones, sí. Me gusta... La verdad que me parece bien equilibrado, tío, las cosas. Se arrolló esto complicado, también hay muchos corazones, ¿sabes? Está guay para que sea dinámico. De perder corazones, ganar corazones. Claro, es verdad que a la mínima que miras a tu alrededor ves a algunos flotando y tal, pero claro, también te matan pecha, ¿sabes? Te matan pecha también. Es verdad que, y yo, estamos como todo embajonados. Parece que vamos a perder, pero de momento, de repente cambia algo, nos cargamos un spawner, pillamos un corazón y de repente como que vuelve a haber esperanza, ¿sabes? Total, literal, literal, sí, sí. Cuando me he cargado estos dos de estos, habéis venido y hemos pillado dos o tres corazones, he dicho, y yo, en verdad. Yo, pero es que te la has sacado, haciendo eso, en serio. Ha sido de suerte. No, no, ha sido por ti, eh, André. Es por ti, soy un duende cómplice del viento, que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada, para colarse por tu ventana. Y decirte, tus labios son de seda, tus besos, no, tus dientes de color. ¿Tus besos o tus dientes? Tus dientes. Tiene los dientes amarillos porque tiene sarro. Vale, quedan aquí, en las islas quedan como tres o cuatro spawns, pero de los pochos ya, ¿eh? Yo creo que ya no hay mosca, ¿eh? Sí, ¿quieres que intente ir yo a por uno? No, es que yo voy a ir a por el corazón, tío. Ve tú a por los spawners, André. Además, son de sandías de mierda. La sandía nos la pela, tío. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que también ataca a distancia? Ah, te veo, André. Estoy contigo, ¿eh? Vale. Kulifrisky. ¿Kulifrisky? ¿Cómo era eso lo de Kulifrisky, Kulifrisky y maricón? ¿Era así, no? Algo así. En el instituto, en el colegio. Eso lo dijo Aznar, tío, en una candidatura. Aznar se lo dijo Azamatero, tío. Kulifrisky, Kulifrisky y maricón. O sea, me matan. Que no te maten, André, te lo pido, por favor. Pues sí. No. Pídemelo, pídemelo otra vez. ¿André, quieres que vaya? Estoy nervioso. Pídemelo otra vez, pídemelo otra vez. Todo barro. Kulifrisky, Kulifrisky. Kulifrisky, Kulifrisky. ¡Es que son dos mierdas! Kulifrisky, Kulifrisky. ¡Es que es muy buena cara, tío! No tiene ni pie ni cabeza, tío. ¡Guau! ¡Qué salvado de las manzanas, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡André! ¡Hermano, esto es la polla! De verdad, es la polla. Está siendo increíble esta mierda, eh. Sí, sí, está siendo la polla. La verdad que te lo juro, eh. Muy guay. Grande eufonia, eh. Muchas gracias. ¡Eufonia! ¡Qué risa! Voy a subir manualmente y voy a pillar ese corazón y te lo voy a dar a Guille, tío. ¿En serio? No. Madre mía, la de gasto de slabs que acabo de hacer ahí por la puta carótida, tío. Y yo, no os calléis porque me rayo tela, ¿sabes? Ah, ¿qué? Guille, ¿en serio? ¿Me estoy haciendo yo todo esto para que tú vayas antes? Pues para eso no vengo. Es que suenan abajo. Pero, tío, si te he dicho que lo he estado haciendo yo para hacer cosas. ¿Para qué digo, tío? Hostia, me voy a ir haciendo... Te doy, te doy lo que sí quieres. No, no, tengo un montón, eh. Lo que no sé es cuánto me queda. Buff, no sé. Buff, hay que subir, eh. Sube, sube. Sube, sube hasta las nubes. Sube otra más. ¿Pero tú esto para qué, realmente? O sea, ¿para qué me estoy cargando? Bueno, para no tener... Para no tener... Por si queremos venir aquí. Y sobre todo para explorar tranquilo, Andrés. A ver si ves un cofre o algo, ¿sabes? Ya, ya. Sí, que a lo mejor dentro de la isla hay. No sé. O sea, aquí lo que sí podemos conseguir... Bueno, aparte de tierra que antes... ¿Queréis que esto sea spoiler? O no lo pregunto, Rojo. Le pregunto al de Eufonia si han metido cofres dentro de las putas islitas. O no digo nada y... O sea, no pregunto. A ver, por saber si nos podemos rayar o no. Porque es verdad que... Es que si no, vamos a pasar. Yo creo que los cofres tienen que ser visibles, eh. 100%. Yo no creo que hayan metido cofres en cada puta islita por dentro. Entonces vaya movida, ¿no? Sí, entonces no duro demasiado, ¿no? A ver, Guillo, un momentillo. Voy a comprobar a qué altura estás. Una más, te diría. Bueno, ahí vas bien, ¿eh? O sea, de hecho, cuanto más abajo estés, mejor. Porque así te caes encima. Tira, tira recto ya. Tira recto, tira recto. Vale, era. Así, tal. Me muevo el pelito. Ahí está. Y ya... Te doy, ¿eh? Si quieres. Me ha dado mal rollo. Ya tengo... ¿Aquí hay? De hecho, Guille, muévete uno para tu derecha. Ahí está. Y desde ahí, recto para atrás. Me pones todo nervioso hacer esto. Imagínate, Guille, que de repente tu sistema psicomotriz se rompe y deja de pulsar el shift. Qué cosa aflotante, tío. Me he pegado un guantazo. Mi sistema psicomotriz, ¿eh? ¿Qué? Vale, estamos cerca, ¿eh, Guille? Coño. Vale, queda... Veo dos más. Quedan dos... Jaulas de esto. Vale, ya está, ya está. Yo creo que ya, ¿no? ¿O no? ¿No estás a la altura ya? Hermano, ¿esa qué isla es? Buah, pero esa isla va a ser todo chunga seguro, tío. Haz como un suelito para asegurarte de que cae, ¿sabes? Como lo perdamos. Te lo rompo, te lo rompo. ¿Lo rompes tú? Lo rompo yo. Me da un miedo pasarme con el click y pegarte un picazo, hermano. Vale, tranquilo. Espera, espera. Cae, sí, ¿no? Yo creo que sí, 100%. Métete esa mierda ya, hermano. Espera, espera, que me he encontrado uno y me lo he metido. ¿Tú cuántos tienes? Cuatro. Joder, pues agárrale la picha al gato. Olé. Joder, tío. A veces que le dé a las hojas. Volvemos, ¿no? Porque tira para allá. A ver, vamos a mirar la isla. Mételo un poquillo de zoom. A ver si vemos algo. ¿Alfos? Vale, veo un corazón. Veo otro corazón. Sí, veo las partículas del corazón. Las veo. Y veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis spawners. Vete a chuparla, hermano. Hostia. Vámonos, anda. Sí, hay un huevo, tío. Vale, no te quiero asustar, pero se está cayendo el puente. Y yo, este tío es gilipollas, tío. No, no, hace falta un escudo. Ya. Lo que no sé es dónde, coño, podemos pillar hierro, tío. Ya, el escudo sería increíble, ¿eh? El escudo es la clave. El escudo es que lo cambia todo. Literal que... ¿Esto qué coño es? Un dispensador de esto, tú, de... Sí, lo he puesto yo. Ah, vale. Digo yo que hasta aquí... Aquí, ¿eh? No me he matado. Es que pensaba... Pues no pienses, no pienses. Ya. Vale, Andrés, vamos contigo. Sí, porfa. ¿Quieres que hagamos un puentecito a las islas de allí que son rollo bosque? A lo mejor está ahí, podemos pillar madera. Venga, lo hacemos ya, lo hacemos ya, que yo tengo pecha de bloque. Ese spawner hay que romperlo. Vamos rápido. Que se caiga, que se caiga primero. Ahí está. Tengo cojones, venga. Corre. Ya puede. Pues este era el último. ¡Que la chupen! Que la ha sido chupando. Vale, ahora que podemos hacer, mirar en cada islita y tal. ¿Qué? Es que es verdad que si no sería raro. ¿Para qué iban a meter jaulas si luego en las islas no hay nada? Es raro, ¿no? Para tocar la polla. ¿No? Jaula. Vamos, vamos a aquella isla. Venga, con dos cojones. Let's go. Pillar aunque sea tierra. Sí, sí, pillar tierra aquí, lo que sea. Si bloques ya tenemos infinitos y tierra, da igual que gastemos la nuestra, porque mira estas islas, ¿sabes? Las pillamos de aquí. Sí, sí, de verdad. Están hablando que fuera de aquí. Sí hay cofres escondidos, no nivel dentro de bloques. ¿No nivel? Sí, que están escondidos, pero... Perdón, lee, lee. Ah, la mayoría de veces están a simple vista, dice. Vale. El gameplay está hecho para seguir los waypoints. Les recomiendo ir al boss, ya que las islas de los lados, la entrada a los próximos bosses. A excepción de las esquinas, que esas son más de recursos. Ah, entiendo. O sea, que deberíamos irnos al boss directamente. Y el boss será la isla Sandia, no digo yo. Ahí está, sí, sí. Venga, pues yo, bueno, me íbamos al boss y... ¿Vamos? ¿Vamos directo? ¿Qué os parece? Venga, con dos cojones. Esperamos la partida. Con dos cojones, con dos cojones, vamos. Por lo menos para verlo, para probarlo, o qué, no sé, como queráis. A ver, cobre tenemos para hacer... O sea, tenemos armadura completa, en verdad. ¿Cuántas vidas tenéis vosotros? A ver, con las zonas yo tengo cinco. Cinco y cinco. ¿Y tú? ¿Y tenemos manzana dorada, o sea, dos más? Cuatro, cuatro. Vale, pues, Illo, manzana dorada a full. Vamos por lo menos a acercarnos. Vente, André, vamos a casa. Estamos fallando, para el otro lado. Pero, ¿cómo es? Por aquí, ¿no? Donde pone Isla Sandía, porque eso es dirección casa. Por aquí, Guille. Ah, bueno, por ahí también, pero... Se van a pasar el boss matándole con vallas. Y yo, no es nada mala ponerle vallas en el suelo y que se pinche. Lo digo en serio, ¿eh? Antes me he cargado un bicho así sin querer. Como haya tierra en el boss, plantas vallas, lo rodeas y que se vaya pinchando y perdiendo vida. Y yo, no es mala, ¿eh? Bueno, y aunque no haya, ¿no? La ponemos nosotros. No, pero si las vallas no las puede plantar en el suelo. Bueno, te refiero a poner tierra y vallas, ya. Pero entre que haces eso no veas. Con un escudo lo hacemos, sí, tío. Con un escudo hacemos lo que sea. El dispensador lo tiro, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Vale. Me falta música ahora, ¿no? Es como que hay mucho silencio, ¿no? Sí, tío. Pero es que aparte, yo no tengo la música del Minecraft puesta. La voy a poner, tío. Al 20%. Y si tiene minions... Hombre, como tenga minions ya, yo... Muchas gracias y un saludo, tío. O sea, como tenga minions ya, me agacho. Pongo el ojete en cámara y que me la metan por el culo. Tengo que ir al físico para que me mire el meñique. Es que no me jodas, vamos. Vale, dejo todo esto por aquí. Ok, a ver, ¿qué llevamos hacia allí? Bloques, comida, lo básico, ¿no? ¿Podemos hacer más armadura? No sé si hacerme esto o el hacha, que de hecho no me voy a hacer la zona. ¿No hay nada de cobre? Nada de cobre. Uno creo que dejé yo antes. Ya, solo hay uno. Cagada. Vale. ¿Podemos hacer un mechero? No, tampoco. No, hace falta hierro. Hace falta hierro para eso. La puta. Llevo las manzanas doradas. Y yo, llevad vallas de estas a saco. Sí. ¿Vale? Tenemos hilo, yo creo, para hacer las cámaras. Flechas tampoco tenemos, ¿verdad? Es que tengo el arco con poder uno, que en verdad está bien, ¿eh? No, tío. André, por favor, habla que tú te acuerdas más de estas cosas. ¿El qué? Perdón, perdón. Llevar, llevar. ¿Qué llevar hacia la isla Sandía? Arma, armadura, comida, bloques y las manzanas doradas. Manzanas de oro las llevo yo todas. Flecha no tenemos, ¿no? Suelto el arco o en verdad me lo llevo por si de camino encontramos flecha por la cara, ¿no? Sí, yo haría pan. Yo haría pan. El pan hay que hacerlo, tío. De hecho, vamos a hacer pan a saco, ¿vale? Es mucho mejor el pan que la mierda de las vallas, tío. Métele hueso ahí a saco, Guille. Lo voy a poner y llevar. Venga. Ahí está. Y replanta. La llave Sandía, la pillo, ¿vale? Tengo la llave encima. Dale. ¿Vale? Ok. Eh... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Llevo 11 panes. Llevamos un cubo. No, no. Es que perder el cubo es mierda, yo creo, ¿no? Perdón, yo estoy concentrado dejando todas las cosas, tú. André, por favor. Pilla. Yo llevo nueve ya, ¿eh? Ah, llevas nueve. ¿Y tú, Guille, llevas manzanas de oro? No, no. Demasiado. Vale, pues... Uno, dos, tres... No, yo llevaría cinco cada uno, ¿eh? Si es para un boss. Pues venga. Si me la tomo ya... ¿Cuántas llevas? No, 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 porque va por tiempo. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Yo llevo siete. Siete manzanas tengo yo. Cinco. Pues mira, toma. Otras dos. Tres. Pan. Ahora que vais. Ocho. Ocho. Y yo nueve. Venga. Y yo nueve, que es el mejor. Vámonos. Total. Vale, vámonos. Yo llevo todo, ¿eh? Vamos. Un segundo. ¿Y panes? ¿Habéis hecho pan? Ah, yo no tengo... Pan. Llevo once panes. Bueno, ya está. Yo con la valla voy bien. Pilla tres panes. Guille, te suelto tres panes, ¿vale? Vale. Guille, deja de poner final. Toma. Tres panes. Señores, full concentración. Por favor, Andrés. Vamos, ¿eh? Te quiero en tu puto prime ahora mismo. Estoy, estoy mi primo. Cuando estemos a cien metros, nos tomamos las manzanas. Antes no. A cien metros del boss te refieres, ¿no? Sí, claro, nos la metemos y a pelea. ¿Quién ha cogido la llave sandía? Yo, la tengo yo. Imagínate esto en hardcore. Imposible, literalmente imposible. No, no es imposible. No se podría. Yo creo que no se podría. Inviable. No estamos preparados. Vamos. ¿Perdón? Que imagínate esto en hardcore, tú. Rollo, si se muere uno, se acaba. No, no es imposible. Acaban de liquidar el código fuente del skyblock y el boss final es un currículum. Pues entonces no nos lo pasamos. Vamos, ¿eh? O sea que hay que seguir para allá ahora, ¿no? Sí, tú. Hay que ir al marcador donde poneis la sandía para allá. Hostia, no hemos cogido bloques. Madre mía, el retraso mental, tío. Yo llevo algo, pero es verdad que... Lleváis... ¿Tenemos mesa aquí? Que va, la cogí, ¿no? ¿No hay mesa en ningún lado? ¿Me esperáis? ¿Vuelvo rápido? Sí, tira, tira. Es lo mejor. ¿Pero no hemos hecho ninguna mesa por allí, Juan? ¿No te suena? Voy a mirar, pero yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que por algún lado dejé alguna. ¿Tenéis madera? No, aquí no hay nada. Esto lo voy a picar, ¿vale? Porque esto ya aquí no hace falta. Y así llevo algo de bloque. Y aquí no deje yo... Guille, pilla bloques, todo lo que pueda y madera. Para hacer por lo menos una mesita y ya está. ¿Vale? Solo eso. Venga. Vale, vamos a ir haciendo el puente para allá, Andrés. O tú no tienes nada de bloques encima ahora mismo. Tengo 20 lados y 50 bloques. Pero los 50 bloques habría que transformarlos. Vale, vale. Pues ahora el Guille trae la mesa y tal. Mira, a partir de aquí vamos para allá, ¿no? Es Isla Sandía para allá. 600 metros. Tráete la mesa, Guille, y todos los bloques de piedra que tengamos. Tráetelos todos. A ver si ya me decís, por favor. Guille, pero 635 es una fumada, ¿eh, Juan? No, ¿qué va? Sí, sí. O sea, aquí no llegamos esta noche ni de coña. ¿Qué dices? Guille, pero si antes... Los puentes que hemos hecho allí eran de 200 metros. Este es el triple de largo. No, pero sería ir a esa isla y a la siguiente ya está. Y en la siguiente está. Estoy viendo allí corazón y una hoguera, ¿eh? Con humo. Vale, vale. Yo voy a empezar, pero vamos, que esto nos lleva un rato bueno. Bueno, ahora vemos. Si vemos que es mucho rato, pues ya está. Pero vamos a intentarlo. Sí, sí, sí. Vale. ¿De uno lo vas a hacer? Sí, sí. Hombre, sí, porque si no... Es que yo quiero... Es que yo quiero... Mira, aquí hay un montón de arenis que voy a picar aquí, ¿vale? Aunque sea. Vale. No voy a coger escaleras, ¿vale? Que son un coñazo. Lo demás, todo. Coge todo, todo, todo. Y de hecho, si puede, hace slabs de todo. Mira, allí creo que sí dejé la mesa hecha, la que recuerdo, ¿no? En el árbol aquel. O sea, en el de este. Aquí creo que sí, ¿no? Qué susto, en verdad, hace esto, ¿eh? Bien, 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 bien. Te imaginas que haya aquí un cofre, sería la polla, en verdad. Mira, aquí tengo mesa, Juan. Vale. Vale, pues hace slabs como un puto cerdo. Sí. Ahí tenías mesa. Sí, aquí tenías una mesa, tío. A ver, tampoco llevaba 30 y pico. O sea, tengo ahora mismo 90 slabs. Pero tampoco es mucho. Vale, yo estoy haciendo millones de slabs, ¿eh? Sí, sí, millones, millones. Yo estoy pillando también arenisca, saco, para hacer más slabs todavía. Voy ya. Ya tengo muchísimos stacks de slabs y la mesa. Perfecto. La mesa era sobre todo por si traíamos más piedras o pillamos piedras y tal. No, 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 no. Pero ya te digo, lo voy a hacer de uno. ¿Pero es la de Ender? Qué va, qué va. A ver, se podría, pero la precisión. Hostia, eh, Guille, tú no tendrás otro pico, ¿no? ¿No te has traído pico? Joder. Ah, yo también voy solo con uno, ¿eh? Pero bueno, ahora pillaremos piedras, tío. Me voy a dar media vuelta. Y yo, pillad piedras, que ahí abajo tenéis piedras. No, pero hace falta madera, ¿no? Eh... Sí, también. ¿Dónde está la mesa, Andrés? Ahí, en el manantial ese o en el campanadito ese. Abajo. En el campanadito. En la torre. En la torre esa. Coño, tío, que me rayo cuando me quedo sin bloco. Llévate la pal... Es verdad, llévate la, su gilipolle, es verdad. Claro, coño, la pillo y te la llevo para allá, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde, coño, está? Abajo tienes un hueco para bajar. En medio, en medio del... Vale, estoy, 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 estoy. Para bajar. ¿Bajar? Y ahí puedes coger piedras si quieres, Juan, si quieres picar un poquillo. Sí. Llevo ya dos stacks y medio de slab. Ok, vale. Lo malo es que no tengo pico. Yo picaba si tuviera pico, tío. Como no tengo... Me llevo la mesa. Vale. Vale, la llevo. Voy para allá. Tráetela aquí, para no tener que volver y todo el rollo. La mesa la llevo, sí, sí. Al puente. La llevo, la llevo. Guille, ¿tú qué tal? ¿Estás viniendo? Estoy terminando de hacer un cuarto pico. Y lo peor es que aquí, desconectas un momento, te pones a sprint y a saltar por la isla y como lo hagas mal, te caes por el lado. Eso ya, la mierda. 500 metros. Vale. Hostia, pero espérate, Andrés. Uf, es que que sea de uno me raya tela, pero en verdad... Así ahorramos. Sí, vamos más rápido, tío. Sí. Simplemente no hay que rayarse ahora en plan, ¿tú tira esto aquí delante? Tírame los slabs. Mamma mía, qué tensión. Voy, tío, es que tengo la sensación de que a la mínima que me vaya un poco para la derecha me caigo, tío. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que te haga? ¿Qué quiere? Los slabs. Toma. Toma. Y toma. Mira, si quieres... Ah, mira, de hecho lo puedo hacer. Así como una zona de ampliación por si queremos descansar o cruzarnos o algo. Vale. Ampliación de tetraíno. Si quieres poner ahí la mesa o tal. Vale, y si eso, pues me la vuelvo a llevar. La dejo aquí. Y la mesa yo hasta ahora mismo no sé para qué hay aquí. Pero tengo arena, pero claro, la arena la voy a tirar porque como me equivoque y ponga arena y me caiga, ¿sabes? Pero ¿cuántas tenías? Siete, siete de toda arena. Ah, va, va, sí, sí. Tuve avisándome si me ves que llego o algo. No, no, estás bien, estás bien. Veo un corazón a la izquierda de la isla, arriba. O sea, que si hacemos la típica de la escalera, pillamos un corazón por la cara y te lo metes tú. Veo una hoguera porque veo humo. O sea, ¿hay una hoguera por ahí plantada? Una hoguera... Hoguera del vanilla del Minecraft, la típica hoguera, ¿sabes? Las jaulas echan humo también. ¿Los spawn echan humo? Sí. Echan humillo, pero no tan grande, claro. No, pues ese humo tiene pinta de ser de una hoguera, ¿no? Vale, señores, estoy aquí donde habéis dejado la mesa, aquí atrás. Vale, grande, Guille. Pues tira para adelante. Llévate la mesa y tira para adelante. Pilla la mesa. ¿Hay un cofre a la izquierda? Bien, bien, bien. Esto huele a esperanza, esto, ¿eh? Vale, Andrés, ¿puedes hacer una cosa? ¿Puedes empezar a ir hacia tu derecha? Hay un corazón a la izquierda y otro a la derecha. ¿Qué es esa música? No, no, no. Aquí, aquí, hacia allí. Hacia allí, hacia allí. O sea, hacia mi izquierda. Es que... A ver, hacia donde estabas mirando era a tu derecha. Ah, vale. Pero hay dos, allí hay otro. Claro, pero es que el de la izquierda tiene un cofre debajo. Ah, vale. ¿Pero no está este más cerca? ¿No quieres que vayamos a este y luego ya desde la isla...? Eh, no, está más cerca del de la izquierda, Andrés. ¿Eh? Obvio. Ah, vale, vale. Sí, si miras el mapa, sí, Andrés. Ah, vale, vale. Ah, en el mapa salen también... No pulses nada, Andrés. No le das la cierta a alguien, porque como pulse otra tecla te caes. Ya, ya, ya. Esa música es porque... Esa música es del de Grefg, tío, que ha anunciado un evento. Hay tres corazones en esta isla, ¿eh? Tres. Vale, uno cada uno. Eh, ¿y eso qué es? ¿El qué? ¿Eso es de hierro, no? ¿El qué? ¿O qué es eso, naranja? No, eso es cobre, eso es cobre, eso es cobre. Ah, vale. El hierro es como blanquecillo un poquillo, ¿no? Sí, pero entonces el cobre está de puta madre. Lo pillamos para hacernos más armadura. Además, a mí me faltan piernas y cabezas. Guille, ¿llevas la mesa de crafteo? Yo llevo la mesa de crafteo y llevo muchísimos slabs. Avisadle cuando no tengáis. Vale. Yo giraría ya, ¿eh, Andrés? A tu izquierda. Yo, todo ilésico. ¿Sabes lo bueno? Que parece que no hay bichos, ¿no? ¿Sabes lo bueno? Pues parece que tiene razón. Ah, podemos ir recto incluso, ¿no? Sí, claro. Me dan muchas ganas de hacer la típica coña de dar un golpe. Pero puede ser... Es que, no, no, un golpe es irse a dormir, literal. ¿Esto puedes subir por aquí? Eh, Andrés, no te la juegues, ¿no? Bueno, vale. Ahí está. Eso para ti, Andrés. ¿Esto cómo es? Te lo pones en la mano y clic derecho. ¡Hay pollos! Y bichos, bichos, hay bichos. Hay pollos, hay bichos. Hay pollos ahí delante, hay bichos de estos... Hay una sandía con un hacha. Sí, esa pega a distancia también. Voy a bajar a por el cofre, ¿vale? Vale. ¿Por qué coño me he hecho daño, tío? Vale, sandía. Mira, muchas flechas y mucha manzana de oro. Estamos, 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 ¿eh? Vale. Estamos, ¿eh? Eso está iluminado. Mira, Guille, ¿ves allí algo iluminado? ¿Para dónde? Aquí delante, abajo a la derecha. Como debajo del corazón. Sí. Se ve como iluminado, tío. Y parece que hay como... Vale, ¿para dónde? ¿Veis el spawner? Yo lo veo. ¿Veis eso, tío? ¿El líquen ese de la pared? Ah, sí, 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 ya. ¿Qué, qué spawn, Juan? Yo veo un spawner donde está el humo justo, como flotando, ¿no? Veo un spawner. Yo creo que será como para iniciar la pelea del boss. No, el boss es más adelante. Es en la isla sandía, Guille. Claro. Quedan 400 metros. No es aquí. Vale, tiramos para adelante, ¿eh? Además, por los árboles y tal vamos seguro. ¿Seguro? Ah, bueno, sí, sí, claro. Hombre, vamos por arriba, ¿no? Para que vamos al suelo. ¿Me dais más enlaps? ¿Me dais más enlaps? El Guille tiene todo. Aquí estoy yo. Ah, pero... Toma más manzana. Toma dos más para ti, Andrés. Guille, ¿dónde estás? Subiendo. Vale, te doy... Deberíamos pillar los corazones que hay aquí y tira para adelante, tío. Madera, es verdad. Madera debe estar bien pillada siempre, ¿eh? Algo. Yo he traído, pero si queréis pillar un poquito sería clave. Toma, Guille. Dos manzanas doradas más. ¿Qué coño? Tres. Vale, perfecto. Cosas. Y nada, tira para allá, tira para adelante. Espera, espera. Tengo 64 slats. 64 más. Vale, dame... 64 más. Nos está pillando de grande. 64 más. Ahora, de cosas random. 35 por aquí. 24 por aquí. Vale. 7 por allá. Vale. Y yo nos dividimos. André, derecha, ayú, izquierda. Venga. Venga. Y Guille elige con quién vas, papá, mamá. Es que... Es que yo... Están cayendo por ahí. Estos atacaban a distancia, hemos dicho, ¿no? Sí, este te tira como hacha rara. Ah, vale. O sea, es arrojadiza ahora, hermano. Sí, o sea que cuidado, ¿eh? Putísimo cuidado. Abajo hay pollos, tío. El pollo no es malo. Es que si tuviéramos cuerda, lo pillaba, ¿no? Y nos lo llevamos a casa, tío. Uf, vale, veo el corazón. Voy directo a por el corazón. Guille, si ves un cofre, pues avisa, ¿vale? Vale. Yo si veo un cofre... Hay muchos enemigos, eh. Cuidado, eh, André. Cuidado, André. André, sube más, sube más. Ve más arriba. No te la juegues. Ve más arriba. Vale. Tiro para adelante, ¿vale? Avísame, Guille. Sí, espera, que estoy muy atrás de ti, tío. Vale. Tira, 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 tira. Con flechazos, da igual. Es que aunque los matemos van a volver a reaparecer. O sea, hay que cargarse la puta caja esa. Y es fácil porque podemos ir flotando, vaya. Veo lo de la caja, Aida. Quiero pillar la altura del corazón, que sería más abajo. Hay dos cajas, eh, por cierto. ¿Dos cajas qué coño? Sí, una arriba y una abajo. Ah, vale, sí. Dos spawners. Vale, voy a por aquel... Mira, la Isla Sandía está ahí delante. La veo. Sí, yo también la veo. Está ahí la isla, eh. ¿Me pueden atacar desde ahí? Pero que no. André, nunca te fíes, ¿vale? Lo mismo tienen mucha... Hostia puta, tú. Aquel me lo voy a cargar. Bueno, que se caiga, en verdad, ¿no? Sí. Vale. Vamos para allá, Guille. Y rompemos directamente las cajas. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Pues... Yendo con slabs, ¿no? Ah, sí, sí. Vale, vale. Pero con slabs se puede llegar. Ah, vale. Cuidado, eh. Muchísimo puto cuidado, eh. Espera, espera, que... Mira, ahí veo la caja. Está ahí delante, ¿vale? Hostia, cuidado, Guille. Cuidado, Guille, que vienen, Guille. He subido, he subido al árbol. ¿Cómo vienen? Pues con las lianas. Los hijos de puta vienen con las putas lianas. Este liana hay que quitársela, para que no vengan. Y está igual. Vale, Guille. Aquí tengo la puta caja, eh. No tengo pico, soy gilipollas. No tengo pico. ¿Puedes cargarte para tú? Yo tengo... No, yo desde aquí donde estoy no llego. Bueno, yo me acabo de meter esto sin preguntar. He pillado el otro corazón, eh. Grandísimo, Andrés. Yo tengo seis. Vosotros lleváis cinco, ¿no? Sí. Ahí hay otro para otros seis. Faltaría encontrar otro para otros. Me cargo el spawner con la mano. ¿Cuánto tardo? No, mucho, mucho, mucho. Voy. Toma, Juan, toma. ¿Pero tú estás ahí, Juan? ¿En el centro? Sí. Toma un pico, Juan. Estoy encima de ti. Tranquilo, ya lo tengo. Vale. Uno roto, falta el de abajo, eh. Vale. Falta el de abajo solo. Lo malo que arriba abajo están todos, eh. Hay pechada, eh. Sí, los veo. A ver si les pillo el agro. Ni de coña, ¿no? No voy a gastar algo para esto, merda. Esto para el boss. Tengo flechas, sí. Tengo 50. O sea, yo... Pero esto para el boss, eh. Sería tan clave tener algo que explotara, tío. Total, eh. Si me pillasen el agro... Mierda. Y... Claro, hay que hacer que pillen el agro, que se caigan y que uno se tire a romperlo. Claro, claro, justo. A ver, voy a... En verdad... Has dicho que por las lianas pueden subir, ¿no? Y puedes bajar tú también. Y si le das al shift en las lianas te quedas parado. Mira, 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 mira. ¡Andrés! ¿Se caen? Pero ¿y por qué se están yendo para allá? Señores, ¿alguien tiene tres de piedra normal? No. A ver si les pillo... ¿Me ven? ¿Me pillan el agro? Andrés, mira dónde estoy yo, eh. ¿Tienes de piedra normal? No... Yo tengo dos de piedra normal, Guillermo. Ah, yo es que tengo... Me quiero poner en el ladito del árbol. Si me pongo en este ladito del árbol... Oye, estos son plata, ¿no? Juan, ¿cuántos agro... O sea, cuántos te atacan de vista que no tienen ni idea, ¿no? No lo sé, pero es que no lo quiero comprobar, ¿sabes? Y os han caído algunos, ¿no? O están todos juntos. Ya, tío. Bien. A tomar por culo, eh. Me la pela. Andrés, cuando veas que está bien, bajas, eh. Sí. Yo bajo contigo, hombre. ¡Baja ya! Uy, no, me me mató. ¡Baja ya! ¿Cómo me bajo por las lianas, tío? Con el shift y tal. Bueno, voy yo. Ah, vale, sí, sí. Vale, voy ya. A ver. Roto, roto, roto. Grande, Guille, grande, Guille, grande, Guille. Muy grande, muy grande. ¿Pero que hay alguien? Ah, no, gente. ¿Esto qué es? ¿Por cierto, lo pillamos? ¿Esto qué coño es? Ah, esto es la... Eh, esto es la Soul Sand. ¡Plátano! ¡Son plátano, son plátano! ¡Pillad plátano, que esto es comida! Coño, que me quemo. Eh, Guille. Coño, no podía salir. Una hoguera. Pillarla para casa, si queréis, ¿no? ¿O qué? La arena de almas. ¿Para qué era buena, tío? No me acuerdo. Pillar los plátanos, tú. Ah, que son plátanos. Sí, en los árboles. ¿Nos vale de algo la paca de hino? Aparte de pa' eso. No, yo creo que no. Vale, último corazón ahí delante. ¿Cómo vamos de slabs? Bien. Perfecto. Yo tengo un par de stacks todavía de andesita. Pues... Y yo, vamos a por ese corazón y tenemos la isla ahí delante. Vamos con dos cojones. Andrés, ¿me dejas tu piedra? Día épico, eh. Eh, sí. ¿Dónde estás? Aquí detrás. Toma. Espera, te voy a soltar las manzanas de oro. Las stackeo. Ahí está. Y las pillo. Vale. Ahora simplemente hay que subir. ¿Este corazón quién se lo mete? Guille, ¿no? Yo estoy a cinco. ¿Quién está peor que yo? Está bugueado lo de stackear, señores. Ponéis interrogaciones, pero... Ah, mira, con espacio, ¿no? Sí. Ahí está la isla de sandía. Yuki, guapa, tú. Los pollos, dejadlo, ¿no? Aquí, de momento. Y luego los pillaremos si es otro día. Pero ahora mismo dejadlo aquí, ¿no? Que no mueran. Yo me los iba a fundir, o sea que vale. Ya está. Ahora desde aquí. Desde aquí para adelante, ¿no? ¿O vais a ir desde arriba? Aquí, aquí estoy. Voy para arriba. Aquí lo doy. Os lo tiro. ¿El qué tiras? ¿El qué tiras? Yo tengo cinco. ¿Cuándo tienes tú, Guille? ¿De qué? Corazones. Ah, cinco. Pues ya está, métetelo tú. ¿Pero tú tienes armadura completa? No, no la tengo completa. Bueno, ¿podemos hacer un horno rápido y quemamos un poquito? Mira, es verdad, ahí está, se ve, ¿eh? Sí, ahí está. ¿Podemos hacer un horno rápido? ¿Dónde vamos? No sé si podemos. Sí, coge de ahí. Venga, voy a hacerlo desde aquí, ¿vale? Desde arriba. Creo. ¿Y yo? ¿Alguien tiene mesa de crafteo? Yo, yo tengo, voy. Vale, Andrés. No chocas. No, es Juan. Soy yo, soy yo. Estoy aquí abajo. Estoy aquí abajo, Guille. Estoy contigo. No chocas, te juro que te mataré. Vale, zoom, a ver. No, no hay zoom. Los huevos. ¿Para qué quiero los huevos ahora, tío? Si vamos a por un boss. Porque aquí tiene huevos. Juan, mesa de crafteo. ¿Para qué yo tengo? Vale. ¿Y un horno ahora? Para pan, para trigo, para pan. ¿Cobleston tienes? Si no, pico por ahí. No, no tengo nada. Vale, pues déjame un pico, tío. Tampoco tienes pico, ¿no? Sí, tío. Me has tirado la manzana, tú. Madre mía, tú estoy todo tenso ahora mismo, ¿eh? A lo mejor no voy tan sobrado en la... Me van a faltar, ¿eh? Vale. Yo tengo muchos más, Andrés. Pillo piedra, hago un horno, me crafteo la armadura que me queda y voy for armadura, ¿vale? Manolo, cabezador. ¿Cuánto era para el horno? Ocho, ¿no? Eh, sí. Andrés, quieto un momento. Gracias. Ah, coño, tenía aquí otro stack yo de todas formas, ¿eh? A ver. Vale. ¿Qué has dicho que va a tener un ojo? El, el, el cobre que tengo. He pillado cobre. Poli. Dando semillas a los pollos, sacan huevos. Y de los huevos pueden salir pollos, ¿verdad? Ah, eso es verdad. Podemos hacer una granja de pollos, ¿eh? Si te llevas muchos huevos. Dale semillas si quieres. Espérate, subo por aquí. Si quieres. Juan, tengo tres de piedra yo, ¿eh? Está bien, tengo ya, yo creo. Lo malo que aquí le he cagado, creo, ¿eh? No puedo subir bien. Sí, hazme un de estos que he hecho el mongolo, tú. Ay, mi risargué. Espérate, mi risargué, que yo pongo esto aquí y ya estoy. Tomar por culo. Vale, el horno. Pa, 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 pa y ¿qué le meto? Eso está bien. Si no, palo o lo que sea. Si no, pa. Vale, trece de estos. Dios, ¿yo qué me tengo que hacer, Guille? El casco y los pantalones. André, ¿cómo vas? ¿Estás cerca? De puta madre. No sé por qué no me estoy dando la vuelta. Pues espérate, no te vayas solo. No, no, no. No, no, creo que también me falta. Están 300 metros y fecha. Vale, yo voy a llevar arco, manzana de oro. Y yo las manzanas de oro poneoslas en la mano izquierda, ¿sabes? Rollo, para darle click derecho y comértela directo. Voy por la mitad del puente, ¿vale? Hostia, esto ya se ha gastado, Guille. Voy a meterle la madre a ti. Para darle click derecho y te la comes directo. O sea, vas pegando con la espada, como no tenemos escudo. Que te quieres curar, pues ya mantienes click derecho y te cura con la manzana. Vale, ok. Vale, lo voy a hacer, sí. Para pelear rápido, ¿sabes? Claro, claro, claro. Muchas gracias por ese consejo que no lo sabía, tío. De nada, tío. Estoy para eso. Y para más. ¿A ti te hace falta casco, no, Guille? Solo casco. Only casco. ¿Qué estáis pillando? El mineral y eso, ¿no? Yo me estoy poniendo las botas. Ay, me he hecho botas y ya tenía botas. Hostia, lo mongolo que soy, chaval. Qué puta locura. Bueno, se la damos al jefe. A ver si nos dejan pa. Tus botas como están de... Sí, me he hecho botas y ya tenía. ¿Cómo están las tuyas, tío? Bien. 47 de 65. Toma si las quiere. Mira, abajo hay otro corazón en esta isla, ¿eh? Vale, pues eso me lo meto yo. Porque tú vas a seis corazones, Andrés. Sí. Vale, yo tengo cinco. Si lo puedes, pilla pa' dármelo. Falta case. Y let's go. Vale, se ha quedado sin esto, Guille. ¿Tiene madera o algo, pa' meterla ahí? Tengo. Espera. Pero métele... Voy a pillar de aquí madera, si no, ¿eh? No, ya he puesto, ya he puesto. Tenía que haber empezado desde abajo, tío. No lleváis cubos con agua ni nada, ¿no? Bueno, no. Nos la arreglamos. Yo llevo pechado de comida, llevo un arco con poder 1, 44 flechas, la espada en la primera mano y las manzanas doradas las llevaré en la mano derecha. Izquierda, perdón. ¿Qué pillas tantas flechas, tío? Y yo, ha sido en un cofre. He pillado las flechas en un cofre. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Eh, estos tres pa' mí, ¿no? Pues entonces yo no puedo hacer nada, tú. ¿Cómo no? Porque la he cagado, claro. Yo con cuatro no me puedo hacer ni los pantalones ni el casco. Ah, pues estaba todo. Claro, es que tú llevas tres piezas. Déjame a mí llevar también por lo menos tres piezas. Sí, sí, sí. Yo es que pensaba que ya tenías de sobra, por eso digo... Pues ya me he hecho las grebas. Ahí está. ¿Y cuánto queda aquí? Dos, ¿no? Con dos no tenemos pa' nada. Bueno, da igual. Nos llevamos todo, ¿eh? Hasta la mesa, Guille. Sí, sí. Dale, dale. ¿Te cabe? Qué guapo, tío, el coliseo este. Espera, André, cabrón. Espera, no, cabrón. No, no, no. Estoy bajando todavía en la de esta. Vamos, Guille. Tira pa'lante. Yo voy detrás de ti con distancia. ¿Qué coño estoy haciendo, tío? A ver, ahí puedo, ¿no? Señores, primer voz. Parecía mentira, ¿eh? Parecía que no íbamos a llegar. Estoy orgulloso, ¿eh? Lo hemos pasado muy mal, ¿eh? Y lo seguimos pasando, ¿eh? O sea, no sabemos cómo va a ser. 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 ostia, lo que no tengo es hueco, espérate y yo que llevas encima, llevo vacío llevo mil mierdas de bloques no sé qué hacer vamos, eh ¿qué es esto, tú? vale, ¿esta es la arena del boss? o sea, ¿aquí se pega? espérate, hasta que no te guille pero nos metemos ya y yo espero que no haya minions, porque entonces ¿lagazo? ¿no? ¿no me deja comer? ¿porque va a full, no? ¿o qué? no ¿porque me he comido un plátano antes? no sé no, te has metido la manzana, Guille, para sí, 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 una ahora, venga, ya está, se había bugueado visualmente vale, antes de empezar nos comemos una, eh, Juan ya, pero, y es que yo no... ¿ya? ah, aquí va la llave, aquí va la llave, mira, aquí va la llave en la cerradura, que la tengo yo vale, me como la manzana y meto la llave, eh venga, tres venga, me como la manzana meto llave dale oh shit, oh shit oh shit, oh shit cuidado, eh, que hay bloques, ¿no queréis que cerremos esto? no, mejor porque... no me jodas hostia, no, no, esto hay como... ¿qué es eso? hermano, que guapo si, tío, que tu burra portal conectado hostia ¿qué? isla sandía ¿qué dice? otros 500 metros, 700 esto que mierda, eh, tú escopeta sandía jefe sandía hostia, mil metros para el jefe bueno, pues hasta aquí me cago en su putísima madre, tú ¿cómo que mil metros? o más o sea, he gastado la manzana para nada, tú oye, porque el mapa no se nos carga el anterior, ¿no? ah, sí, sí, sí hostia, ¿qué cojones? pero escúchame, mira escopeta, eh ah, que no hemos teletransportado ah, si te fijas en el mapa, ¿sabes? coño, pero el jefe está demasiado lejos, ¿no? a ver, vamos a mando aquí delante coño, pero es demasiado andada, ¿no? no me lo puedo creer te has matado no te puedo creer ya no me sale ni la risa, tío estamos sufriendo tanto, tío, que me siento en Vietnam además llevarías de cosas, vaya, lo más grande venga, que tienes que conseguir la fruta no te desanimes, va es verdad que está lejos, ¿eh? un poco, ¿no? es verdad que está lejos o sea, otros 600 metros lo mismo que hemos tardado en llegar hasta aquí pues ahora el doble vale, bueno a ver cómo vamos a ver a Juan si se ha roto emocionalmente qué locura, tío a ver, he perdido he perdido cosas he perdido cosas o sea, he perdido 10 manzanas o 12 manzanas de oro el set entero de cobre que en verdad en la isla que ya se puede picar o sea, cobre da igual y espada, tal fruta en verdad lo más grave han sido las manzanas eso es lo más grave, yo creo lo más grave en la vida lo más grave no, no, las manzanas lo más grave el resto y las flechas y el arco con poder 1 hostia puta, sí el arco, las flechas bueno, me voy a callar porque me voy a poner a llorar y yo ¿sabes lo que me ha pasado, Guille? lo que a ti justo al inicio que había un puto hueco que no he visto solo uno y me callo es que eso es lo peor, tío cuando tú llegas confiado y dices, uff y no has terminado de frenar y de repente, uff qué puta locura, chaval es que encima me he caído al vacío o sea, no puedo recuperar nada, tío pero no he entendido muy bien entonces, esta isla ¿qué es? ¿un portal? claro, la isla o sea, es como ahí está el portal a la isla sandía ¿será? ya y ahora que hemos abierto el portal si yo me meto en la trampilla de abajo ¿llego directamente allí? no creo, ¿no? esto no lo puedo pegar buena pregunta, tío no creo no, yo creo que esto será para para la casa ¿qué ha pasado? islas principales, ¿eh? vas pasando de un lado al otro vale, vale, vale no, vale el portal sigue siendo para ir a al molcajete ese para poner la fruta, vaya sí sí, mira, Guillén en el momento de cruzar otra vez este portal si te vas para atrás te pone isla principal y ya le das al mapa y ya está otra vez ya estamos otra vez de aquí ya sale el puente que hemos hecho y todo vale el mapa me mola, tío sí ¿cuánto es entonces desde donde estáis vosotros hasta el boss? de lo que hemos hecho el doble otra vez ¿cómo que el doble otra vez? o sea, el doble o lo mismo lo mismo, perdón lo mismo pero hacia la otra dirección vale sí, pues es verdad sí, a ver bueno, hemos tardado media hora ¿media hora hemos tardado? puede ser sí, yo creo que deberían eso nerfearlo un poco para no andar tanto ¿o qué? lo digo porque en realidad es perder el tiempo haciendo puentes es parte de la gracia del skyplo bueno, sí a lo mejor sí es parte de la gracia también vale, yo ya ni voy para allá lógicamente porque tiene sentido no, oye pero está muy guapo es como más aventurero ¿no? que un skyblock normal joder, mucho más ya ves bueno, a ver es que nosotros no hemos probado hemos probado el skyblock más básico que hay pero yo sé que la gente ha sido un montón de versiones y tal pero es que yo no conozco con Juan no conozco ningún skyblock que tenga bosses y objetivos así yo no lo conozco o sea, hay skyblock que te dicen lista de cosas que haces hazte un generador de no sé qué hazte una trampa y vas como haciendo una checklist y es como ah, vale pues ya he completado todo esta mierda pero no hay como un final ¿sabes? no hay como una historia y hay un final pero yo creo que sí que ya han hecho muchos muy distintos hombre, seguro seguro lógicamente a ver, es que estoy pensando mientras esta gente viene para terminar aquí yo qué debería hacer, tío cobre, aquí hay uno de estos si debería hacerme herramienta si pones el ratón en el centro del de este es que es literal lo que he hecho y no mueves la mano no debería pasar nada no hay ni cobre claro, es que Guille tú te has llevado todo lo que había claro, de bloque obviamente yo me he llevado toda la porquería por nada a picar piedra que es lo que hay que hacer qué locura de día, chaval qué barbaridad Andrés, si me llego a caer del árbol o sea, es que me mato probablemente yo me he quedado a medio corazón de un salto si nos tomemos si nos tomemos si recuperar, recuperaremos a ver, yo tengo cinco corazones que es un poco una mierda la verdad si queréis podemos ir antes a otras islas yo es que no sé la verdad antes del boss bueno, no en verdad, no es verdad si es que esta es la principal esta es la que tenemos que ir y yo, de todas maneras ¿habéis visto que ponían un de estos escopeta sandía? esa escopeta hay que pillarla hombre hombre que sí sí, supongo hombre, claro esa escopeta eso es un arma es que creí que era otra cosa como un nombre de una localización hombre, pone escopeta digo yo que será una escopeta tal cual, ¿sabes? ¿tú dónde están? porque te marcan el nombre de un arma supongo que será algo que necesites para el boss ¿no? puede ser bien pensado para perderla en unos caídos es que literal hijo de puta los putos ánimos ¿qué ha pasado, tío? que ahora no se llega ya, yo estoy todo rayado ahora, yo ni me acuerdo bueno, es que claro por aquí arriba esto lo ha subido Juan madre mía qué barbaridad hijo, vaya montaña rusa de emociones y además, tío es que Juan tu caída ha sido destructiva emocionalmente esta última hijo, me cago en la puta nosotros esperándolo un pedazo de boss y tal y de repente no, no o sea ahí está nosotros esperándolo un boss llegas y es el doble o sea lo mismo que acabas de hacer y encima me caigo por un boquete encima me caigo por un boquete me voy a como rayan estos giritos, eh si, tío si, tío si, tío estoy haciendo unos giros aquí, vaya con escuadra y cartamón pero por qué ando ahora que me baúlo ahí para lo otro ahora es que estoy borracho, ¿no? ¿me hace que no hubieras personas así? no sé, ya me ha rayado y ahora creo que me voy a caer ah, vale es que saltándonos más rectos si andan normales como... que toca de polla lo del fuego que locura, eh ¿qué pasa con el fuego? y yo porque cada dos por tres estoy aquí picando piedra y de repente se incendia el puto barril que tenemos a la derecha y tengo que parar de picar piedra para apagar el fuego, tío y yo todavía no me he encontrado un segundo agua, eh qué raro tío, eso es verdad es casi lo primero que te encuentras y yo, ¿cómo hacemos para que no caiga la mitad de las piedras en la lava? es que me está tocando la polla porque encima de que estoy aquí no estoy pillando nada es que he pillado en 20 minutos 20 piedras o sea, una mierda y yo, a que ahora el puente doble y encima con protección no vean, te sientes esto es primer mundo, eh esto es puente premium los puentes de antes son de las favelas, eh este puente es rollo, mira muevo el ratón si te falta, me la pela que en el otro puente era como yo creo que mi personaje se le está saliendo el tobillo ya hemos llegado yo quito el presidio picando ¿verdad que en la isla del bambú habrá agua? es que yo, no sé parece de verdad o sea, se supone que lo más sencillo es las islas pandillas si nos vamos a cualquier otro lado a lo mejor es más complejo claro, era isla sandía que ha dicho al principio isla sandía isla eh chile no sé qué plátano y pera y cuando ponen las cuatro frutas es el bofinal y entiendo que cada isla estará en una dirección mira, para allá está la sandía a lo mejor para allá está la del chile para allá la del plátano para allá tal, ¿sabes? por eso estábamos yendo hacia donde no era o sea, en realidad nos hemos hecho como algo que era un pelín más complicado ¿alguien tiene qué? ¿alguien tiene qué? ¿hilo? ¿alguien tiene hilo? no, no tengo hilo antes había aquí hilo hilo hay en este cofre en el cofre grande hay 15 por eso por eso, si tuviéramos 3 por 6 y yo vamos a ver que ya me estáis tocando el zipote, tí 4 4 por 6 24 y ojalá se pudieran vender las vallas, ¿no? tío qué barbaridad de vallas, tí vaya, vaya creo que me he pasado un poquillo con esto el culo está perfecto es que me da esta desperdicia de la comida toda se va a pudrir ahí en el cofre hey, yo vale yo voy a dejar otra vez hilo, ¿os acordáis de cómo se hacía la trampa de pesca? se podía, ¿no? sí a ver, pone una ¿cómo era? una tapadera sí, ponías un bloque yo creo que yo me rayaría de la comida que viva la comida ¿tú te vas a rayar con la comida? oh ¿eh? quita hilo, quita, coño ultra amarga ultra susceptible, tío hasta la polla ya creo que ya va más cuidado vais a lo loco todo el rato sí, vosotros creéis que vamos a lo loco ¿no hay gente? y yo, ¿a lo loco vamos de qué? yo creo que no, ¿no? ¿pero qué hacemos si no? ¿qué seguimos plantando vallas y plantando trigo? hermano, tendremos que pegarnos con gente, ¿no? claro, claro yo tampoco nos vamos a lo loco a lo loco vamos, ¿pero por qué? no entiendo por qué vamos a lo loco ¿qué hacemos si no? os estáis picando ¿qué podemos hacer con la SoulSan, tío? ¿tienes SoulSan? ¿de dónde la has pillado? tengo una sí, tengo y yo que se quema la mesa de crasteo escúchame ¿qué pasa con eso tú? porque quema cosas que no se quema nada no se quema se apaga solo ¿de verdad? sale aquí una llama grande y esa llama no se va a atender, André ¿tú quieres que confíe? me he quedado un rato mirándolas me he quedado un rato mirándolas y se ha estén guisando yo estoy loco, mirando el fuego el puto o sea, podría haber ocurrido una desgracia y se quema todo lo del barril ahí está pero André ha decidido mirar a desafío a la naturaleza en plan, venga, quémamelo todo no va a pasar nada la típica mirada desafiante no va a pasar nada me juego el fuego mirándome también los dos, mirándolo al ojo estoy loco ¿y esto qué? las pulsas me apagaron ¿por qué coño hay vallas aquí debajo? porque caen del cielo ¿cómo la caen del cielo? puto fumado ah, cuando las farmeas arriba caen aquí a los lados eso o sea, del cielo, claro del techo centraos en los pollos que es una granja y buena comida ya, pero también tiene la razón André con que de comida bueno, en verdad sí, tío es que las vallas para curarte tres muslitos te tienes que meter cinco putas vallas la puta casa asquerosa tío que descuida y echardea y ahora le hace un árbol aquí el puto árbol ahí por la cara tío, pues queda todo bonito y yo yo no me rayaría ya más con el generador lo podemos quitar perfectamente ¿y cómo viajamos a las islas? necesitamos piedra, ¿no? a mí lo dicen por llevarnos el agua, ¿no? claro sí, por ejemplo no, pero lo digo porque yo Juan Alberto, mira allí en aquella isla aquella aquí aquí en aquella isla de allí sí hay una fumada de piedra toda la que queramos ya, ya, ya también es verdad, sí el próximo día decimos diez minutos de picar picamos los tres diez minutos y te juro que sacamos veintiocho estás cada uno sí, en realidad sí de decir venga, empezamos y es picar pillar slabs y yo porque no se me hace gracia la situación, tío que tengo pa'o próximo día cuando el guille diga cuando el guille diga cuando el guille pueda yo lo llevo al cielo joder, con la puta caña ven guapo a ver, hemos superado el día y no es fácil o sea que bien y yo podríamos haber wepeado bueno, a ver en realidad wepea es una locura tened en cuenta que son diez muy cerca de wepear no me jodas ¿a cuánto nos hemos quedado? a tres llevamos más del 50% de las vidas o sea que bien tres corazones nos hemos quedado, ¿no? es que es eso imagínate, tío y ahora hemos perdido más o menos dos o tres cada uno ¿no? hemos perdido cuatro, tío bueno, muchos más yo he perdido siete he recuperado uno y he vuelto a perder ocho una desastre y yo la granjita de vallas muy top, tío si las vallas cubraran más de medio un burlito estaría de puta madre bueno como llevé el agua ¡Uy, no! la puta casa, tío como llevéis el agua perdéis el agua y el cubo fijo es verdad, eso también es que necesitamos el puta agua infinita, tío a ver si encontramos otra de estas de agua y yo hierro con hierro nos hacemos cubos y no pasa nada por perder el cubo pero claro ¿dónde coño hay hierro? ahora mismo solo encontramos yo entiendo que después de la isla sandía que es cobre ¿no? en plan tier de cobre siguiente isla pues será el tier de hierro ¿no? siguiente isla diamante no creo ¿cómo era? no se podía hacer agua infinita con el madre un día superado ni un boss y han perdido el 60% de la vida ¿escuchas, André? ¿qué? un día superado no han matado ni un boss y han perdido el 60% de la vida a ver superado en el sentido de que y yo estamos vivos ¿sabes? por lo menos no estamos vivos ay Dios santo yo te juro que te lo prometo yo con este este tipo de juego me gusta en verdad farmear yo me iba para allá tío es que yo porque quiero que juguemos los tres siempre pero si no me iba para la puta isla esa de la selva y me ponía a pillar cobre como un hijo puta tío hay que pillar cobre porque hay que llevar armaduras y herramientas de cobre hemos dicho que no hay ¿no? no cobre ni una es que yo yo escribo cobre y ni me sale nada de cobre aquí ¿esto por qué, cojones? ah, mira no, solo hay armadura bloque de cobre en bruto y bloque de cobre sí, el cobre nada más que para armadura vale yo ¿tenéis manzana dorada? yo tenía toma quédate con él no, no guárdala en el cofre déjala ahí y ya está ya, eso se lo diré a ver si se puede solucionar lo de que los objetos no se stackean porque es un poco liada vale, venga pues listo yo lo dejaré el próximo día y yo primer día guapo ¿me ha gustado? está guapo ya me lo he pasado que locura es una mezcla entre diversión impresionante y yo de verdad que yo es que no me voy a ir a dormir es que me voy a poner a Beclips qué pecha de rey me he pegado cuando el Andrés se ha caído a plomo sin decir nada ha caído como si tuviera depresión en plan ha caído y mientras caía es que no sé ni qué ha dicho pero yo he entendido como joder y mientras cae tío se cae el vacío lo va a perder todo yo cuando me caía veía que tenía dos manzanas de oro y me ha dado tanta rebe que me lo estaba comiendo mientras caía ¿en serio? estoy orgulloso ¿eh? ha dicho hostias qué bueno tío a ver mira esto no te puedes ni asomar tío no no ¡es de mosca! ¡es de mosca! no te puedes ni asomar ¿ha visto ese clip? ¡es de mosca! se me ha hecho gracia cuando lo ha visto pero qué dice ¿es de mosca? o ¿es de mosca? es de moscas ¿en el disco lo ha puesto? y yo y hay otro clip que me habéis pasado donde el André casi se mata por la cara en el que has dicho tú y yo he hecho un salto ultra inútil que casi me mato ah ultra innecesario ha sido increíble ese a ver el casi ¿no? con esa piedra puedes hacer el asiento mírame que me he hecho hasta palante en el asiento y él es de mosca también ¿no? guau es que innecesario la verdad totalmente innecesario pero bastísimo a cuatro corazones hermano en vez de dar la vuelta por puto vago ¿qué pasa? ¡que me estoy quemando! yo moveos pa acá echados más pa acá no vayamos arreglar el generador hermano nos echamos pa allá y ya está hermano tú te mira sí sí me desconecto me desconecto me desconecto tú porque esto es una puta locura vale me desconecto tío el puto de André el salto cada vez ¿has visto el salto Guille? lo he visto tú por la cara y ahora quiero ver el momento en el que se cae tío el puto de André se ha caído este agro no tiene agro yo la estoy spoteando corre es de hostias espotear el día de hostias se ha caído hermano es la cara de pena extrema mientras se cae tío mira 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 la carilla que tiene la carilla de cordero degollado cara de no hay nada que hacer en plan voy a morir sí o sí parece el face triste pero ya está se ha caído pero ese cuál es cómo es se ha caído se ha caído el risal la cara la cara de pena del André y cómo nos oye partirnos el culo iba sonriendo poquillo a poco que bueno tío hostias típico bajón mental es que te saca tanto caerte al vacío uff mamma mía tío mamma mía qué bueno ha sido esto tú pues ya está Guille di cuando tú puedas otro día en plan un día que tenga así libre que diga tú y yo esta tarde noche le puedo dar y le damos el segundo digita y el segundo digita cien por cien nos cargamos al al boss y te diría yo que vamos a por el segundo incluso es que te ríe así en verdad está guapo esta la puta risa de no tiene fe intentando subir el ánimo por como sea conseguiremos pasándolo tío nunca nunca hemos fracasado en algo y yo en verdad todas las series que hemos hecho y tal al final las terminamos bien y eso puede ser esta la primera que fracasemos a ver Skyblock nunca lo hemos terminado realmente de hecho Skyblock termina hardcore a ver los que hemos jugado no terminan pero yo creo que si nos lo podemos pasar yo creo que si y yo creo de verdad que esto es al final una curva de dificultad un poco en pina el primer día pero en cuanto y yo la escopeta sandía esa vamos la pillamos y a lo mejor está tocheto y la tiramos y la tiramos y la tiramos con ella por ahí la pillo me la pongo en el inventario y me tiro al vacío y me la pedo eso seguro que no es renovable tío el segundo episodio después de la campanada y yo algo ya por último algún feedback que tengáis alguno de los dos en plan oye pues yo esto lo dejabais todo tal cual yo creo que no hay o sea es muy difícil pero no también es la gracia no creo que no queréis yo lo único lo que has dicho tú lo que pasa es que eso ya sé que es una fumada que ya no se puede cambiar pero en plan las distancias es lo que dice Guille ya tiene que ser complicado evidentemente es eso las pasarelas y todo el rollo pero a lo mejor es demasiado a mí la verdad que me habría flipado que hubiésemos llegado a la isla y hubiese estado y el boss y ya pegarnos con él pero claro es que yo creo que el problema de que no hayamos llegado tío no sea que está lejos joder que pasa no sé hablar el problema de que no hemos llegado no es que está lejos es que lo hemos enfocado mal ¿sabes? hemos perdido un montón de tiempo en el desierto ya eso también eso también perdón si ve uno y yo estaba intentando limpiar la mierda de la pantalla y resulta que en la tienda del André que no se quito de aquí del menú el chaval dándole con el dedo vale vale pues ya está yo si quieres le pregunto si se puede porque imagínate que ahora son 600 metros pero en la segunda isla son 1000 no creo vaya fumada tampoco tiene sentido y tampoco es divertido tirarte entre isla e isla 20 minutos poniendo un puente ¿no? o sea yo que sé no a ver si ha sido medio de la ocasión pero tampoco es tanto yo de verdad que confío en que el siguiente día va a ser mucho menos sufrido y mucho más fluida la cosa tío en cuanto consigamos la puta escopeta esa nos carguemos al boss y nos dé a lo mejor una armadura o yo que coño sé ya está ya todo va a cuesta arriba pero el primer día es madre mía sudar sangre tú que puta locura tío que bueno ahora la pecharre y que me voy a pegar viendo esto resubido viendo clips mamma mía tío y el puto agobio y el guille meándose por la cara en mitad de una situación ultra chunga tío es que el pavo es perfecto en los momentos de tensión es la herramienta perfecta para el cerebro que bueno tío mamma mía bueno chavalitos pues ya está señores ya está guille tú di cuando tú quieras y punto venga échale tío me comprometo a avisar prontito que tengo muchas ganas me lo paso muy bien y quiero repetir no hombre repetir obviamente lo antimagina lo hace un día y yo tomo por culo pues ya está señores buenas noches que descanséis que descanséis y que soñéis con los angelitos tío y yo este fin de nos vemos ¿no? este fin de nos vemos oh yes guille o sea andré ¿tú estás? yes venga pues lo hablamos ¿vale? y ya concretamos todo perfecto grandes señores grandes buenas noches buenas noches bye videito un besito video sex yeah right now abre el móvil venga video sex antes de dormir nos vemos guille nos vemos tío buenas noches nos vemos bye 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 uff dios mío de mi vida que barbaridad he acabado emocionalmente destrozado tío emocional y mentalmente destrozado hostia puta que locura es que llevo 5 6 horas tenso las 6 horas tenso y sufriendo y riéndome y mientras me río estoy amargado porque está siendo todo chungo y yo que locura que barbaridad nada gracias a todos por estar como siempre mañana no nos vemos nos vemos directamente el martes no porque mañana es lunes el martes empieza algo que será mucho más tranquilo y mucho menos sufrío que es Red Dead Redemption 2 vale mañana voy a estar pues todo el puto día editando la verdad que me apetece tío ya que estoy metido en la zona no quiero salir de la zona ¿sabes? un poquito más señores gracias por estar que paséis una buena noche gracias por la suscripción a todo el mundo y eso nos vemos con Red Dead Redemption 2 que descanséis aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gracias.